Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube y hoy traigo algo increíble. Ya por el titular de que viste, estarás pensando, wow, ¿esto realmente va a ser gratuito? Sí. ¿Qué hemos hecho en nuestro equipo del Grupo Convierte Más y yo? Hemos pensado, ¿cuáles son las formaciones que nosotros hemos hecho privadas, escondidas, o que hicimos gratuitas pero ya no existen en Internet? ¿Cómo nosotros la podemos poner al servicio de ustedes? Una de las grandes cosas que nosotros hacemos dentro del Grupo Convierte Más es poder democratizar la educación de calidad para que esté el acceso gratuito o de forma muy asequible de muchas personas. Y por eso hemos querido crear este gran curso de marketing digital 100% gratis para ustedes. Pero les aviso cómo va a funcionar un poquito la estructura. Lo que hemos hecho, como te digo, son clases, algunas privadas, algunas que vendimos el año pasado también, algunas que vendimos hace unas semanas, unos meses, y otras que impartimos de forma gratuita. Te estamos trayendo lo que todavía nosotros vamos a seguir haciendo en este año 2023. Lo que nuestro equipo va a seguir apostando, lo que enseñamos a nuestros clientes en consultorías. Así que antes de cada clase te voy a hacer una pequeña introducción para que sepas de qué va a ir. Y al final de cada clase te voy a decir cómo puedes profundizar con una de nuestras formaciones, cursos o certificaciones. Así que sin más preámbulos, prepárate para un gran curso en marketing digital 100% gratis. No se trata de que te lo acabes de una vez. Puedes irlo pausando, guárdalo en tus favoritos, y vuelve y vuelve. Porque déjame decirte algo, lo que no podemos hacer en la vida es suponer que vamos a conseguir más ventas, mejor mercadeo, más clientes, haciendo lo mismo de siempre. Así que actualízate, entérate qué es lo que está funcionando, aprende estrategias y tácticas realmente efectivas y utilízalas con tu emprendimiento, con tu negocio o para el trabajo. Todos queremos más y más seguidores, ¿verdad? Yo también. Y de hecho, ahora mismo tú puedes buscar en Google cómo aumentar seguidor y van a aparecer algunas tácticas que te van a funcionar. Pero la pregunta no es cómo conseguir seguidores, es cómo convertir a sus seguidores en clientes. Eso es lo que realmente es importante. Instagram, te voy a decir algo, es mi plataforma preferida para crecer en comunidad, posicionarme, cerrar ventas. No tienes idea de la cantidad de clientes que yo cierro de decenas, cientos, miles y decenas de miles de dólares. Y aún hoy no hay ninguna plataforma, seamos honestos, tan completa como Instagram para vender en redes sociales. Y eso, a pesar de los algoritmos, a pesar de la saturación, es la mejor red social. ¿Por qué? Porque tienes visibilidad, tienes conversiones, tienes todo lo que necesitas para vender más. Así que acompáñame a esta clase porque vas a descubrir el método para conseguir más seguidores, más engagement y más ventas en Instagram. Así que bienvenidos a este espacio. Veo que hay desde Puerto Rico, desde Perú, veo de todos los países y una vez más estoy súper agradecida que me hayáis elegido, que hayáis invertido este tiempo y que me dejéis ser su maestra. Así que dicho esto, a mí me gusta ser puntual. Vamos a comenzar. Yo soy Vilma, PhD en Publicidad y Relaciones Públicas y CEO del Grupo Convierte Más. En el Grupo Convierte Más, para los que no nos conocen, tenemos varias divisiones. Tenemos academias online, educación en línea. Es algo que amamos. Nosotros tenemos que invertir mucho dinero para que nos demos a conocer, para nuestros servicios y productos. Y todo lo que sabemos de marketing y publicidad lo enseñamos en nuestras academias. También somos desarrolladores de software y también tenemos agencia y firma de consultoría. Entonces es un poco lo que somos en el Grupo Convierte Más. Hoy vamos a hablar de historias. Vengo fuerte a hablar lo que nadie se atreve a decir, de lo ilógico, inestable, que es el tema de los algoritmos en general en Instagram. Y hoy vengo a traerle qué está pasando y cómo se puede combatir. Ah, bueno, un poco de cómo se puede entenderlo mejor para adaptarnos a la nueva realidad. Porque el tema de las impresiones, la alianza y los likes ya no va a ser nunca más igual. Y cuanto antes nos acostumbremos mejor, vamos a hablar de fidelización, vamos a hablar de social selling. Vengo y traigo de verdad que ojalá me dé tiempo hacer todo el contenido que hay aquí. Y a los que no nos conocen, nuestro lema es que nuestro contenido gratuito es mucho mejor que el de pago de otros jugadores, vamos a decir, en el mercado. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de ads porque sí que es verdad que para conseguir grandes resultados en Instagram no es necesario invertir en ads ni en ninguna plataforma. Yo les voy a decir algo. Si usted ya le va bien sin invertir en ads, imagínate cómo te iría de bien si agregas publicidad también. Así es como yo lo veo, no lo veo algo imprescindible. Porque nosotros, para hablarte realmente de Instagram, primero tenemos un laboratorio del 2014. Nuestra primera formación y nuestros primeros cimientos fueron en el 2014. Desde entonces, nuestro programa de Instagram tiene un montón de versiones. Somos desarrolladores, hemos creado varios software. Tenemos hoy en día, yo diría que uno de los software gratuitos de Analytics en Instagram más grande, tenemos más de 60 mil cuentas auditadas. Y eso lo damos gratis para que ustedes se enfoquen mejor en otro tipo de conocimientos y inversión, ¿no? Y luego, además, solamente seguimos fuentes oficiales. O sea, eso es claro. Y demos gracia a que el head de Instagram, Adam Moserri, cada vez es más neutral y comparte mucho más con nosotros. Como ustedes verán, nosotros no hablamos por experiencia, hablamos siempre, hablamos solo por experiencia, nunca por tendencia. Y la verdad es que era bonito. Teníamos casi un millón. Estamos casi a punto de llegar en un millón de seguidores entre toda nuestra plataforma. Lo primero que quiero que hagan es que se descarguen el cuaderno de trabajo, por favor, para que también lo tengan. Además, me comentó el equipo que habíamos innovado agregando un diccionario. Es súper interesante lo que pasa en el chat. Si yo digo una palabra que tú no la entiendes, no pasa nada. Hay otros que no se atreven ni siquiera a manifestar que no lo entienden. Aquí ya vemos un grupo de personas de diferentes niveles. Yo misma soy una aprendiz eterna de todo este camino. Y la idea es que lo que no sabes hoy, sí lo puedes saber. Y de este webinar seguramente saldrás teniendo un montón de estrategias, tácticas y nuevos conceptos que debes de incluir en tu gestión diaria de marketing y publicidad. Señores, comencemos ya. 2021, un montón de cambios, un montón de cambios. O sea, creo que ha sido uno de los años donde hemos visto más nuevas funcionalidades en Instagram. Y el 2022 va a ser igual. O sea, esto no va a parar. Lo único constante realmente es el cambio. Pero yo noto que muchas veces como empresarios y con nuestras marcas personales, estamos como reacio al cambio. Ay, Dios, nos quitaron el swipe. Bueno, señores, Instagram va a venir con muchos cambios. O sea, y cuanto antes nos adaptemos a esos cambios, más resultados vamos a tener. O sea, a mí me encanta una frase de Ismael Cala que dice, bueno, unos lloran y otros venden pañuelos para eso que lloran, ¿no? Entonces, yo prefiero adaptarme, entender que esa es la nueva realidad y tirar para adelante con lo que hay, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas y lo importante es entender el cambio para trazar unas estrategias y actuar en tiempo real. Entonces, lo primero que yo quiero que me escriban para yo adaptar todo este taller a ustedes, que yo los voy leyendo, veo aquí desde Panamá, Colombia, Abuela Alicia, Claudio, Bruno, Eugenia. Me encanta verlos todos aquí. Ponerme, ¿cuáles son sus objetivos en Instagram? Mi objetivo número uno este año, porque nosotros tenemos muy bien dominada la parte de conversión es impresiones. O sea, yo quiero llegar al mayor número de personas y quiero terminar el año publicando cinco veces al día. O sea, sí, y le estoy dando bien duro a los reels como nunca antes le he dado y estoy llegando a un montón de personas. Entonces, mi objetivo es impresiones porque yo ya la de venta sé que es una consecuencia. A mayor cantidad de gente que lleve, como tengo un buen proceso de ventas en Instagram, no tengo que enfocarme en eso este año. ¿Ok? Ahora, mi objetivo es llegar a más personas, impresiones buenísimas, alcance y comentario, Paulina, excelente. Más conocida mi marca, excelente, muy buen objetivo. Llegar a más gente con mi pintura, Graciela. Qué bonito todo lo que artistas como tú están haciendo. O sea, es tan lindo, señora. Para mí tenemos que elevar tanto al artista porque es capaz de evocar tantas emociones bonitas en nosotros, ¿verdad? Al mayor número de personas, excelente. Proceso de venta, buenísimo. Al mayor número. Este año llegar a mil seguidores ideales. Johanna, ¿sabes qué? Te felicito. Porque mientras otros están hablando de llegar a millones y cientos de miles, tú estás hablando de que quieres una comunidad. Y para llegar a un millón, primero tenemos que llegar a mil. Entonces, como que olvidamos los primeros pasos y dejamos de celebrarlo. Entonces, comencemos con algunas novedades. Bueno, el tema de la web 3.0, el tema de NFT. Bueno, ustedes ya es como casi imposible no ser parte de esta conversación. Y desde Meta, que es el grupo que engloba WhatsApp, Facebook, Instagram y un montón de iniciativas nuevas, ya están considerando el tema de la venta y la compra de NFT a través de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque esto ha sido una sacudida tan grande en el 2021 que ya las redes sociales, si quieren subirse al barco, tienen que irse adaptando. Entonces, fíjense algo. Si Facebook e Instagram se adaptan a un fenómeno, ¿cómo nosotros no nos vamos a adaptar a las nuevas tendencias, a las nuevas funcionalidades? O sea, ¿tú sabes lo difícil que es para una multinacional meterse tan rápido en esto y lo hacen? O sea, para mí esto es una gran reflexión de que como nosotros tenemos que ser más ágiles, ¿vale? Otra cosa interesante es, señores, ya ahora llegaron el tema de las membresías y suscripciones. O sea, y yo he estado leyendo que esto va a traer mucho problema, o sea, que tiemble OnlyFans y muchísimas otras plataformas en mi Patreon también, donde ya muchos Instagramers e influyentes llevaban a personas fuera para que le pagaran mensual y accedieran a un contenido exclusivo, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana hay un fenómeno de varios influyentes que su podcast lo hacen inédito a través de Patreon, ¿no? De otra plataforma y tú tienes que pagar. No van a tener que hacerlo ya. Ya lo vamos a poder tener. Entonces, a mí esto me parece fascinante. Por supuesto que cuando se me despliegue, haremos alguna prueba, algún experimento, pero no se preocupen que nuestro compromiso es el mayor contenido gratis, recuérdenlo, ¿vale? Otra cosa importante que a mí me parece fascinante y es que muchas veces nosotros no creamos más contenido porque, señores, ¿a cuántos de ustedes nos les ha pasado que no tienes ideas? O sea, es como que tú tienes un papel lleno de ideas, como que ninguna te parece buena de contenido. O sea, hay momentos de fatiga, ¿vale? Hay momentos donde estamos saturados. Lo primero que quiero decirte es que yo y mi equipo lo experimentamos y generamos 100 piezas a la semana igualmente. Esos momentos son normales. Hay que abrazarlos, hay que aceptarlos, pero adivina qué. Nuestros seguidores no dicen de qué hablar. Entonces, una de las cosas más interesantes que hay ahora es que cuando subamos un reel, vamos a poder algunos comentarios responderlo con un video. Y adivina qué. Es una funcionalidad, copia de TikTok. Claro que sí, señores, es una copia. No vamos a decir que no, pero como es un formato nuevo, resulta ser que Instagram te está dando más impresiones de la normal porque quiere impulsar este formato. Así que ahí les dejo el primer truco. Me suben Reels ya la semana que viene y después me responden a uno de los comentarios, ¿vale? Otra cosa es que el editor de Instagram Reels era demasiado básico, demasiado rudimentario. Y la verdad es que el de TikTok es muy robusto, pero claro, lleva más tiempo. Entonces, han ido agregando cosas y ahora tenemos también efectos de sonido. Entonces, es interesante porque en la edición de video, ¿no? De repente tú pones como, como una alerta o algo y la gente vuelve a conectar. Recuérdate que la gente que consume un video está como que tú, hay un pico, vuelve y baja, hay un pico y los efectos de sonido generan ese impacto, ¿ok? Entonces, sumamente interesante. Otra cosa, señores, esto es maravilloso. Si a mí me faltaba una motivación para hacer más Reels, gracias, Adam, ya la tengo. Y es que ahora, señores, ojo a esto, nosotros vamos a programar un Reels y se nos va a destacar en nuestra biografía. Entonces, tú todos los días, alguien va a tu perfil, llega a tu perfil y va a ver ahí el video. O sea, para mí esos son el tipo de funcionalidades que, ojo a lo que dicen, Instagram es y siempre será por lo próximo, no sé, 2020 o 2023, la herramienta, la red social más efectiva para conversiones. O sea, fíjate cómo te están dando detalles, ¿no? O sea, que, señores, los live hay que hacerlos ya. Otra cosa súper curiosa, bueno, lo primero es que ya hay gente que no le deja subir video, que nada más le deja subir Reels, ¿vale? Están haciendo experimentos. Pero básicamente, el formato de remits, que yo, por ejemplo, lo voy a empezar a hacer con algunos videos de Adam de cuando dice novedades, para traducírselo a ustedes, para saber si tenemos que entrar en pánico, para saber si vamos, no va a ir mejor o no, ya es con cualquier video. Yo puedo hacer un remits de un video que suba Academia de Consultores, una de nuestras empresas, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que son novedades, que vienen muy bien. También ahora Instagram quiere que cuando se comparta contenido fuera de Instagram haya una previa para que la gente sin llegar a Instagram vea qué es lo que le espera cuando llegue. También hablamos del tómate un descanso, porque, bueno, ustedes, tú y yo, ¿vale? Probablemente sabemos cómo de adictivo puede ser en algún momento el consumo, ¿no? Entonces, tómate un break, es luego parar y volver otra vez, ¿no? Otra cosa que a mí me encantó, señores, es poder eliminar contenido de forma masiva. O sea, señores, miren, yo creo que todos los negocios debemos archivar y debemos eliminar publicaciones que no nos representen o ya no tengan sentido. Entonces, manualmente, o sea, de verdad, y comentarios y publicaciones, no. Ya puedes borrar varios comentarios y puedes borrar varias publicaciones. Ojo, todo lo que estoy diciendo y por favor ayúdenme del equipo a ponerlo en el chat, no todas las novedades están para todas las cuentas todavía, ¿ok? Cuando yo pienso en eliminar o archivar una publicación, yo pienso, ¿para qué yo voy a seguir promocionando un evento de diciembre si ya estamos en enero? Borra eso, archiva eso. Y luego, si es de venta y ya la venta pasó, archiva y borra eso. Ahora, si es una venta que se queda recurrente, déjala. Señores, tenemos que empezar a recoger más la casa y no a intentar archivar, a tener tantas cosas acumuladas. También tenemos el tema de la privacidad. Ojo, insisto, estoy totalmente en contra de todas las empresas influyentes, sin marcas personales que me ocultan los likes. Luego no me vengan a llorar que ustedes no venden, que tienen pocos clientes. La gente no puede confiar en alguien que oculte, ¿ok? O sea, tú te imaginas estar siempre con un secretismo de, ay, no, los likes, ¿qué pasa? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tienes que esconderlo? Déjame decirte algo. El engagement es volátil. Yo tengo una publicación con 500 y otra con 5,000, 7,000, 10,000. Ahora, no me lo escondas porque ya no somos estúpidos los usuarios ni los clientes. Entonces, no se confíe en marcas que oculten los likes. Si lo tienen, ya saben, quítenlo. También hay un tema de contenido de confidencialidad que vamos a poner. O sea, como ven, es una plataforma que también nos está cuidando. Los enlaces para todo. Para mí fue una revolución el año pasado. Finalmente, que no estaba exclusivo para los que tenían más de 10,000 seguidores porque yo tengo muchos clientes de nuestro curso de Instagram que tienen 3,000, 5,000 y venden súper bien, pero no podían tener el enlace. O sea, tú me entiendes. O sea, ¿cómo puede ser eso? Ahora, con el sticker, a mí me encanta y les traje un poquito de estrategia para el uso del sticker, ¿vale? El sticker de enlace es importante. Habitualmente, se utiliza mucho para WhatsApp, pero tú ponele WhatsApp. No, señores, tenemos que ser persuasivos. Por ejemplo, decirle, yo le puse aplica a trabajar con nosotros, ¿vale? Las newsletras que yo leo como CEO, clica aquí. O sea, yo también quiero un poco desvelar, pero no me hagan nada más botón, enlace web o dejarme de que Billmanunes.com nada más. No, démosle una vuelta al texto que se va a poner porque eso es parte de la llamada a la acción. Y ustedes pueden hacer experimentos todo el tiempo para que lo veamos, ¿vale? Dicen, las láminas están disponibles. No. ¿Vale? Tienen aquí todo el contenido para poderlo ver. Pueden hacer pantallazos total. Tú, ¿para qué vas a bajarte un PDF? Te lo voy a decir la verdad. Si nunca más vas a volver a esa carpeta. Lo mejor que les recomiendo, ponme a cámara, un momentico, es lo siguiente. Cada vez que ustedes vayan a un taller, a un webinar, a un evento presencial, a cualquier contenido que les estén educando, no es solamente hacer el pantallazo para volver, que háganlo a lo que es importante, claro que sí, pero necesito que apunten las ideas de su plan de acción. ¿Cuál es vuestro plan de acción? Ustedes no pueden acumular conocimiento, ¿vale? Y no hacer nada con ello, porque el conocimiento sin acción no tiene sentido. Entonces, mi intención es que ustedes hagan cambio. Ejemplo, todos los que tenían los likes ocultados, me abren ya los likes. Dos, cuando pongan un enlace, me lo ponen en contexto persuasivo. O sea, esas son las ideas. Y yo quiero que ustedes me etiqueten, arroba Vilma Nunes, pongámoslo ahí en la barra, me pueden etiquetar arroba Vilma Nunes, arroba Triunfa Gran, de la foto del plan de acción que le va a quedar a usted, de todas las tareas. Eso, para mí, sería el objetivo real de esta clase. Que ustedes salgan con un plan de acción. Por supuesto, si ustedes no necesitan, claro, nuestras formaciones están a vuestra disposición, pero de este contenido gratuito, ustedes tienen que sacar ya mucho contenido. ¿Vale? Entonces, ya saben, me pueden hacer esa etiqueta y volvemos al contenido. ¿Ok? Entonces, comunidad es el objetivo. Tú quieres tener muchas impresiones, tú tienes que tener una comunidad. Tú quieres vender, tú tienes que tener una comunidad. Ya no nos vale tener un perfil de Instagram como si fuera una página web, nada más. Entonces, para tener una gran comunidad, es decir, gente que celebre los hitos, que pregunte, que interactúa, nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Entonces, mira, el primer cambio es cómo yo cambio mi estrategia de yo, 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 yo quiero vender a me enfoco en mis clientes, ¿no? Hay una primera etapa donde nosotros nomás tenemos a nuestros familiares y amistades que reaccionan, pero cuando ya se va cambiando, ahí es donde yo te pido que no desistas, porque ahí es donde la mayoría de personas me desisten. Y es que ya alguna persona te interactúan, te mandan algunos mensajes privados y cuando tú ya sepas que llegaste a una comunidad, va a pasar lo siguiente. Uno, tú todos los días, aunque sea un mensaje, recibes dos mensajes. Dos, cuando tú pones historia, te reaccionan a las historias con corazoncito, fueguito, comentarios. Ogo a esto y te comparten. Tú sabes que tú tienes una comunidad cuando tus seguidores te ayudan a hacer eco de los mensajes que tú estás sacando a publicar. Entonces, para que se midan y auto-evalúen ahora si tienen una comunidad. Para mí, comunidad es sinónimo de seguidores que son embajadores. Y, ojo a esto, que siempre antes de la venta hay una conversación, pero no una conversación de cuánto cuesta. Miren, yo les voy a decir algo. Nosotros tenemos una gira de eventos presenciales, pero son íntimos y eventos más limitados como mentoría, de 3.000 y 3.500 dólares. Y yo noto ya quién va a venir y no, porque si a mí, para un evento de eso, de una vez, lo primero que me preguntan es el precio y yo sé que esa persona no viene. Yo sé que esa persona no viene. Ahora, esa persona empieza, ay, Vilma, me interesa, cuéntame un poco más y los detalles, el precio y la fecha y la hora, cambia totalmente. Ahora, yo les voy a decir la verdad. Yo no soy partidaria en con de los precios. Dice, para que no vea mi competidor, tu competidor se va a crear un perfil falso y lo va a averiguar. Señores, hoy la transparencia, yo he dejado de comprar en marca, ¿por qué no ponen los precios? ¿Y tú crees que yo me voy a poner encribe que me di? Ay, no, yo no puedo estar en eso. ¿Ok? Entonces, miren aquí, para que ya lo tengamos todo bien puesto, ¿cuáles son los pilares de nuestra comunidad, de una buena comunidad directamente en Instagram? Vamos a irlos viendo todo. ¿Aportamos valor? O sea, la primera pregunta que yo me hago antes de vender, digo, ¿qué le puedo dar gratis a quién le venda? Super fans, tengo gente súper fiel, o sea, esas 5 o 10 personas que siempre están. Soy una marca transparente que por eso conecto porque soy genuino. Tengo seguidores que son embajadores que me defienden siempre. Yo tengo constancia para tener una comunidad, señores, hay que tener constancia. Yo tengo buen engagement, que buen engagement no significa que todas mis publicaciones tienen muchos likes y comentarios. Buen engagement es que yo me mantengo generando interacciones, ¿vale? Y que también yo chateo y hablo con mucha persona por mensaje privado y que doy una respuesta rápida también y siempre a mis seguidores. Esto es una gran comunidad. Pueden hacer un pantallazo para cada vez que quieran saber cómo yo iba tachando. Vilma, ya me escriben. Bien, mi engagement va bien. No soy constante, pero me voy a poner para constante también. Entonces, esto es una previa, ¿vale? Vimos cuáles son las tendencias, la comunidad, que es lo más importante, es el foco que ustedes deberían ponerse. Ustedes pueden vender zapatos, vender un servicio de lo que sea difícil, ser artistas y deben de crear una comunidad. Toda empresa exitosa tiene una comunidad. Apple es una gran comunidad. Microsoft es una gran comunidad. O sea, todas las empresas, sin importar lo que vendan, si tienen una comunidad, mejor, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver algún experimento que probablemente se queden, ¿ok? Esto es como que yo le estoy avanzando al futuro, ¿vale? Pero hay veces que se quedan y hay veces que no. Vamos arriba. Lo primero es que por qué yo traigo este experimento es por lo siguiente. Fíjense, Matt Navarra y Alessandro Palucci son dos personas que siempre están compartiendo como novedades, ¿no? Y el head de Instagram, que es como viene siendo el CEO, le dijo, mira, sí, solo para ustedes. O sea, ellos publicaron en abril del año pasado que ya tenían el enlace de sticker y ese se quedó. Entonces, les traigo este experimento porque algunos sí se quedan. Entonces, igual además les traje lo que me gustaría que se queden. Uno, cuando vamos a elegir una música, podemos ver ya cuántos reels ya hay con esa música. Entonces, ya tú sabes si es una música que no me vas a escuchar tú o es una música que agrada a la comunidad en general de Instagram, con lo cual te puedo sumar realmente tracción y tráfico. Yo espero que este experimento se nos quede. Otro es que realmente tu video que tú subes se va a cortar con el tema del beat de la música que tú tienes. esperemos esperemos que también se quede porque para los que no somos editores de video viene muy bien. Otro que también es aquí que nosotros vamos a poder decir si el reel que nosotros subamos no queremos que lo encuentren. Tú sabes que los algoritmos que hay detrás de TikTok y Reels hacen que después que identifican de qué va se lo muestren a gente que no te sigue. Entonces, hay una posibilidad de que tú digas mira, este reel nada más quiero que lo vean mis seguidores. Jamás entendería por qué quisiera yo limitar el alcance, pero bueno, parece ser que hay gente que le interesa. Y este es uno de mis preferidos. O sea, esto es finalmente donde Instagram se va a convertir en una vitrina. O sea, tú te imaginas que las últimas publicaciones las podamos organizar siempre con lo que queramos. O sea, para mí sería fabuloso. Entonces, yo estoy cruzando los dedos de que esta ese experimento se quede, ¿vale? Ahora bien, eran poco los experimentos que están haciendo. Vamos a ver cuál de ellos se quedan y en unos meses hablaremos de ello. Mientras tanto, hablemos de otra tendencia que está en auge. Las búsquedas en Instagram. Hace dos o tres años la gente no iba a Instagram a buscar algo. Buscaban perfiles. Vilma Núñez, Pizzarelli, pizzas, ¿no? Pero no buscaban como contenido, inspiración, restaurantes o en general. Y ahora, dentro de Instagram hay como un Google, hay como un buscador que cada vez es más robusto, pero probablemente tú no estés apareciendo porque hay algunas cosas que no estamos haciendo. Entonces, vamos a ver cómo funciona en el tema de las búsquedas porque ya te digo, la gente está buscando hoy más que nunca. Básicamente, la primera parte es cómo tú estás posicionado. Seamos honestos. O sea, tú tienes un buen posicionamiento. ¿Tú te has cuestionado por qué tus seguidores te siguen? A mí hay una que me encanta. Yo la hice, además, yo recomiendo a todos los que tienen marca personal, empresas de servicios, agentes de viaje, gente de network marketing, consultores, coaches, todos estos deberían hacer esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es? ¿Para qué me contratarías? Yo estoy aquí, yo la hice, ¿vale? Hace dos días, creo que fue, y fue increíble. Siempre hay el que no se entera, ¿no? Siempre hay el que no se entera, ¿vale? Todo el mundo me puso mentora, consultora, para que me entrene como sí, o sea, porque yo estoy trabajando en mi posicionamiento. Pero hay alguien que me puso gestora de Instagram. Yo no hago eso, o sea, hay alguien, o sea, si esa persona me conociera y entendiera, supiera que yo tengo dos community managers que hacen ese gran y arduo trabajo, ¿no? Entonces, es interesante porque hay todavía gente que no se entera, o sea, que no te asustes, pongamos otra vez la lámina de lo que van a preguntar y yo les reto, súbanlo ya mismo. O sea, ustedes nada más tienen que hacer esas dos cosas, o dejan el fondo en negro de la historia, que es todavía más fácil, o ustedes cogen y lo que van a hacer es que se hacen una foto o lo preguntan, señores, ayúdenme, ¿para qué me contratarían? Y si no, si tenemos empresas en general y queremos tantear nuestro posicionamiento, yo una de las cosas que sí o sí trabajaría es en el de cómo te definen con una palabra. Este ejercicio es precioso. Por ejemplo, una de las palabras que siempre me ponen es para mí transparencia, para convierte más esa actualización, calidad, o sea, es muy importante entender cuál es la percepción y la reputación online, lo que piensan tus clientes de ti. Señores, si ustedes hacen esto y no les gusta el resultado, no se alarmen. Esto es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque vas a poder cambiar y por eso viene esto en las búsquedas, porque vas a tener que cambiar las palabras que utilizas, los hashtags que utilizas, el contenido que tú publicas, o sea, piensa en todo esto, este gran taller como una gran auditoría para ustedes mejorar. Les prometo que en una semana, inclusive día, van a empezar a ver resultados de los cambios, ¿no? Entonces, las búsquedas, los resultados se pueden clasificar de diferente forma. Una, hay gente que quiere buscar intereses, cuentas en específico. No es lo mismo ahora gracias a que tenemos que se pueden ver los reels, ¿vale? Es mucho más fácil el consumo, por eso digo que todas las empresas deberían estar con el tema de los reels. ¿Vale? Tu búsqueda indica exactamente lo que la gente está requiriendo, ¿vale? Y la gente filtra rápido de forma visual. Por eso, no podemos tener una cuenta de Instagram que solo tenga reels y videos porque la persona no le puede estar dando play a cada video para saber si era lo que necesitaba. Por eso es tan importante hoy más que nunca el mix de los formatos, ¿vale? Entonces, para que ustedes entiendan un poquito este formato, nosotros empezamos a buscar space y tengo las publicaciones top, ¿no? Que te hace un filtro de los hashtags, etcétera. Puedo buscarlo por cuenta, puedo buscarlo por etiqueta, ¿vale? Puedo buscarlo por audio, por lugares, o sea, fíjense cómo cada vez es más rico y esta pestaña cada vez se está utilizando más y podría ser que nos descubran personas. Pero no es solamente las publicaciones, también tenemos que ver las biografías, cómo incluimos nuestras marcas, nuestras palabras claves, a veces con hashtags y a veces sin hashtags. Los algoritmos tienen que saber de qué va tu empresa, de qué va tu perfil, cuál es el tipo de contenido, porque yo no sé si ustedes han fijado que ahora ustedes están haciendo scroll infinito y de repente dice, te mostramos esta cuenta porque pensamos que te pueden gustar. ¿De dónde tú crees que Instagram te saca eso? Gracias a lo que tienes en tu bio más tu feed, lo que estás publicando. Entonces, por eso es tan importante que utilicemos hashtags más palabras claves que describan realmente lo que estamos haciendo. Es muy importante. Por eso yo soy muy partidaria de los textos largos y ustedes van a ver que la tendencia es que las descripciones cada vez son más grandes, de más caracteres. O sea, esto es real. Porque cuando yo pongo aquí pensando qué hacer mañana, yo no le estoy diciendo a los algoritmos de qué va el contenido. No se lo estoy diciendo. Entonces, si ustedes quieren que le ayude, déjense ayudar y pongan cosas. ¿Vale? Entonces, aquí les voy a dar algunos consejos que podemos hacer. Cuando yo publico algo, yo me digo, ay, ¿de qué estoy hablando? ¿Vale? Espérate, ¿de qué temática estoy hablando? Estoy hablando de Instagram, de algoritmos, etcétera. Señores, miren, a veces uno dice algoritmo porque antes englobaba todo bajo un solo algoritmo, pero Instagram ya hace tiempo sacó que son múltiples algoritmos, ¿vale? Los que hacen de toda la parte de cómo se muestra tu contenido, ¿vale? Para que ya lo sepan. Una cosa también es qué palabras, qué palabras clave utilizaría tu cliente al buscar. Por ejemplo, yo tengo academias online y algunas personas podrían buscar academias online, pero la verdad es que hay otros que van a buscar infoproductos. Entonces, yo tengo que adaptar mi mensaje, mis descripciones de texto, pensando qué buscaría mi cliente, ¿ok? Y sobre todo, el nicho al que perteneces. Yo pertenezco a marketing, a ventas. Mi último Reels fue del tema de recursos humanos, que realmente es algo que estamos muy metidos, que lo trabajo con nuestra directora de recursos humanos, que es mi madre también. Y estoy dando consejo para la gente que aplique, para la gente que contrate. Entonces, yo tengo que poner RRHH, escrito recursos humanos. O sea, tú tienes que definir y describir de qué va, ¿ok? Aquí, nosotros tenemos nuestra herramienta de hashtag, pero es solamente para nuestros alumnos. Entonces, les traigo una gratuita, como les digo, estoy comprometida a que tengan toda la información. se llama Inflat y básicamente lo que les va a permitir es ustedes poder comenzar a hacer una investigación de qué hashtags pueden utilizar, ¿vale? Para que también lo tengan. Entonces, estos hashtags se ponen en las historias, se ponen en los Reels, perdón, esto tiene que estar también así grande, se ponen en los Reels y se ponen en el contenido del feed también. En general, donde quiera que usted tenga, hasta en la biografía, ustedes pueden poner hashtags, ¿ok? para que lo puedan tener. Hay una cosa importante y es ¿a quién le vendes? Este es un método que nosotros trabajamos en nuestra firma de consultoría con todos los clientes porque yo les pregunto a ustedes a quién le venden y siempre me dicen, ah, no, pues yo le vendo a mujeres con hijos. Entonces, mi ejercicio, yo les digo, señores, mujeres con hijos es muy amplio. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener mujeres con un solo hijo. Entonces, el mensaje de comunicación es diferente, ¿vale? Ser una familia de tres trae sus retos, ¿verdad? Pero las mujeres que tienen más de un hijo es otro nicho totalmente diferente. Y luego yo también, no me estás hablando si son madres solteras o no. Entonces, a mí lo que me gusta es a quién tú le vendes siempre sacar segmentos. Entonces, cuando yo voy a hacer mi publicación en Instagram, yo digo, espérate, que estoy vendiendo una agenda que es para mujeres, pero yo digo, espérate, le llega al DOA, al DOB, al DOC, o sea, yo quiero saber si le llega, ¿me lo van a pagar? No, no, estamos bien, estamos bien. El aire acondicionado, señores, en los estudios de grabación siempre tiene que estar muy frío porque esto emociona. Entonces, este es un ejercicio que ustedes tienen que hacer porque cada vez que ha llegado un cliente que tiene problemas, tú mira el perfil y dices, ay, Dios mío, pero me dice que le vende a madres, pero las publicaciones son como para todo el mundo. O sea, ahí no hay como distinción de nada. Entonces, señores, nosotros necesitamos hacer este ejercicio de definir nueve segmentos a los que nosotros le vendamos porque nosotros no tenemos un solo tipo de cliente. y les voy a dar un ejercicio. Hombres, al deporte hobby que le guste, si pueden ir al centro comercial este fin de semana, vayan a una tienda del hobby que le guste y por favor analicen todas las personas que están viendo accesorios, indumentaria, ropa de tu hobby para que tú te des cuenta que cada uno de ustedes es un segmento diferente. Número uno, mujeres se pueden ir por el lado del maquillaje o cosas de belleza personal. Van a darse cuenta que van a estar todas queriendo buscar un polvo para la cara o una crema de noche y son todas diferentes. Este es el mejor ejercicio para que ustedes se abran la mente y se den cuenta que no vendemos y que ya basta de englobar a todo el mundo en una misma cesta. ¿Ok? Es sumamente interesante. Entonces, hay unos errores y voy a ser dura con ustedes porque yo siento que si soy dura ustedes no lo van a olvidar. Miren, la vaina de la verificación en Instagram es como, no, no, todo el mundo quiere estar verificado y tú, mira, yo, señores, yo le decía a mi esposo, yo quiero verificar para ver si es que es verdad que eso va a cambiar algo. Yo te voy a decir la verdad. Te voy a ser muy honesta. Eso no me ha cambiado las impresiones. Eso no me ha cambiado el engagement. ¿Ok? Yo sigo teniendo los mismos resultados que antes por el esfuerzo que yo hago. pero te voy a decir la ventaja. Un montón de influencers y cuentas verificadas ahora me escriben. O sea, nosotros pasábamos de recibir quizá el día una cuenta verificada que me escriben y ahora cada día yo puedo tener entre 7 y 10 cuentas verificadas que me escriben. Yo te voy a ser honesta. Eso es verdad. También es verdad que yo cuando dejo comentarios en otra cuenta de gente que yo admiro y tal, me responden ¿por qué estoy verificada? Yo tengo que ser honesta. Yo soy súper transparente. Pero yo te voy a decir algo. Estas dos cosas no están atadas a mis conversiones económicas ni tampoco están atadas a mi misión de poder ayudar al mayor número de personas. Entonces yo te voy a decir algo. ¿Te cambia algo la verificación? Nada. Pero aquí está. Pongámosla en grande. Quítame de pantalla. Adam, el head de Instagram te dice que es lo que analizan. Mira, para que una cuenta se verifique es notoriedad. Te lo está diciendo claro. Nosotros buscamos quien que han trabajado y la prensa. Tiene que haber mucha prensa. Si ustedes quieren pasar por ese proceso ya saben que tienen que tener prensa. ¿Ok? Ahí ya lo estamos diciendo. Otra cosa es no querer ensuciar el feed. Ay, no, mi amor. Es que el feed tiene que ser perfecto con todos los colores rojos. Y no. Entonces les traigo tres ejemplos. Bueno, aquí vemos Netflix. Mame, clavo, imposible. Video profesionales con video naturales. La cuenta de creators de Instagram en verdad a mí me gusta ensuciar el feed pero a mí la de ellos me parece demasiado sucio. Tengo que reconocer pero es demasiado educativo. O sea, es muy bueno porque nos informa. Y luego la del presidente de la República Dominicana que miren que bien. O sea, es una cuenta de un presidente de un país y está mezclado y foto, la foto profesional. Tú te esperas. Cada vez que yo veo a esos funcionarios las típicas fotos que nada más están dándose. No, 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 no. Aquí hay contenido variado. ¿Por qué? Porque esto es una agencia y un presidente que entiende que si quiere conectarse con su país tiene que utilizar un formato variado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos gustos y preferencias de consumo diferentes. Por ejemplo, a mí me gustan algunos vídeos de Gary Vee. ¿Verdad? Otros no porque yo no soy el target. Van dirigido a gente más joven. Pero a mí no me salen nunca los vídeos de Gary Vee porque yo no consumo vídeo. Es decir, repito, yo sigo Gary Vee hace 7, 8 años en Instagram y a mí no me sale Gary Vee porque Vilma no consume vídeos. Ahora, todo lo que son infografía, gráfica, carrusel y a mí me salen todos. ¿Vale? Pero a mí no me salen vídeos. Porque yo no consumo vídeos y no me sale casi nada de Gary Vee porque la mayor cantidad de contenido de Gary Vee es de vídeo. Por eso, cuando yo publico un vídeo en Vilma, señores, ustedes ven que hay poco view, pero es que ustedes están viendo, miren, miren este caso, vídeo en una cuenta de medio millón de seguidores, ¿verdad? Y tú dices, wow, Vilma, solamente tuviste 12 mil o a veces nada más tengo 6 mil views. ¿Tú sabes qué? Tú no estás viendo mi métrica, pero es que esos 6 mil views es que nada más se les mostró a 20 mil personas de mi medio millón ¿por qué? Porque yo crecí mi comunidad sin vídeos. La mayor cantidad de personas que me siguen son como yo, que no somos habituales, consumidores habituales de vídeo. Entonces, tienes que ensuciar tu feed con diferente formato porque tú estás dejando de vender, estás dejando de conectar porque tú nada más te ciñes a un solo formato. entonces, apunten ahí en el plan de acción, múltiplo formato, mix de contenido, ensuciar el feed, ¿ok? Lo apuntan. Yo siempre respondo preguntas al final, pero siempre voy a verlo un poquito aquí. Yo estoy mortificada por el feed de su presentación de Daisy, a nivel visual yo lo entiendo, pero de verdad es una comunidad que tienes y no puede ser perfecto. Ninguna comunidad, ninguna relación es perfecta. cuanto antes lo vea. ¿Cuánto hashtag? Es que hay una limitación de hashtag, pero la pregunta es, si el 5 hashtag yo defino de qué va mi contenido y a qué nicho pertenezco y a quién me quiero dirigir, ¿para qué poner más? Es ya, es hasta como, ah, como que quiero más porque sí, no hagamos nada por eso, hagámoslo con propósito siempre, ¿vale? Miren aquí, que otro de los errores es no usar Reels. Yo usé muy pocos Reels, de verdad que he usado muy pocos y probamos inclusive reciclar contenido, pero qué va, lo mejor es que funciona es pararte frente a la cámara, hablar y también ser muy directo. Reels y TikTok es como para ir muy directo al grano, ir muy directo o es aspiracional. Yo lo voy a decir la verdad, yo me voy para Nueva York esta noche con mi esposo esta tarde, no tenemos nada, solamente tengo un plan, una cosa de racacielo que es chula y la descubrí por un reel y luego lo que tenemos son un montón, el de TikTok y yo de reel guardado para en el avión ver qué es lo que nos apetece hacer y fluir, ¿ok? Entonces hay reels que son aspiracionales de agencias de viaje, de empresas, etcétera, pero para nosotros empresas que tenemos que tener conversiones y ventas a través de Instagram, nosotros necesitamos irnos a algo muy directo, ¿ok? Nosotros el año pasado tuvimos un viral que no hemos podido superar, 7 millones de reproducciones y aquí les voy a traer algo, cuando se publicó le fue bien, pero de repente tenía, qué sé yo, decenas de miles de Vue, de repente llegó a los 7 millones y bueno, pues eso nos trajo pues como 50 mil seguidores nuevos a la cuenta, 50 mil, o sea, yo en mi vida he visto una cosa igual, por eso que yo les digo, tenemos que apostar por los nuevos formatos porque funciona, ¿ok? O sea, el efecto de alcance que tienen es inexplicable, pero muy, muy efectivo, o sea, eso es lo que le puedo decir. Otra cosa es no tener un buen enlace, solamente tengo un enlace pegado en mi biografía, ¿no? O sea, yo tengo mi cara aquí, mi descripción y solamente tengo un enlace, tenemos que hacer que sea bueno, o sea, diseñalo, hay dos formatos, puedes utilizar una de estas herramientas gratis que nosotros podemos tener o en mi caso mi equipo de programación me lo hace, pero tu enlace tiene que llevar a la gente, ojo, a los nuevos segmentos, a los nuevos tipos de clientes que sirven a diferentes sitios, ¿vale? Para que ellos lo puedan tener. Otra cosa es enfocarse en las métricas equivocadas y aquí soy transparente, les muestro al desnudo, ¿vale? Esto es con Iconosquare, es una herramienta que yo pago antes de que desarrolláramos la nuestra propia y aquí ustedes pueden ver métricas tal cual, yo te traje, por ejemplo, en mi caso, ¿cuáles son los formatos de más engagement? Fíjate, la gente me conoce, la gente sabe que yo soy de plantillas, de táctica, implementable, yo soy acción, o sea, cuando tú piensas en nosotros, tú piensas, yo voy a tomar acción y voy a conseguir resultados, ¿no? Entonces, aquí miren cómo le traigo, por ejemplo, fíjate que de vídeo es mi menor engagement, mi mayor engagement son la foto, pero no la foto de Vilma, la foto de contenido y una cosa muy importante, cuando ustedes quieran ver, no digo que solamente tengan que formarse con nosotros, ni mucho menos, yo no soy la única especialista, ni mi equipo y yo no somos los únicos especialistas en Instagram, pero a mí me da mucha rabia e impotencia, te lo digo porque tengo gente que quiero mucho, proveedores de servicios que me escriben y me dicen, Vilma, es que el gurú de turno me dijo que no publicara nunca, que dejara de publicar por siete días de historia, así yo decía, pero qué absurdo es esto, o sea, qué absurdo es esta cosa, ¿no? O sea, tú puedes seguir publicando, es como te vas a desaparecer siete días, pero yo lo único que le digo, pongámoslo en pantalla y quítame a mí, por favor, cuando ustedes vayan a buscar un especialista en un tema de TikTok o Instagram, búsquenle su gráfica de crecimiento, ¿me entiende? O sea, búsquenle su gráfica de crecimiento, que sea una persona que durante mucho tiempo ha sido, ha tenido un crecimiento estable, ¿me entiende? Que no te está hablando, como yo veo un montón de expertos que hicieron 20 reels y ya son expertos en Instagram y nada más te quieren hacer hacer reels, que es uno de los errores más graves, solo tener una cuenta de reels, o sea, es uno de los errores más grandes, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado de quienes ustedes se asesoran en estos temas, porque tú irías a un médico inexperto que no tiene ni idea, que no tiene experiencia en un tema que tú estás sufriendo, es exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a repasar el tema de los algoritmos antes de seguir entrando ya en estrategias más accionables, que vamos a ver qué contenidos son los que venden y temas de venta. Hay tres monedas de pago, pero en Instagram y en todas las plataformas en ventas. Número uno, tú me estás pagando ahora con tiempo, me estás dando tu atención, 4,300 personas me están dando su atención. También, o sea, tú eres de moneda, ¿verdad? La de menor valor, por así decirlo, a más valor, ¿ok? Ya más valor que le pongamos. Para ustedes estar aquí tuvieron que inscribirse y dieron sus datos personales, que la gente quiere que eso no es plata y para mí eso es como dinero. Es más, yo le voy a decir la verdad, yo he llegado a pagar en algunos webinars como estos gratis, 10 dólares, 12 dólares, 5 dólares, 4 dólares, para que una gente se inscriba. Dime si eso no es valor. Y luego ya hay algunos que desean su crecimiento con nosotros, que confían y me pagan con la moneda de dinero. Pero ¿sabes qué? Esto es el enfoque más grande. Hay gente que no tiene tiempo para hacer cosas personales y te lo está dando a ti como marca. El problema es que tú no tienes un buen funnel de conversión y todo eso, pero tú tienes que valorar. A mí la gente me, mira, de verdad, ponme a cámara un momentito porque le voy a dar una reflexión de verdad muy fuerte. Ustedes se quejan de que tienen 5 likes, de que tienen 100 reproducciones en un vídeo. Y tú sabes cuántos negocios se morirían por tener 100 personas que se paren frente a su vitrina, aunque sea ver lo que hay y que de esas 100 algunas entran. Tú sabes cuántos negocios se morirían porque una persona que son los likes le diga, ay, qué bueno, qué bonito, no conocía tu marca. Tú sabes cuántos negocios presenciales hace años y todavía hoy se morirían. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con lo poco porque quien agradece lo poco, cuando tenga mucho, va a saber gestionarlo. Entonces, de nada sirve que tú quieras ahora tener muchos likes, muchas reproducciones de vídeos y tú no agradeces la gente fiel que está ahí. Yo agradezco cada uno de los likes, comentarios, views que tengo. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad, me están pagando con lo más valioso. Pararon el resclor, me dieron un like, me dejaron un comentario, lo vieron el contenido y eso tiene demasiado valor. Cuando ustedes aprendan a ser mucho más agradecidos de ese tipo de métrica que nadie quiere medir, yo les aseguro que su gestión de redes sociales va a cambiar para siempre. Tenemos que hacer y yo les voy a decir algo, todas las cuentas comenzaron con pocos. No nos comparemos ahora con que Adele no tenía Instagram y un día se metió y tuvo dos millones de golpes. Nosotros no somos Adele. El 90% de las empresas no somos famosos, artistas famosos del momento ni de años. Entiéndanlo, dejen de compararse con celebridades. Eso no es real. Todo negocio comenzó pequeñito y fue creciendo. Entonces vamos a ir creciendo. La palabra es crecimiento. Volvamos. Por favor, de verdad, no dejen que el estrés en los engagement, el engagement en los estrés. La reproducción y lo me gusta no van a condicionar tu cuenta, te lo prometo. Mira este caso de Tom, el fundador de Quest Nutrition, las barritas estas. O sea, él sacó un proyecto, ¿vale? El año pasado y el vídeo del lanzamiento nada más tenía 11.000 reproducciones, o sea, 11.000 y él tiene 1.8 millón seguidores, ¿ok? 11.000 reproducciones y como quiera, en la primera hora vendió 7 millones, dos o tres días después vendió 16 millones. O sea, señores, tu cantidad de reproducciones, tu cantidad de likes no va a determinar nunca tu cuenta. Lo que determinará tu cuenta es tu embudo de conversión. Y toda esa parte, ¿vale? Y ojo a esto, tú y el engagement van a tener la relación más tóxica del mundo si solo te obsesionas con métrica vanidosa. Views, likes, no. Yo les traje este ejemplo, pueden hacerle un pantallazo para que cada vez que le vaya mal con un post se lo recuerden. Miren esto, esta publicación tuvo nada más 595 likes y yo tengo medio millón, ¿ok? Sin embargo, fíjate, yo tengo este reel con 5000 likes y 97000 views. Aquí yo tengo este post con 8700 likes y 661 comentarios. Entonces, señores, no todas mis publicaciones les va a ir bien y está bien. Repitan conmigo, no todos mis posts me van a ir bien y está bien. No todas mis publicaciones de Instagram serán un éxito y está bien. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que tener. No todos tus posts serán un éxito. Si ustedes se tatúan eso en su estrategia de Instagram, no van a tener nunca ningún problema. Ahora, ¿cuál es el remedio? Déjalo ahí destacado a sí mismo. ¿Cuál es el remedio a este mal engagement? ¿Vale? La constancia. Aunque te fue mal con uno, vuelve y aparece con otro. El mix de contenido. Siempre demos valor. Uso frecuente de Reel porque te voy a decir la verdad, ayuda. Por eso lo traje como un botequín. Y si notas que los seguidores que tú tienes ahora, eso ya es, mira, eso no tiene remedio. Eso tú lo estás intentando revivir, no reviven. Es un cementerio de zombies seguidores. Bueno, entonces igual hay que apoyarse de ads muy bien segmentados para llegar a tu audiencia. ¿Vale? Entonces igual ahí sí. Fíjense el mix hoy en día, como les digo, es más importante que nunca. audio post, reels, live, ok, que aquí tenemos live y después la repetición, los video post y los carruseles. Los carruseles tienen una ventaja clave y les voy a dar aquí el secreto. La lámina 1 y la lámina 2 son las más importantes. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el algoritmo para los carruseles? Tú estás haciendo scroll en tu feed y te sale la lámina número 1 y no hiciste nada y tú sigues horas después haciendo scroll y te va a salir el número 2 del mismo carrusel. Entonces siempre es importante que tú mejores dos láminas sean la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque cuando una persona todavía no ha interactuado con la 2 a lo mejor sí interactúa. ¿Me entiendes? Entonces eso es un pequeño secreto que mucha gente no lo quiere decir pero funciona muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo algunas estrategias de contenido. primero es si yo tuviera ahora que comenzar una cuenta nueva que por cierto señores la última de Instagram es que me está poniendo todos los días que crea una cuenta nueva y me pone crea una cuenta nueva para seguir mejor tus intereses. Crea una cuenta nueva para estar en contacto con tus top seguidores y yo como ¿no se supone que hay suscripciones ahora para eso? O sea todos los días yo le digo a José no sé igual hago otra cuenta pero no lo sé. O sea todos los días me está presionando para que abra una cuenta nueva. Si yo tuviera que volver a comenzar esto sería lo que yo haría para ese 2022 de contenido. Las infografías tienen una audiencia demasiado grande señores. Yo no le puedo explicar. O sea el fenómeno de las infografías es una locura. Número dos las comparaciones. Wow ustedes han visto muchas veces que se hace la comparación de bajar de peso y lo verán siempre ¿no? Estaba con un peso bajó de peso y eso es lo que hace que todo el mundo contrate a nutricionistas entrenadores y tal. La mayoría de gente dice eso no es posible eso es mentira otros dicen wow es real pero nosotros podemos hacerla sin tener que ser nutricionistas y entrenadores personales. Y fíjense aquí cómo es sin tu producto con mi producto o nosotros aquí esto fue brutal ¿pa' cuando le hicimos esto? ¿pa' Black Friday? ¿pa' Black Friday? Esto fue brutal porque eras como mira otras academias nosotros y cogimos una hamburguesa cogimos algo simplemente así sencillo que todo el mundo pudiera recordar entonces apúntense ahí en el plan de acción hacer una comparación ¿vale? Otra cosa es los regalos y los descargables y cuando hablamos de regalo hablamos de un cupón de descuento que puedas dar hablamos de quizás dinero off que puedas dar hablamos de concursos que lo voy a decir la verdad cada vez va más en declive no digo que no deban de hacerse pero ya no funcionan igual que antes ¿vale? Entonces las personas le encantan lo regalado y yo este fenómeno lo veo a mi esposo juega en algunos torneos de golf y en algunos torneos de golf de verdad que hay gente muy o sea con mucha riqueza le encantan las vainas regaladas y yo decía es que da igual la plata que tú tengas a todo el mundo le gusta que le regalen yo me recuerdo cuando yo tenía poquito y era estudiante y yo era como ah tú me vas a regalar la comida si te compro una bebida coca-cola pues yo voy para allá ¿no? Entonces lo regalado a todo el mundo le gusta entonces ¿qué tenemos que hacer? piensa a quien yo le voy a vender ¿qué le puedo dar gratis? puede ser un consejo puede ser entretenimiento puede ser regalos que nosotros podamos dar no importa lo que tú vendas siempre hay algo gratis que dar y si te viene duda en las tiendas de Apple dan cursos diarios gratis todos los días los fines de semana sobre todo y no tienen por qué hacerlo porque son una marca que no lo necesita mentira todas las marcas necesitan dar algo gratis a sus clientes es una forma de fidelización y de atracción de clientes señora lo vi en un minuto menos un minuto bueno yo creo que TikTok aparte en las otras plataformas trabajó mucho y el máximo en un minuto es brutal nosotros utilizamos estas dos herramientas para editar los vídeos como ustedes ven con las ondas ¿vale? que siempre nos preguntan con los subtítulos con la barrita todo eso lo pueden hacer con estas dos herramientas ¿vale? ahora vamos a ver los carruseles recuérdense por favor no puedo tener un perfil solo con carruseles y reels eso es sumamente importante el padrino de los carruseles educativos ¿vale? fue Chris Du y realmente si puede funcionar con uno solo pero le pasó algo a Chris Du si se entran en su cuenta ya tuvo que parar porque nada más si a carruseles y carruseles y carruseles y ahora está ensuciando su feed o sea señores eso llega a funcionar por un tiempo ¿vale? pero llega un momento en que la gente también se satura por eso es tan importante el mix ¿vale? también para que los carruseles funcionen utiliza hashtags los hashtags al final es como una campaña de publicidad gratis ¿vale? que te ayuda a llegar a alguna persona si los elegimos bien o sea decir este es mi contenido con un buen hashtag si hacen un match perfecto si esto es un match perfecto entonces si es igual a llegar a mucha persona pero muchas veces yo tengo un hashtag que es la bomba vamos a imaginar Instagram para ventas ¿no? imagínate que eso fue un hashtag que es la bomba pero yo estoy publicando algo tú sabes un contenido flojito aunque el hashtag tenga una concurrencia buena no va a funcionar entonces para que los hashtags funcionen tiene que ser que ese contenido encaje con ese hashtag ¿ok? señores una cosa importante es que yo aparezco y aparezco por todos los lados yo soy activa no es que sea pesada alguna gente puede decir publica demasiado bueno publica demasiado para ti ¿vale? pero señores hay que ser constantes o sea y el formato es si subí un vídeo de algo después déjame subir un reel y después déjame subir una foto y después déjame subir un carrusel eso no pasa nada nosotros tenemos constancia miren alcance impresione hay que llegar a personas aquí le estoy trayendo al crudo toda mi métrica muestren sus productos aprovechen los carruseles para sacar todas esas fotos de diferentes ángulos y resaltar lo que vendemos mini tutoriales por ejemplo pueden servir para muchas empresas el arte de contar historias es brutal o sea las historias a nosotros no funcionan demasiado bien o sea así que si me quedo mírenlo aquí historias tutoriales y el detalle de los productos ¿vale? Reels hay que dejarse la pena señores ya o sea hay que dejarse la pena ya hay que crean yo sé que da pena y ojo a esto reel no es solo para bailar los reel no te hago hincapié por favor no te hacen perder credibilidad hay unas personas que por falta de conocimiento por falta de dominarlo y por querer hacer ruido y sonar de más dicen no yo gano dinero sin hacer reels bueno eso es como el que me dice que gana dinero sin hacer ads que si se puede claro que si no es que es obligatorio usar reel pero si usas reel puedes ayudar a más personas y yo no sé ustedes pero yo soy una misionera yo tengo una misión grande de ayudar mayor número de personas a través de gratis de pago como todas las buenas empresas que hay con buenos valores entonces yo invierto en ads porque yo quiero ayudar todavía más personas ¿entiendes? aunque yo sé que sin ads yo vendería también y ojo a esto es un formato efectivo yo les traigo aquí el ejemplo me parece brillante ojo yo ni o sea no es que soy ni de ese partido ni de ese presidente de mi país pero les traigo esto para que se den cuenta miren esto ¿vale? no tiene audio ¿ok? ahí los voy poniendo o sea el presidente de la República Dominicana se va a España a un tema de unas actividades de Fitur de un tema de turismo que tenemos y mira los reel que la agencia le creó ¿vale? o sea para resumir el día hablar en un lenguaje cercano ¿tú crees que eso le quita seriedad? pues yo no voy al presidente bailando ni haciendo el tonto ni mucho menos no está resumiendo lo que ha pasado para que los dominicanos puedan tener una concebible o sea espérate ¿qué fue lo que hizo? ¿cómo lo resumió? entonces esto no quita seriedad esto es un lenguaje de comunicación universal ya el contenido en vertical señores vertical es la primera fórmula más muchos pequeños trozos que hacen uno solo es lo que significa reel y tiktok es un conjunto de piezas que juntas son la bomba y son en vertical entonces dejen de pensar que esto quita miedo o sea que esto quita credibilidad no los reel son efectivos y no hay que bailar ¿vale? miren esto según una encuesta ya se saca que los reel son tienen 22% más de participación que otros vídeos normal ¿ok? las grandes marcas lo están utilizando para compromiso con su seguidora se están mostrando muchas formas de utilizar el producto aquí cuando se hacen estas demostraciones suelen ser 20 segundos que lo pueden utilizar al espacio de la pantalla ser más grande pues hace que la gente se enfoque más en ese contenido nos ayuda a sacar gente a una web a otro lado con un mensaje que pueda haber nos permite crear dinámicas algo diferente algo más fresco y novedoso nos permite aplicar el humor creativo señor ese vídeo yo lo subí en reels y lo subí en tiktok ads y todo y ese vídeo fue muy bueno yo puse mira tengo una caminadora aquí en mi oficina tenemos los carritos porque hacíamos vídeos y era mira pa 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 corriendo a las ofertas de black friday o sea la gente le encantó porque esto es sencillo señor esto fue subimos el carrito a la caminadora le dimos a grabar ya nada del otro mundo pero fue muy efectivo porque era algo diferente y la gente está esperando algo diferente ok ojo a esto el 70% de los adolescentes están pensando descubrir música o arte a través de redes sociales yo quiero que ustedes sepan que en Estados Unidos en Sirium hay una emisora de música de tiktok yo quiero que ustedes sepan que la música viral de tiktok y reels es la música que luego están los top charts de las listas grandes internacionales o sea esto es un fenómeno que no va a parar ok esto no va a parar entonces utilicemos los reels para mostrar más mira colaboraciones artísticas porque fíjense que para los jóvenes les gusta lo baile y si no pregúntenle a Camilo Camilo es experto en lanzar un nuevo tema crear un reto de baile y hacer que no se te salga la canción ni por nada del mundo o sea yo no entiendo qué fenómeno tiene este artista que mi hija de 4 años no para de cantar la misma canción que yo con 35 tampoco paro de cantar y que mi mamá con 50 y pico tampoco o sea es un fenómeno increíble pero para ello llegar a su edición más joven se empalancan en el tema de los bailes ojo tú y yo no tenemos por qué hacer lo mismo pero te quiero decir que esto es una forma de llegar a los jóvenes de hoy en día crear los retos fíjate como aquí Jimmy Fallon lo utiliza muchísimo también los retos en redes sociales son cada vez más efectivos ¿vale? entonces aquí te voy a dar un par de tips pueden hacer pantallazo uso de hashtags siempre uno o dos hashtags siempre nos va a ayudar a tener más posibilidades postéalo siempre que se guarde en el feed no lo tengas encondido ¿vale? siempre busca nuevos filtros no lo traje porque es un estudio muy avanzado pero hay una universidad aquí en Estados Unidos que su departamento de investigación de marketing sacó que en función de la ubicación los colores y el filtro tú conseguías más engagement o sea es una cosa muy increíble inspirate en otros creadores no para copiar para ver cuáles son las tendencias adáptala a tu negocio y ponle una música siempre de tendencia no es que va a funcionar si no pones una música de tendencia no te sirve si te sirve ¿vale? aquí les dejo para hacer pantallazo algunos ponlo en grande y quítame de cámara para que ellos los vean algunos tipos de reels ¿vale? que ustedes pueden hacer para que lo tengan recetas el top 5 antes y después pregunta frecuente y aquí hay uno que a mí me encanta que es que yo me paro frente a la cámara y desarrollo un tema señores miren yo no tendré vídeo de medio millón de 700 de un millón pero si yo voy teniendo cada uno de tus vídeos a mí me da 100 más 100 visualiza 100 mil más 100 mil más 100 mil yo voy a llegar al millón o sea yo igualmente voy a llegar al millón ¿tú me entiendes? entonces no se lo tomen tan a pecho no intenten buscar viral además quítame la diapositiva un momentico ¿qué es un viral? el viral que es para ti no lo es para mí para mí un viral es cualquier reel que tenga más de 150 mil reproducciones porque está por encima de mi media eso es viral para mí si tu media en reels es mil mil quinientos es tu viral dejemos de de poner el viral allá arriba que es como nada más de millones no todos nosotros podemos tener un contenido viral para nuestras propias métricas entiéndanlo porque esto va a hacer que nosotros nos motivemos y digamos concha lo estoy haciendo bien cada vez lo estoy haciendo mejor lo estoy haciendo mejor lo estoy haciendo mejor ¿vale? entonces vamos a seguir viendo este tema que es una de las estrategias más efectivas vamos a ponerla en pantalla también de cómo tú puedes diseñar una serie de reels ¿vale? si tú quieres como de repente Vilma mira yo necesito mira Vilma te voy a decir la verdad necesito seguidores más venta ¿qué yo puedo hacer? bueno que ahí no se ve necesito seguidores más venta saca una secuencia ¿ok? saca una secuencia tú puedes tener como por ejemplo 21 vídeos es decir 21 reels que son 21 días ojo a esto y mira tiene por favor hazlo elige una temática por ejemplo yo puedo elegir ¿tú te ocurre un tema? vamos a elegir ¿eh? fitness vale vale pero fitness es muy amplio vamos a vamos a ok vamos a hacer cardio nada más vamos a hablar solamente de cardio ¿vale? vamos a hablar tengo que sacar 21 ideas de ¿qué es el cardio? los tipos de cardio un reel por cada tipo de cardio los consejos cómo hacer que el cardio no te ayude a perder el músculo o sea ¿eh? el viento el viento el cómo ah, cómo quitarte el viento cuando tú estás corriendo o sea, señores tú sabes todas las ideas todos y cada uno de nosotros según una temática de nuestra industria pudiéramos sacar una secuencia entonces, ¿qué hace? se graban con diferentes atuendos o tú, por ejemplo en tu equipo pones a diferentes personas a grabarlo y ya te lo vas publicando pero escúchame esto funciona en TikTok en Reels ¿vale? tú tienes que subirlo durante 21 días uno al día tú verás o sea, tú vas a conseguir automáticamente más seguidores y más ventas o sea, que eso está claro ¿me entiendes? tú lo puedes hacer con todo turismo, viaje, decoración ¿me entiendes? o sea por ejemplo yo pondría una serie Verónica Bazán una serie cómo decorar tu casa con menos de mil dólares y o sea y me sacaría 21 vídeos mostrando todas las cosas cambia de lugar pon esto compra cosas usadas pinta lo que ya tú tienes o sea señores todos nosotros todos los negocios podemos hacer esto ahí para el plan de acción apúntenlo una serie de 21 vídeos ¿vale? para que también lo hagan señores este es el tipo de cosas que hace que tú pases de quejarte de tus resultados a tomar poder y decir no yo no me voy a quedar atrás y esto le funciona a cualquier gente señores mucho experimento con todo tipo de cuenta y esto funciona punto o sea funciona aquí pueden hacer pantallazos ¿vale? yo les voy a destacar mi herramienta preferida yo estoy haciendo un un pequeño reel de cómo yo me preparo para hacer estos eventos ¿no? y entonces yo voy como que grabando yo utilizo para grabar Snow que tú puedes ponerte un filtro sencillito lo que tú quieras entonces yo estoy grabando y documentando todo aquí estoy en medio del vivo ¡ah! tengo 4.300 personas fíjense yo estoy como que documentándolo todo y luego yo lo monto esta para mí es la mejor V-L-L-O y la segunda mejor es esta video lead pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran ¿vale? para sacar la música de tendencia nosotros utilizamos Talkboard y listas de Spotify ¿ok? también en YouTube si ustedes buscan Trends enero 2022 TikTok te van a salir también Filmora es muy fácil sí alguna persona en mi equipo lo usa entonces ya saben a ella le pudieron hacer y planifiquen sus reels digan ¿qué tipo voy a hacer? ¿de dónde te sale la inspiración? está bien la inspiración ¿qué música vas a utilizar y qué tú necesitas? normalmente nada más necesitamos un móvil déjense de eso no hace falta cámara profesional y cuando te quieran hacer uno que es nivel de dificultad alto a mí me pasa en mi comunidad de todos los días yo le pongo eso está difícil entonces yo le pongo alto yo lo apunto pero digo no, eso está difícil tengo que ver cómo lo hago ¿vale? los videos en Instagram recuérdense videos cortos por favor ponme esto en grande miren esto por favor mírenlo para que dejen de juzgar a otras cuentas por el bajo engagement para que nunca más lo hagan señores esto nada más en Instagram de mis 521 mil seguidores nada más se lo mostró a 32 mil ¿vieron? ahora dime si yo no estoy feliz mira 11 mil lo vieron yo estoy súper feliz o sea de toda esa gente que se lo mostró mira todo lo que lo vieron entonces claro para mí relativo tú tú criticas mi feed ¿verdad? mi bajo engagement y yo estoy feliz porque estoy llegando un tercio ¿me entienden? ¿me entienden por dónde van? cada uno tiene sus métricas los videos en Instagram stories de verdad o sea tienen que también subirlo no fotoestáticas hacer mucho video en directo Maru y Roselina el año pasado salieron cada vez más en la cuenta de convierte más y literalmente miren lo que yo vi como CEO esto fue el momento ella hicieron en live ¿verdad? y ahí se estaban vendiendo miren así fue después que ellas salieron del live las ventas explotaron ¿me entienden? o sea y ellas no tienen quizá la misma visibilidad que Vilma pero como quiera porque funciona porque a la gente le gusta que le escuchen que le hagan caso que le respondan ¿ok? los real por supuesto nosotros aquí es parte del video esto fue lo que le pusimos y aquí señores recuérdense que ahora tenemos funcionalidades nuevas de live planifiquen todo para mí la parte más grande es que yo espero después del live muchas veces yo les voy a decir que tú puedes poner esto pero yo les voy a decir que se enfoquen en conversaciones yo cuando termino un live siempre le digo a la gente mira escríbeme escríbeme por privado y hablamos porque mi frase es conversación antes de conversión entonces chicos ay Dios mío yo de verdad tengo que hablar ahora de un tema que yo hablé el otro día un poquito y lo traigo también otra vez al crudo y al desnudo de la verdad sobre el tema de las historias en Instagram yo me mandaron a recordar que ya tenemos una hora pero como ustedes están todito aquí conectados yo voy a seguir educando gratis ¿ok? honestidad y transparencia es uno de mis valores y yo siento que para que ustedes también no se sientan mal no crean que son sus cuentas no crean que es porque tienen menos tiempo que nosotros yo quiero decirle que lo que está pasando en las historias de Instagram es difícil y nadie está hablando porque no conviene a unos especialistas y a los influencers tampoco le conviene algunos ya están siendo honestos por favor actívenme las notificaciones que mi engagement se desplomó pero la mayoría no le conviene porque tienen miedo de perder a clientes a patrocinadores y a otros especialistas no le conviene porque venden un solo programa de solamente historias y yo le voy a decir la verdad esto es general y nosotros tenemos o sea tenemos una herramienta analítica y estamos rodeados de mucha gente que asesoramos que damos consultoría yo te voy a decir la verdad o sea esta es la realidad que está pasando miren eso o sea los que me siguen en mi Instagram vieron que yo subí 27.000 y la otra nada más llegó a 7.000 y pico o sea esto es real o sea un día y otro día y es así como está la situación o sea hay veces que yo tengo un cap de 7.000 6.000 10.000 y otro día estoy en 30 35 pero esta es la realidad que se está viviendo hoy en día y yo solo quiero traer el transparente para que ustedes no crean que nada más son ustedes esto lo estamos viviendo todos todos somos víctimas de esta situación ahora yo te voy a decir algo si tú tienes un gran lanzamiento verdad y te está yendo mal y tú tienes poca view párate por 24 horas eso es lo único que falla pero no dejes de publicar por 7 días ni un mes tú dejas de publicar 24 horas para que se reinicie y no haya ninguna historia y es como volver a comenzar y el mejor símil que les voy a dar es el de Super Mario te acuerdas cuando te morías que ya te morías te caías en un precipicio lo que sea vuelves a comenzar pero tú vuelves a comenzar de cero con todas las posibilidades otra vez pues exactamente eso pasa a las 24 horas se reinicia el sistema y te vuelven a dar una oportunidad y no importa que tú hayas tenido poco engagement antes no importa te vuelven a dar la oportunidad entonces miren yo hice una encuesta y señores mírenlo ahí sí la gente que tiene menos de 100 seguidores tiene un alcance alto pero lo que tenemos más tenemos un alcance bajo o sea y yo le voy a decir algo yo nada más estoy llegando miren yo nada más estoy llegando en los últimos días al 5% de mis seguidores yo quiero ser súper honesta ahora yo estoy súper agradecida de ese 5% o sea porque ese 5 es mejor que 0 y si yo no publico historia yo no estoy llegando a ese 5% y esta es una realidad que estamos viviendo mucha gente pero nadie quiere hablar del tema entonces yo se lo traigo a colación porque es mi compromiso ser sumamente honesto y transparente con ustedes entonces ¿qué podemos hacer vale para mejorar esto para combatirlo porque hay que aceptarlo que esta es la realidad y punto ¿vale? bueno siempre colóquenme stickers vamos a hacer stickers de preguntas y stickers de selección múltiple los stickers hay que usar saquen a las personas de su equipo en cámara ¿ok? muéstrame la caja del pedido muéstrame el de atrás necesito humanidad ¿ok? si yo publiqué AM espérate PM para publicar ¿vale? para que le dé tiempo pero mándale la expectativa señora esta noche voy a publicar esto la gente espera si tú le das indicaciones a la gente la gente te sigue ¿ok? y lo que le dije paren de publicar por 24 horas que eso también ayuda entonces aquí están las conversiones que ustedes pueden tener cuando hacemos historia entonces son demasiadas miren mi preferida se la voy a poner por orden por número o sea el número de eso envíame un DM es mi número 1 la que más me gusta ¿vale? la número 2 es vete a el enlace web porque yo tengo muchas web y landing pages ¿vale? ese es mi y el número 3 es al feed para que la gente que ya me sigue por historia también se acostumbre a mi feed y vaya interactuando el resto tú la puedes utilizar pero eso es mi número 3 yo siempre mando mensajes privados o mando un enlace web ahora ¿cuáles son las tuyas? pruébalas todas y analicemos cuáles son las que más te están dando resultados a tu marca ¿ok? nosotros siempre tenemos que mantenernos preguntándole a nuestros seguidores yo le digo ¿qué le diría? ya compraste nuestra nueva agenda dinos cuál fue tu impresión y uso eso de testimonio miren señores los stickers nuevos que llegaron de crear tuyo propio dejen de usarlo nada más como marca personal y para su tema personal utilicémoslo en el negocio señores yo les voy a contar un truco yo hice esto ¿verdad? las personas subieron cientos de personas subieron su pantalla de inicio y yo fui apuntando y yo le mandé a mi equipo de ads miren las aplicaciones que tiene la gente estos son mis seguidores fieles así es que podemos segmentar esto es lo que quieren después me fui a mi documento de nueve avatares y dije pero ven acá coincide que tienen eso mira las aplicaciones que usan o sea yo estaba haciendo también una investigación de mercado sin contarte que el algoritmo me ayudó muchísimo señora nosotros tenemos que entender que Instagram cuando yo digo que es la mejor red social del mundo es que tú tienes un departamento de investigación de mercado y tú no lo estás usando o sea nosotros podemos saber todo podemos preguntarle todo ¿vale? los textos largos hay que no funcionan que no funcionan cada vez que yo subo un texto largo yo me creé un hashtag que yo puse story para los que leen tú sabes para allá cuando la gente ve eso eso funciona increíblemente a mí me da por hacerlo mucho en los aviones cuando estoy tranquila y relax la gente los ama o sea los ama y esto funciona para las publicaciones en el feed y para todo miren aquí el resultado miren como la del 2021 todavía no estaba lista ¿vale? como a lo largo de los años la cantidad de palabras que utilizamos en nuestras publicaciones ha ido aumentando entonces no me diga que la gente no quiere leer la gente sí quiere leer ahora ¿cuál es la estrategia? como hay gente que no le gusta leer tu primer párrafo tiene que tener lo que es más importante ¿vale? y ya el resto es para aquellos que están muy comprometidos con tu marca o sea yo te lo voy a decir el primer párrafo fue lo más importante pero tú puedes seguir para los otros ¿ok? para que estén los stories con contenido de marca fíjense que tiene una tasa de visualización muy buena y estas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta aquí vemos también como la comunidad siempre o sea Camilo de verdad me parece que es un gran marketer además de ser un gran artista él y su equipo y lo hacen súper bien a mí a nivel de ideas de historias o sea tenemos todo el tema de anuncios de publicidad o sea esto es sumamente importante los anuncios de publicidad en historia funcionan muy bien yo se los recomiendo que lo prueben a nosotros también nos gusta utilizar el método de publicar de golpe cuatro historias que son exactamente un minuto ¿vale? que nosotros podemos tener y siempre fíjate que en el número tres o el número cuatro es cuando yo pongo la llamada a la acción tan tan llamada a la acción entonces yo puedo poner señores estas son las tres ofertas y después el cuatro es el enlace para que vayan o sea trabajar siempre de máximo cuatro historias y subirlas de golpe es una de las estrategias más efectivas que nosotros hemos visto para e-commerce para tiendas online y para profesionales de servicios ¿vale? para que lo tengan en cuenta ahora vamos a ver temas de venta recuérdense algo parte de la clave de ventas es contenidos entonces no me digan que no tienen tiempo para crear contenidos no, 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 no porque yo te voy a decir algo si tu negocio dependiera de crear contenido yo te apuesto que tú nada más te dedicas a eso la mayor parte del tiempo pero no, claro tú esperas que las ventas y las conversiones te lleguen no están en redes sociales no hace que te lleguen los clientes la frecuencia la constancia el publicar muchos contenidos aquí les pongo exactamente el plan de nosotros la idea ¿vale? después nosotros lo grabamos se edita se hace diseño gráfico revisión y después se escribe el caption si tú divides por bloques primero todas las ideas después voy a grabar después voy a editar después voy a diseño que puede tener Canva y después ya escribo las descripciones al tú dividirlo todo te juro que vas a ser más ágil y te sé porque te digo que lo vas a hacer porque en el 2020 en plena pandemia yo prácticamente despedí de mi cuenta porque quedaron en la empresa a los diseñadores a los comunes y les dije yo me encargo de mi cuenta eso es mío ahora y que yo hacía yo hacía todo yo hacía la descripción yo hacía el diseño gráfico yo editaba los vídeos todo con herramienta gratis para yo demostrarle a la gente que si yo una CEO vale le daba una hora al día a llegar a personas a vender todo el mundo tenía que hacerlo también y podía hacerlo ¿me entiendes? porque yo no soy diseñadora gráfica yo no soy editora de vídeo yo me apalanqué la herramienta que había y con eso tiré para adelante y ahí fue cuando mi cuenta de Vilma de seguidores normales boom empezó a crecer muchísimo y era yo que lo llevaba claro eso puede ser tan feíto ¿verdad? comparado con lo de ahora que me hace la agencia de diseño pero bueno igualmente yo estaba presente ¿ok? entonces ahí ya saben que la venta viene de toda esa parte de contenidos tú también tienes que entender que de una idea de un contenido de base pueden salir un montón de contenidos quítame si tú quieres de la pantalla para que puedan hacer pantallazos miren yo grabo un vídeo de 7 minutos y sale un vídeo sale un Instagram Live sale un tutorial o sea salen un montón de cosas que nosotros podemos tener y si me preguntan por la frecuencia recomendada para que nosotros publiquemos yo les voy a decir la verdad todo depende de la frecuencia que tú te puedas permitir yo aquí les traigo o sea un escenario que puedan trabajar más o menos pero yo te voy a decir la verdad yo prefiero que tú comiences tres veces a la semana pero no falle y una vez al día en Reels en historias a que tú no publiques nada y que tú publiques cuando tú tengas tiempo no es que tú no puedes no tener tiempo es que Instagram si es un canal de venta tú tienes que sacar el tiempo tú tienes que ponerlo en prioridad ¿me entiendes? entonces la frecuencia cojan lo que ustedes se puedan permitir ¿me entiendes? digan espérate yo lo lunes y lo mal te publico Reels no lo recomendaría tan seguido diría lunes ni jueves quizás ¿no? los vídeos tantas veces los carruseles tantas veces recuérdense que su mejor aliado es Canva tenemos un acuerdo con ellos tienen 60 días gratis es decir ustedes pudieran crearme un plan de contenido ¿por cuánto? 6 meses Rosy 6-9 meses de plan de contenido con esos 2 meses gratis ojo ustedes no se van a crear de baja porque es que con Canva tú haces todo tú haces estas presentaciones como esta tú haces en Canva ahí tienen vilmanunes.com barra Canva Pro 60 días gratis que le traemos ¿vale? para el tema de la estrategia de contenido de ventas recuérdense que tenemos que tener una parrilla y la parrilla significa que tenemos diferentes segmentos yo tenía el año pasado marketing snacks que lo cancelé de Vilma porque ahora va a ser la newsletter de nosotros de tendencia de marketing tengo cosas personales storytelling el diccionario del ABC carruseles o sea tengo muchos formatos todo el negocio debería tener segmentos tengo el segmento de ventas que también hay que vender señora hay que vender lo que no se exhibe no se vende es la verdad tenemos otro que es de entretenimiento otro que puede ser de educación pero le tenemos que buscar nombres creativos la gente le gusta el ABC con Vilma porque le doy y le explico términos complejos y esos son el tipo de ideas que siempre se quedan aquí le dejamos aparte de las ideas de contenido para que hagan pantallazo miren aquí la métrica o sea miren que locura o sea yo llegué casi a todos mis seguidores con este post 357 mil impresiones 5 mil comentarios claro se los regalamos o sea imagínate tú sabes lo que es esto ¿por qué? porque resumes la información resumes la información y a todo el mundo le gusta y sabes qué todo el que tenía parálisis por análisis que no publicaba gracias a esta publicación lo pudo hacer ¿no? entonces en el cuaderno de trabajo ustedes yo les recomiendo crear un banco de ideas de contenidos primero ¿cuáles son las tendencias del mercado? preguntarle a nuestros clientes buscar noticias juegos entrevistas citas la frase célebre señor yo la llevo diciendo año el complejo de Pablo es muy fuerte quiero hablarle algo de creación de contenido y para que no me vengan a decir Vilma dime cómo hacemos este estudio por favor vamos a sacar esta lámina esto es el CEO de Instagram el head de Instagram este es su gran estudio de producción con el que él se graba sus vídeos de anuncios y todos oficiales de Instagram o sea él pone su libro y pone su trípode entonces yo te digo si el máximo jefe de Instagram no necesita un equipo profesional para conseguir resultados porque tú y yo lo necesitamos no lo necesitamos es la realidad entonces dejemos de buscar el perfeccionismo ¿entiendes? y la máximo no hagamos ese balance ese es el máximo que hay entonces aquí tienen lo de Canva que ya se lo dimos ¿vale? para tener los dos meses gratis y tienen esta herramienta que se llama Tiny Wow ¿ok? que ustedes pueden aquí mezclar PDFs convertir de PDF a imágenes o sea si tienen alguna duda alguna necesidad para crear contenido entre Canva y esta herramienta yo creo que ustedes van a tenerlo sin problema resuelto ¿ok? ahora al nivel de ventas cuando la gente todavía duda si Instagram es un canal para cualquier negocio de venta bueno te voy a decir la verdad mira las estadísticas dice el 81% de la gente utiliza Instagram para buscar un servicio 130 millones de usuarios hacen clic en publicaciones de compra cada mes o sea de esos 130 millones tu marca y la mía pudiera ser una de ellas la idea es como nosotros convertimos constantemente al extraño al desconocido en un embajador de marca después de que es cliente entonces la mayoría de veces ustedes creen que hay un nuevo seguidor ya es clienta no a mi hijo si los influencers y la marca que tienen millones de seguidores creyeran que por la cantidad de seguidores es lo mismo la facturación todo el mundo estuviera deprimido ¿me entiendes? o estuviera ya decepcionado no un seguidor no es igual a un cliente empecemos a separar seguidor cliente son cosas diferentes entonces realmente así es como la gente cree que se vende que no es ese modelo y la gente mira te acaba de seguir te da like te comenta tú les regalas algo por mensaje privado algún día comparte otro día vuelve y comenta ya después tiene una duda sobre el producto y ahí te compra ¿qué significa? que hay varios impactos hay que esperar un tiempo para que ese seguidor se convierta en cliente si es que se va a convertir porque yo tengo una comunidad preciosa de seguidores que muchos de ellos no van a ser mi cliente y no por ello dejan de formar parte de mi comunidad y de forma indirecta muchas veces me ayudan y me traen a nuevos clientes entonces esto es parte del proceso de venta que tenemos que entender para nosotros poderlo hacer Instagram Shopping por supuesto que señores llegó para quedarse y si tú tienes tu tienda de producto físico debemos de utilizarla tú también puedes utilizar este tipo de herramientas como ese WIT que básicamente a cada publicación te ayuda en impulsar el tema de ventas podemos hacer Live Shopping señores miren los Live de venta cada vez están más en auge fíjense que incluso esto ya son pruebas que están haciendo no todos los negocios lo tenemos que ya podemos meter ahí en el o sea ya todos los productos citados y hacer un vídeo ya que la gente vaya al carrito y lo esté agregando este es uno de los post o sea yo no les puedo explicar o sea si ustedes a todos los coaches nutricionistas agentes de viaje ustedes publican esto hello viajeros gente parejas personas que quieran esto porque claro tienes que hablar a quiet persona estoy buscando a 10 a 15 a 5 personas eso se explota porque por primera vez en medio de un scroll infinito que ellos están haciendo hay alguien que le llama por su nombre y apellido Vilma que quieres estar más saludable entonces yo digo atención ¿vale? a todas aquellas CEO que quieren mejorar su productividad mejorando su salud digo yo esa soy yo y entonces le hago la promesa estamos atención a esta persona porque tenemos un programa de salud para CEOs si te interesa mándame la palabra salud de una vez tú me ve mandando la palabra salud porque por primera vez alguien se enfocó en no hacer un contenido para todo el mundo o sea en vez de hacer una publicación para masas no estás haciendo una publicación para un grupo específico entonces esto copienlo tal cual con el formato de tweet o sea señores yo no les puedo explicar cada vez que nosotros ponemos esto funciona y por supuesto el último tema de ventas que necesito sí o sí que entiendan que a nosotros nos ha cambiado las conversiones increíble es el tema de los bots fíjense ya en latinoamérica que un 43% los está utilizando y señores esto de los bots en instagram ha sido una revolución probablemente todos ustedes gracias por cada historia que han compartido durante este taller le habrá llegado una mención no soy yo no soy mi community manager tampoco es mi bot la realidad es que cuando yo hago eso automatizado la gente me escribe no es que me encanta tu contenido algún día quiero hacer tus cursos quiero contratarte y yo le respondo que bueno cuando tú estés lista me avisas y hablamos y la gente se vuelve loca ¿por qué? porque priorizamos porque me estoy enfocando en el cliente número 2 nosotros hacemos que hey escríbeme en un live una palabra y te mando un regalo te mando un enlace y lo hacemos en los live en los comentarios de las publicaciones por mensaje privado y esto para nosotros ha sido hasta descartar leads miren en este caso Marlene vio este anuncio porque esto lo hacemos en anuncio en orgánico le dijimos ok te quieres suscribir dame tu correo acepta la política dame tu correo bien ya está registrado o sea fíjense el poder que nosotros llegamos de que yo ahora mismo con 3 clics la gente ya se va a mi base de datos y tengo su correo o sea es muy fuerte lo que estamos pasando por eso yo le digo búsquenme una red social que haga lo mismo de Instagram que tenga la misma cantidad de conversiones y no la idea es que tú tengas un montón de automatizaciones con tu bot si tú por ejemplo tienes producto físico cada producto físico tiene que tener su automatización para que tú puedas vender siempre las 24 horas 7 y el gran truco de venta 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 sin importar si tú vendes 5 dólares o a 5 mil y 50 mil dólares es el copywriting como tú escribes de forma persuasiva para el tema de ventas y yo aquí les voy a traer algo disculpe que les voy a cambiar es que me emociono señores me emociono ¿tú sabes por qué? porque a mí me encanta compartirle cosas a ustedes tangibles o sea yo amo la educación amo la enseñanza y por eso nosotros tenemos tantas escuelas de formación en línea o sea yo creo que educarnos estar entrenados es lo mejor que podemos hacer o sea entonces esto de verdad por favor háganme caso el día que mi equipo y yo comenzamos a cambiar todos nuestros titulares con estas 4 fórmulas o sea de verdad yo he intentado agregar más pero es que no hay más es que estas son cuando yo le digo a la gente si tú mandas a la gente a WhatsApp pierdes clientes ¿quién lo dice? tú Vilma ¿quién eres tú Vilma? la mayoría de gente no me conoce yo todos los días me pongo a gente que no me conoce ahora yo le digo no mandes a nadie más a WhatsApp espérate ¿cómo así? ¿por qué no? me da curiosidad o cuando yo digo envía a todos tus seguidores a mensajes privados solo de Instagram la gente ¿pero cómo así? ¿por qué? o cuando yo genero le digo ¿tú quieres saber cómo yo conseguí 5 mil leads gratis con un solo post de Instagram? y la gente claro que quiero eso lo hice con los bots ¿vale? para que ya sepan y después yo digo el mega grupo que aplicamos para ahorrar 8 mil dólares en leads todo el mundo quiere saberlo si tú haces tus titulares de los vídeos de Reels de las historias de las portadas de tus vídeos de las portadas de lo carrusel con este tipo de fórmulas oigan ustedes van a tener la mitad del pastel resuelta se lo prometo para que lo puedan tener ¿vale? y también hay algo importante que tienen que además de los titulares fíjate que el titular es lo que él abre boca ¿no? le llama la atención ahora para que tú vendas en Instagram tú necesitas la llamada a la acción entonces fíjate compártelo en tus historias guárdalo coméntame con un emoji si te sientes identificado ustedes todos no todos muchos de ustedes se quejaron de que nadie les deja comentarios pero que ustedes no les dejan ninguna indicación nosotros hicimos un experimento le dijimos a la gente lo primero guarda este post no sé como 8 mil guardados en unas horas porque le dijimos a la gente lo que tenía que hacer y nos gusta que nos den órdenes etiqueta tu negocio llámanos mándame un correo guárdalo para después toca dos veces o sea señores si usted quiere tener una comunidad que primero le deje mensaje y comentario y después te venda dile lo que tú quieres que hagan la mayoría de veces nosotros no le estamos diciendo a la gente lo que tienen que hacer y esto es sumamente importante recuérdense que con el tema de email marketing fue lo que le enseñé de bots nosotros necesitamos comenzar a convertir los seguidores de Instagram en bases de datos en teléfonos de WhatsApp y correos electrónicos o sea nosotros necesitamos genuinamente que la gente desde un mensaje de Instagram se vaya a nuestros CRM esto es algo que tenemos que hacer mi idea lista de espera que la gente se apunte darles regalos que se apunten a talleres como estos también que nosotros podamos tener señores no dependan aunque Instagram es la mejor red social la más completa jamás podríamos depender nuestras ventas de ninguna red social cuando se cayó en Instagram Facebook Whatsapp el año pasado nosotros estábamos en pleno lanzamiento y ese día nosotros en vez de facturar cero nosotros pudimos facturar porque mandamos por email marketing entonces nunca dependan ni de YouTube solo ni de TikTok solo nunca nunca lo peor que pueden hacer no pongan eso el típico refrán no pongan todos los huevos en una misma cesta pues ya saben no lo pongan en una misma cesta vale entonces hay una cosa que con la que me de a llamadas a la acción que hablábamos pero déjame ver aquí esta es SpaceGround es nuestra herramienta que nosotros tenemos para guardar textos vale y para escribir textos que estén bien maquetados y que hay de verdad que la usan cientos de miles de personas todos todos los meses pero para mí lo más importante que yo lo mandé agregar para mi propio uso es que ustedes tienen notas ahí ¿para qué? para que estas llamadas a la acción que son realmente importantes ustedes la puedan tener o sea esto es sumamente importante señores etiqueta a tus amigos comparte este post guarda este post para consulta te leo un comentario enlace en la bio yo me paso todo el día dándole indicaciones a las personas y por eso es que nosotros tenemos grandes conversiones y es lo que todo negocio tendría que hacer así que gracias de corazón Vilma Núñez desde Miami para todo el mundo para ustedes ha sido un placer nos vemos la próxima acabas de ver todas las posibilidades que tienes con Instagram más visualizaciones más impresiones más ventas si no te ven no te compran y todo esto es posible sin la necesidad de grandes presupuestos o un equipo enorme ¿por qué? porque en realidad para vender más en Instagram necesitas dos elementos disciplina y constancia y por supuesto el paso a paso pero de eso nos encargamos nosotros con Triunfo Gran hemos creado un curso práctico donde tendrás absolutamente todas las estrategias y tácticas que nosotros utilizamos cada día para convertir Instagram nuestro mayor canal de ventas Triunfo Gran ha sido nuestro laboratorio del 2014 ¿y sabes por qué? porque nosotros probamos probamos experimentamos y luego enseñamos con lo que funciona si esta clase ya te dio algunas ideas para poder generar resultado imagínate lo que vas a conseguir en el curso de pago vas a poder tener más ventas más seguidores más clientes potenciales más engagement más posicionamiento y más alcance e impresiones olvídate de todo lo que te ha frenado hasta ahora que si el algoritmo que si el contenido que si la falta de tiempo que si los seguidores con Triunfo Gran eso queda en el pasado vas a tener las respuestas las plantillas y los ejemplos para implementar desde las primeras lecciones y dirás ay ya pero Instagram cambia muy rápido y por eso nosotros siempre vamos a actualizar Triunfo Gran porque tú vas a tener una inversión hoy que siempre vas a poder contar con ese acompañamiento vas a poder dejarle preguntas a los tutores y te vamos a responder desde experiencia si tú quieres utilizar la red social más grande del mundo para vender únete a Triunfo Gran hoy en día déjame decirte algo este es el centro comercial más grande y concurrido del mundo te imaginas tener una oficina tener un local en el centro comercial más grande del mundo eso es lo que puedes lograr teniendo Triunfo Gran nos vemos dentro del curso si me preguntan ¿cuál fue uno de los secretos para poder crecer más rápido y la comunidad de convierte más y ofrecer una atención al cliente de 10 estrellas sin duda te diría que fue la automatización mira poder gestionar esas conversaciones del negocio atender a cientos y miles de personas a la vez marcó un antes y un después en todas nuestras conversiones te voy a decir la verdad tú y yo estamos buscando atención inmediata una respuesta oportuna a cada una de nuestras necesidades y por eso llegaron los chatbots sí los bots automatizados que te permiten conversar con muchas personas al mismo tiempo en Instagram Facebook y Whatsapp olvida eso de que a las personas no les gusta hablar con robots todo lo contrario le encanta siempre y cuando sea un bot útil y que tenga ese componente humano así que déjame decirte algo gracias a la automatización de los DMs en Instagram nosotros por ejemplo logramos captar 2000 leads con una historia o con una publicación gratis con los chatbots eso es como tener un empleado estrella que nosotros podemos integrar en nuestro equipo y trabaja 24-7 y nos ayuda a conectar con la comunidad si te gustaría aprender cómo crear chatbots estratégicos para automatizar todas tus conversiones en Instagram Facebook y Whatsapp con el objetivo de qué de ahorrar tiempo para que hablemos realmente con las personas interesadas te invito a esta clase bienvenidos a un taller más una business class de nosotros de quien convierte más la escuela convierte más y todo mi equipo yo soy Vilma Núñez doctora en publicidad de relaciones públicas sigo del grupo convierte más y como cada mes tenemos una cita una cita para nosotros poderles educar de forma 100% gratuita mantenerlos actualizados y compartirle siempre por experiencia y no por tendencia sé que han escuchado que últimamente la automatización los chatbots en Whatsapp en Instagram en Facebook y por email marketing son una tendencia pero probablemente ustedes no saben cómo comenzar o qué ideas se pueden aplicar yo lo único que le voy a decir que la única razón por la cual nosotros podemos servir a un montón de personas y ayudar genuinamente con nuestras soluciones empresariales de servicios consultorías y formaciones académicas es gracias a la automatización el marketing de hoy en día tiene que ser de humanos a humanos pero necesitamos una ayuda siempre piensen en la automatización como una central de teléfono que nos ayuda a filtrar para que luego siempre intervenga un humano si ustedes parten de esta base nunca van a tener problema hola 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 presente vamos a ir saludando a todas las personas déjame ver el chat pero no me quité el chat que quiero ver que había gente de Perú República Dominicana desde Sevilla no nos llegas tarde acabamos de comenzar ese es el primer minuto ya me hice mi presentación lo que quiero ir repasando es todo lo que vamos a ver en esta clase para que todos ustedes lo puedan tener lo primero es que yo diría que Roselina todas o la mayoría en menos de 30 minutos o una hora todas las automatizaciones que te vamos a enseñar tu negocio la podría tener las automotaciones que vas a poder tener sobre todo en el tema de WhatsApp email marketing Instagram Facebook porque claro hoy en día no automatizas un solo canal de venta intentas automatizar la mayoría de ellos también vamos a ver cómo nosotros podemos generar leads es decir los teléfonos los correos electrónicos de las personas para nosotros mejorar nuestro flujo de venta así mismo vamos a ver al final agárrense porque espero que tengan los pantallazos fáciles porque le vamos a poner todas las herramientas con todos los nombres y luego según todas las plataformas ¿por qué? porque no queremos nada más decirte cuál es la automatización que tienes que implementar queremos que sepas las herramientas gratis y de pago que vas a tener también y sobre todo me gustaría cerrar con unas conclusiones de algunos errores que debes evitar si algo he aprendido en mi trabajo como empresaria en mi trabajo como profesora y como ejecutora también es que he aprendido más de los errores que otros han cometido para yo prevenirlos que muchas veces ya cuando estoy ya metida en el lío tener que solucionarlo entonces me parece oportuno que terminemos esta gran clase repasando algunos pequeños errores para que ustedes no lo tengan que pasar y así puedan siempre ir por el buen camino mi objetivo básicamente es el siguiente señores tú y yo como humanos que estamos detrás de negocios imagínate yo tengo varios negocios mi marca personal nuestra escuela nuestra agencia nuestras firmas de consultoría ¿qué yo quiero? utilizar la automatización para que me ayude a prefiltrar para que me ayude a darle información inmediata a las personas y yo tener más tiempo para las cosas importantes para las conversaciones genuinas con mis clientes ¿ok? entonces quizás muchos de ustedes uff han vivido esto yo siempre digo que lo que pasó en el 2020 no se sufrió tanto en el 2020 las consecuencias las estamos viviendo ahora ¿ok? ¿por qué? porque ha habido muchos cambios y yo te voy a decir cuál es la razón es que tú y yo hemos cambiado como consumidores es decir tú y yo no compramos de la misma forma que comprábamos antes del 2020 ¿esto qué significa? que probablemente estamos en un momento como inestable hay menos ventas menos leads menos visibilidad y es más yo voy a hacer algo público hoy aquí nosotros para esta clase no hemos invertido apenas nada en pagado habitualmente nuestras clases cuando invertimos en pagado que tienen 7.000 8.000 personas porque nosotros o sea invertimos en atraer leads y gastamos muchísima muchísima plata porque claro queremos educar en esta ocasión para demostrarles a ustedes la efectividad de la automatización orgánica hicimos un experimento este probablemente sea uno de los talleres que ustedes menos gente vean conectada pero es que de verdad el presupuesto de ads fue mínimo ¿vale? y más que todo pagamos a nuestros propios clientes para que lo vieran o sea toda la gente que está aquí conectada fue por email marketing por automatizaciones en Facebook por automatizaciones en Instagram por temas de WhatsApp por todas las opciones orgánicas que hicimos también esto se lo hicimos para demostrarles probablemente yo le diría cónchale ¿cómo ustedes hacen eso? eso no le conviene la gente ustedes los tiene allá arriba ¿cómo ustedes van a hacer? no lo hicimos a propósito para que se den cuenta señores que sin plata sin pauta se puede ahora ojo yo soy pro pauta pro publicidad con eso se puede llegar a mucho más ¿ok? fíjate dice Josué vine por Instagram ¿ok? para que lo podamos tener entonces yo sé que aquí muchos hablan de todo ¡ay sí! los chatbots tienen que implementarlos pero yo quiero que de aquí ustedes salgan con ideas entonces ahora me van a hacer como yo hago con mi hija de 4 años ponme a pantalla un pinky promise o un pacto que nos demos la mano señores el objetivo no es que ustedes memoricen por cierto le voy a comentar otro secreto no vamos a compartir solo 22 automatizaciones ustedes ya nos conocen ¿verdad? trajimos más pero bueno el pacto no es que memoricen las 22 automatizaciones que les voy a compartir el pacto es que saquen ideas de cuáles o qué ideas se les ocurren que van a implementar tenemos un trato pónganlo ahí trato hecho trato hecho quiero que se comprometan a venir a nuestros talleres para sacar ideas para convertiros en mejores estrategas de vuestros negocios pero también tenéis que ser ejecutores ok esto lo vamos a hacer y de verdad y se comprometeró conmigo Vilma hoy es jueves o sea yo te lo voy a hacer o sea de verdad que no va a acabar el mes de abril antes que yo automatice mi negocio tienen que hacer esos compromisos sino vuestro tiempo vale demasiado ustedes están aquí entiende vuestro tiempo es el activo más valioso que hay yo voy a hacer que valga la pena prometido pero ustedes tienen que poner su parte tienen que apuntarme las ideas vale entonces vamos arriba ya sabemos que todos están dispuestos a aprender a ahorrar tiempo y dinero vale entonces como todos estamos con esto tienen que saber que la automatización es la respuesta a los problemas que tenemos hoy de atención al cliente de falta de cliente señores la automatización está en nuestra vida mi hija tiene cuatro años y medio y ella le pide a Alexa que le cuente un cuento y ella le pide a Alexa cuando yo le digo Emma hoy no puedes tener piscina y ella le dice Alexa va a llover hoy o sea de verdad señores esto es el futuro todo está automatizado nuestras casas nuestros móviles todo la automatización no es algo como que tengamos que generar rechazo o verlo como robótico que va déjame decirte algo toda gran automatización tiene una gran estrategia humana detrás y fue hecha por un humano también ok entonces uno yo les juro las primeras automatizaciones en el negocio las hice yo desde el 2015 que empezamos a automatizar nuestras empresas yo no soy ni programadora ni yo tengo conocimiento de tecnología no se tienen que gastar miles de dólares olvídate tampoco tú tienes que tener miles de seguidores y tampoco es como que ahora uy me voy a cambiar no 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 señores no hay objeciones lo que vamos a necesitar número uno que es a quién le vendemos y esto es un cuadrante de marketing que todo negocio tiene que saber a quién yo le vendo qué necesita y qué solución yo le puedo dar ¿por qué? porque la automatización tiene que ir filtrando a la gente y moviéndola hacia donde tiene que llegar por ejemplo vamos a poner este caso ponme en grande en pantalla para que no lo olviden todos nosotros nos vamos para Disney ok pero claro cada uno de nosotros quiere hacer cosas distintas en Disney por ejemplo los que tenemos niños pequeños no podemos ir a atracciones de montaña rusa con lo cual nos tienen que dar una orientación y una ruta para ir a los juegos de niños los que están aquí mayores que nos gusta también nuestra montaña rusa también nos dan otras indicaciones así es como tienen que pensar la automatización cada parque de Disney tiene diferentes tipos de clientes tu negocio y el mío tiene diferentes tipos de clientes y a cada uno le mandamos por un camino separado volvamos otra vez entonces si yo digo espérate Vilma ¿quién le vende? a dueño Vilma el grupo convierte más ¿no? dueños de negocio que se autogestionan las redes sociales eso es uno de mis avatares porque aquí también hay conectadas agencias y freelance de marketing que están aprendiendo pasárselo a su cliente fabuloso déjame ponerlo aquí entonces vamos a poner aquí por un lado yo tengo los freelance ¿vale? y agencias ¿qué necesitan ellos? bueno ellos necesitan estar con las tendencias tener las estrategias o sea ya los flujo para que ellos se lo implementen entonces ¿qué solución yo le puedo vender? si no tengo que vender lo más fácil que es para que ellos lo puedan replicar ¿me entiendes? ahora yo tengo que saber todo eso todos ustedes mira por ejemplo tienen tienda de ropa tienen servicios de fotografía veo a fotógrafos como siempre en la sala veo a Realtors ¿ok? me encantó ver un montón de Realtors sé que hay personas de Network Marketing también que estáis buscando cómo atraer a clientes fabuloso pensar en cada uno de los tipos de clientes que tenéis que necesitan ¿qué solución le vendo? ponerlo ahí poner un tipo de cliente para ver si lo habéis pillado hacer el ejercicio aquí yo necesito que ustedes salgan con cosas hechas esto es un taller práctico ¿vale? necesito que me vayan cambiando el chip entonces pongan ahí le vendo a tal necesita esto le vendo lo otro tipo de cliente que necesita que le vendo ¿por qué? porque le voy a dar un consejo si ustedes quienes saben la fórmula de éxito de todas las empresas de marketing exitosas de todas las multinacionales que venden sin parar agárrate si tú no sabes qué darle gratis a las personas que le quieres vender va a ser muy difícil se te van a agotar las ideas para venta 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 pero si tú a cada uno de estos tipos de clientes sabes cómo les puede servir gratis quiero que sepan que yo estoy haciendo ahora a todos ustedes yo les estoy dando este taller gratis sin coste pero si yo no soy capaz de poderle dar algo gratis a ustedes se me van a agotar las formas de poderle vender quiero que lo sepan quiero que lo tengan clarísimo claro me están poniendo a quien le venden pero díganme que necesitan su cliente hagan el ejercicio mira residentes en España necesitan la nacionalidad ¿vale? pero más allá de la nacionalidad necesitan un estatus necesitan sentirse seguro estar allá legal démosle una vuelta y le vendemos el servicio y tutoriales para hacerlo solo ok fíjate acompañamiento ¿vale? o el plan de acción reformula Gabriela la forma en la que nosotros lo vendemos esto es muy importante entonces si todos ustedes hacen este ejercicio con todos los clientes que tienen que por supuesto deben de tener mínimo tres tipos de clientes siempre apúntenlo tres tipos de clientes siempre entonces ahora viene una parte importante agárrense este es otro de los errores que se cometen y los clientes que ya existen ¿qué pasó con ellos? todo el tiempo quiero cliente nuevo quiero cliente nuevo quiero cliente nuevo ajá y los que ya están ahí que nos apoyan los que creyeron que nosotros cuando nosotros dudábamos todavía de si nos iba a ir bien con nuestros emprendimientos ¿qué pasa? a ellos se les tiene abandonado todo el tiempo entonces todo lo mejor todo lo que brilla siempre para los nuevos y está bien necesitamos atraer nuevos pero los clientes existentes realmente son nuestro mejor activo son nuestros embajadores entonces cada vez que vayas a vender algo piensa ¿cómo se lo vendo al cliente existente? ¿qué ventaja le doy? y ¿cómo se lo vendo al nuevo? señores son dos estrategias que siempre necesitamos los nuevos y los existentes ¿ok? esta es la parte importante que tengamos pero también tenemos que saber para automatizar qué queremos por ejemplo con la marca de Vilma la marca personal de Vilma yo estoy buscando mucho reconocimiento de marca que me reconozcan que ya me identifiquen oye Vilma entrena a profesionales de marketing y a equipos en marketing ¿vale? o sea ese es mi posicionamiento ¿pero qué pasa? convierte más por un lado necesita captar leads necesita fidelizar a los alumnos y clientes que tenemos también necesita aumentar las ventas porque yo no entiendo qué manía hay ahora no sé si lo han visto pónganlo ahí en el chat si usted pone en cámara un momentico yo quiero hablar de un tema que nos concierne a todos y es que ahora parece ser que hay un grupo de personas que están muy aburridas que atacan cuando uno vende ay pero ¿cuánto vende? pero tú sí vende pero para de vender ¿y en qué momento la venta se volvió algo negativo? ¿en qué momento vender soluciones reales a problemas reales se volvió algo negativo? señores hagan caso omiso a ese tipo de comentarios esos trolls que apuestan a destruir lo que tú has construido vamos a ignorarlos porque si usted tiene una misión tiene buenos productos y buenos servicios usted tiene la responsabilidad de sacarlos al mercado pero tiene que venderlo de forma ética e íntegra claro que sí tiene que vender buenas soluciones para eso usted se está preparando aquí en este taller también para darle lo mejor a sus clientes ¿tú me entiendes? pero miren déjeme explicarle algo hagan caso omiso a esos destructores a esos trolls vender no es malo vender es ayudar tatúenselo en vuestra mente vendo porque ayudo yo todo lo que vendo es una ayuda quito problema ayudo a cumplir sueños genero transformación todos nosotros eso es lo que hacemos vender es ayudar cuanto antes lo aprendan mucho mejor así que tachen el vendo más y es ayudo más y cuestionate todo el día ¿cómo ayudo más? ¿cómo ayudo más? y créeme esa es tu primera estrategia de venta vender es ayudar vender es ayudar volvamos también puede ser que la automatización es para aumentar engagement o sea mis community managers o sea ahora tienen más trabajo de volumen pero lo tienen más fácil de gestionar ¿vale? gracias a la automatización en Instagram contrario a lo que otros te dirán no, si automatizas nadie te va a hablar ¿qué va? nosotros hemos multiplicado los mensajes privados de convierte más de triunfa gran de akm consultores de Vilma Núñez agregando automatización ¿ok? entonces es muy importante que sepamos qué queremos para mí la métrica número uno que todos los negocios tienen que fomentar también son las conversaciones si alguien te deja un comentario si alguien te manda un mensaje privado por WhatsApp por Instagram felicítate recuérdate que lo estás haciendo bien porque esto es una de las cosas más difícil primero la gente te paga con su atención y luego te paga con la interacción o sea agárrense eso primero la gente te paga con atención luego te paga con interacción y luego ya viene la conversión que nosotros la podemos hacer de datos personales y de dinero nos pagan con atención nos pagan con interacción por ejemplo ustedes cuando se abrieron este enlace me pagaron con su atención de una vez están interactuando Cielo, Patty Game TV Alfred todos ellos ustedes me están pagando con interacción ¿vale? entonces después alguno de ustedes querrá seguir estudiando con nosotros y nos pagará con conversión otros no no pasa nada pero yo tengo que generar conversaciones me paso todo el tiempo que quiero hablar con ustedes quiero entenderlos ¿vale? ay guau miren lo que dicen ahí ahí aquí en pantalla son muy buenos testimonios pero bueno para promover la conversación tenemos que acostumbrar nuestra audiencia a eso ponme en cámara un momentico ¿sabes lo que pasa con la mayoría de nosotros que hemos cometido ese error? ¿sabes lo que hacemos? generamos contenidos afiches instrumentos de venta que no provocan la conversación que es nada más yo emito y entonces yo, 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 yo no la comunicación el marketing los contenidos de hoy en día tienen que ser que fomenten la comunicación bidireccional que la gente quiera comentar que la gente quiera ser parte de eso si no hacemos eso bien va a ser difícil ¿vale? entonces como ya sabemos esto de la conversación vamos a ver algunas razones miren nos va a ayudar para segmentar ay, perdónenme ay aquí lo pongo en grande otra vez nos va a ayudar para poder segmentar a la audiencia ¿ok? nos va a ayudar para mandar los descuentos y promociones con un cliente el año pasado Maru ¿te acuerdas que tenían una tienda online y le hicimos hacer la automatización con un cupón de descuento que era por horas 24 horas se explotaron las ventas nunca habían tenido tantas ventas pero eso no lo podían hacer manual señores no es humano que una cuenta con un montón de seguidores envíe manualmente 5.000 7.000 comentarios eso lo hace la automatización ¿me entiende? eso lo hace la automatización pero mira también te voy a decir la verdad a mí lo que más me gusta de la automatización es que me permite filtrar ponme un momentito a cámara yo no sé si ustedes lo han sentido pero cuántas veces nos ha tocado hablar con personas que sabemos que nunca vamos a poder servir no confían en nosotros son escépticos dudan de nosotros y cuántas veces tú me dices Dios mío he movido el tiempo aquí donde no podíamos hacer nada cuando he perdido la oportunidad de realmente hablar con gente cualificada entonces lo que a mí más se gusta de la automatización señores es que ustedes van a filtrar y ustedes van a poder trabajar con la gente que sí pueden servir sin hacer sentir mal a los demás porque yo tengo gente que el año pasado no podían ser mis clientes y este año sí están preparados pero con automatización y empatía y respuesta el año pasado le dimos su ayudita gratis y ahora ya pueden pasar al otro nivel pero no podemos seguir estando todo el tiempo con personas que no cualifican entonces eso es lo que más me gusta ¿vale? las automatizaciones son ya para no Rob las automatizaciones para cualquier tipo de negocio ojalá nosotros hubiéramos comenzado en Instagram desde el principio un WhatsApp automatizado yo les voy a decir la verdad tú y yo hemos dejado de ayudar y de ganar mucho dinero por no estar automatizado antes y eso que nosotros estamos automatizados desde que empezó a salir automatización oficial nosotros nos pusimos la data no miente ¿vale? el 80% de los usuarios ven oportunidades el 77% ven más conversaciones solamente miren si todos ustedes al salir a este taller automatizan algo y ya ven más conversaciones todos van a vender más ¿qué va antes de la venta? la conversación siempre va a ir antes de la venta la conversación miren los objetivos que hay primero quieren aumentar los leads cultivarlo pero también míralo aquí no nos engañemos ese ingreso de ventas también que es ayuda ¿ok? en resumen ¿qué nos sirve? aumentamos engagement miren esto para nosotros ha sido una revolución una empresa exitosa tiene que tener una buena atención también al cliente y la automatización ayuda muchísimo para eso captamos lead cualificado y por supuesto aumentamos las ventas de nosotros que podamos tener vamos a comenzar con la automatización ¿están listos? ¿listos? vamos arriba vamos con las redes sociales porque miren que es lo que pasa todos tenemos que tener presencia y presencia en mi canal pero yo sé que publicar manualmente yo lo sé señores todavía mi equipo lleva una parte del contenido pero yo tuve que grabar un video para TikTok subilo yo mismo o sea créanme yo lo sé lo que puede llegar a ser ¿ok? aquí aquí no hemos movido todito aquí no se ha hecho nada más que trabajar para social para este live ¿vale? vamos a comenzar lo primero es señores que el content creator ¿vale? el creador estudio de Facebook e Instagram nos permite ya promocionar perdón programar los contenidos mis dos community managers programan toda la cuenta de Vilma y las community managers del resto de cuenta utilizamos esto ¿por qué? porque si ya yo programo el contenido y sale a las 8 y 40 ya está ahí de una vez la community manager a las 8 y 40 esperando las reacciones de la persona ¿me entienden un poco cómo funciona esto? pero ahora le voy a dar la estrategia no me pregunten cuál es el mejor horario cada uno de nosotros tiene un mejor horario y en todas las analíticas oficiales de Twitter de Facebook de Instagram te dice a qué hora que están conectados tus seguidores por ejemplo en TikTok ¿vale? a mí me pone que a las 10 de la noche pero yo no puedo publicar el vídeo a las 10 yo tengo que publicar mi vídeo a las 9 para que cuando la gente se conecte a las 10 ya mi vídeo exista ¿me entienden? entonces vayan a sus analíticas a ver a qué hora están conectados a sus clientes y entonces ustedes publican una hora antes nosotros llevamos años haciendo esto por eso a veces ustedes ven cambio como que wow Vilma publicaba el vídeo de un minuto a las 8 de la mañana y por qué lo cambió a las 6 de la mañana bueno porque las métricas dicen otras ¿ok? entonces llévense de las métricas no busquen los informes eso es lo de menos ahora miren esto otra la segunda automatización todas las personas que me etiquetan a ver ponerme en el chat si no se está pasando que me estáis subiendo en Instagram y mi bot oigan como es nosotros ponemos random mensajes lo va cambiando lo va alternando a veces manda un emoji a veces manda un gracias y tú sabes qué cuando se manda el gracias tú sabes lo que pasa esto la gente me escribe no gracias a ti y ahí yo le mando un audio oye gracias por ser seguidor gracias por subirlo gracias por compartir mi contenido ¿por qué? porque se provocó una conversación y tú dirás concha levil me es un poco frío no, no es frío es simplemente que quiero decirte en ese momento gracias porque creo genuinamente que cualquier persona que se tome el tiempo de repostearte de hablar de ti se merece un gracias se lo merece inmediatamente y luego podemos comenzar la conversación entonces una automatización le vamos a ir poniendo aquí siempre las herramientas con la que se hace esto mira me dieron la gracia por la mención ¿viste? sí, me pasó pero ya ahora me sale como no leído y tú y yo podemos interactuar ¿tú me entiendes? o sea lo podemos hacer míralo aquí el ejemplo wow te etiqueto hola gracias por la gracias por la mención muchas gracias por tu historia la importante es que tengan múltiples mensajes ahí es donde viene la parte estratégica ¿vale? para no siempre hacer lo mismo dice podemos enviar la presentación señores nunca nosotros enviamos las presentaciones de los talleres gratuitos ¿vale? aquí disfrútenlo en vivo apunten sus notas para que lo puedan tener tres miren este este es el truco que yo le voy a decir la verdad yo llevo como semanas que me estoy metiendo en Twitter y yo digo Dios mío pero mi equipo tiene tueto a tope y cuando me entregaron la presentación ayer entendí o sea lo que hacen es un mismo tweet lo programan en diferentes días en diferentes horarios porque como lo que tú publicas en Twitter hace una hora ya desaparece y hace ayer ya desaparece lo vuelven entonces esto es una forma señores en la que nosotros podemos esto es estrategia insisto toda la plataforma casi tienen automatización hoy en día pero si tú no sabes usarla en este caso el equipo utiliza Sprout Social es la parte estratégica Maru yo sé que van a preguntar más o menos cuánto se paga eso cuánto que cuesta pero cuánto por cada dos cuentas 170 dólares al mes al mes pero claro la pregunta es cuánto eso te genera por eso que lo que nosotros vemos yo no veo gastos yo veo el tema de inversión gracias para que lo podamos tener ok entonces es una es un truquísimo un truco buenísimo igual ustedes lo pueden hacer también para Instagram para Facebook tener diferentes publicaciones vuelven a publicar el mes que viene esto se puede hacer apúntenlo vale oigan esto cuatro cada vez que ustedes me respondan yo digo por ejemplo señores déjenme un corazón déjenme algo un comentario en una publicación óyeme te puedo poner una respuesta tú te imaginas que todas las personas imagínense yo estoy pensando en todas las tiendas de ropa que cada vez que suben algo ay yo lo sé señores frustra verdad y que pero es que no lee es que ya yo lo puse el precio está en la descripción porque tenemos dos bandos entienda lo que ponen los precios y lo que no ponen pero lo que nos dedicamos es transparente mira cuesta tanto en otro caso la educación la educación cuesta tanto y la gente ¿y cuánto cuesta? está bien pero ellos no tienen la culpa nosotros no podemos decir ya estaba en la biografía ay no señor eso es muy rudo eso no es tener empatía nosotros tenemos que decirle claro que sí mira tal y como lo pusimos en la descripción y lo mandamos por privado el precio es tanto tú imagínate poder comenzar por privado porque la gente se corta la gente no escribe muchas cosas en público ¿vale? eso la gente no la gente como más medida yo le voy a decir la verdad cada vez que yo cumplo un hito grande del grupo convierte modo de Vilma la mayoría de la gente no me da like no me da comentario me escriben por privado entonces yo sé que me están acechando pero no están interactuando entonces así hay muchos clientes también que no es que no quieren es que simplemente pero te están viendo entonces miren esto yo tengo una situación que es la siguiente ustedes ven este post este post iría en contra de todas las reglas de marketing solamente tienes que educar pero yo el otro día me senté con Maru que dirige toda la parte de social y le dije Maru tú sabes que estos algoritmos ya cambiaron para siempre aquí da igual que hagamos una publicación muy buena hay veces que le va a ir fatal entonces tú sabes que vamos también a dejar claro lo que nosotros vendemos vamos a invitar los talleres gratis señores esta publicación si tuvo pocos likes pero mira 755 gente quiero apuntarme quiero apuntarme quiero apuntarme tú me entiendes entonces pónchale o sea esto tiene un valor también para que ustedes lo vean entonces señores hay que hacer un mix en el contenido hay que poner contenido educativo entretenimiento pero también tenemos que poner las cosas que nos ayudan a pagar la nómina de dónde si no de dónde producimos el contenido gratis también tenemos que ser conscientes de que también hay que vender y no es malo ok por eso quiero hacer todo esto claro ahora bien vamos a practicar aquí por favor necesito que me participen en el chat porque necesito que entiendan esto esta es la base de la base de la base de la automatización como funciona la automatización es de la siguiente forma siempre hay un disparador que en inglés se llama trigger ok y luego hay la automatización que nosotros la hacemos entonces nosotros tenemos que ser a nivel estratégico pensar ejemplo yo quería que ustedes apuntaran y vinieran a esta clase entonces yo tengo que decidir cuál es el disparador que puede ser un número un emoji o una palabra para temas de Facebook e Instagram en mi caso yo decidí elegir la palabra automatizar esa fue mi palabra disparador entonces yo no el equipo programó una automatización que cada vez que alguien diga automatizar le va a comenzar y aquí decía hola enhorabuena por querer probar los chatbots me llamo Alf ese fue el nombre que Rosalina y su equipo le pusieron al bot de convierte más vale a mí me acordó la serie que era el perro que se llamaba Alf también el caso es que ahora quiero que pongan aquí no aquí no va a funcionar en YouTube pero quiero que piensen en una palabra que ustedes podrían elegir para que ustedes lleven a la persona a darle información y lo primero primero la idea le voy a dar el truco primero resolvamos los problemas cuáles son los problemas que tú tienes que automatizar en tu negocio el precio el información de envío el tema de un descuento que tú utiliza porque tenemos que utilizar palabras y pónganlo ahí vale pónganlo ahí cuál es la palabra que van a utilizar ok cuál es la palabra era un extraterrestre verdad perdóname 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 cuál es la palabra el emoji el número que van a utilizar trigger consultoría fabuloso pero entonces miren aquí que le voy a dar una clase interesante qué pasa si quién fue que puso consultoría a Yocamo si Yocamo pone consultoría de una vez claro mira nuestra consultoría es la mejor del mercado y cuesta 500 dólares tú sabes cómo yo me sentiría con eso como cuando yo estoy entrando a la tienda con mi carterita y entonces ¿le puedo ayudar? no todavía no quiero ayuda ¿me entiendes? o sea me asusto de verdad o sea es como que no no me ayudes ahora cuando yo estoy oye la calidad se ve bien y alguien dice ¿me ayuda? sí yo quiero ayuda si fijas la diferencia entonces la primera automatización no puede ser agresiva toma cuesta tanto sí toma somos los mejores tengo 10 años de experiencia no aquí le voy a dar cómo comienza toda buena automatización veo ahí escolta ayuda supervisor no hagan dos palabras tiene que ser una sola y sin acento ¿vale? entonces todo el mundo que le escriba ustedes cómo comienza gracias gracias o sea las gracias señores se pierden el pedir permiso hoy en día la gente está que ni pide ni pide permiso ni perdón ¿qué pasa? este mundo se está volviendo hacia otro momento entonces ahí oigan esto ustedes le dicen oye gracias por escribirme estamos felices de poderte ayudar ¿me puedes contar un poquito más de lo que estaba buscando? si por ejemplo ropa o accesorio ¿me puedes contar si ya sabes el tamaño que estabas buscando la talla los colores que tú quieres? oigan esto apúntenlo eso sí me lo apuntan en las notas el que hace las preguntas tiene el control de las ventas si tú te dedicas a responder tú nunca vas a liderar el proceso de ventas pero si tú comienzas la conversación con una pregunta tú tienes el control de esa conversación y tus conversiones van a aumentar toda una clase de venta que le tengo que dar porque la automatición al final es esa parte estratégica ¿no? que le hacemos entonces ya saben cita perfecto Luna buenísimo estaríamos encantados de contarte cómo funciona nuestra cita pero antes queremos entender qué necesitas cómo podemos ayudarte señores es increíble y mágico cómo la gente empieza a compartirte sus problemas sus soluciones pero no es para que nos volvamos manipuladores para nosotros aprovecharnos de las debilidades de nuestro cliente no es para nosotros entenderlos escucharlos saber lo que le pasa y ahí mismo decidir cuando intervenimos con humanos porque el bot te dice que necesita decidir si lo puedo servir éticamente no, no le puedo servir no es mi cliente porque decirle que no a un cliente que tú no puedes ayudar hoy es decirle que sí a miles y es que ese mismo cliente mañana vuelva o te refiere a otro en los negocios si usted quiere que le vaya bien hay que saber decir que no muchas veces cursos vídeos aquí hay un pequeño problema que Roselina lo sabe que nos pasa tiene que tener cuidado con elegir palabras que la gente siempre te escribiría por ejemplo yo no puedo decir asesoría nunca automatizar porque las personas todos los días me escriben Vilma cuánto cobras por una asesoría que por cierto ya yo sé que desde que alguien me pregunta cuánto cobra estoy casi segura en el 99% de lo que hace no es mi cliente vale en el 99% de lo que hace no es mi cliente está haciendo esa pregunta para ver si yo de verdad estoy en un rango abajo o voy a cobrar más caro o sea ya yo lo sé que no es mi cliente me entiende entonces yo jamás puedo utilizar una palabra disparador que sea algo que la gente te escriba mucho me entiende por eso por ejemplo todos los que pusieron cita pongan cita 1 cita 10 me entiende cita 100 porque ya podemos un poquito quizá el precio si te cobraría eso me entiende entonces si la palabra es seguimiento y no la usan mucho ok sanar ay guau sanar es tan bella me encantan las palabras que ya decretan que afirman vale entonces sanar es una palabra muy buena mira me pasó con eso mira ves y te disparó de automatización hay que tener cuidado entonces este fue el truco vamos a seguir porque tengo que compartirle muchas automatizaciones otra cosa importante es tener la introducción y esto es la central de teléfono hola si quieres finanza marca número uno si quieres hablar con un representante marca número dos es exactamente lo mismo del teléfono ¿qué significa? vamos quítame esta de pantalla para que lo vean más grande yo creo que esta es así que la pueden ver todavía mejor vamos a preguntarle o dejarle claro los caminos cómo se dividen pero este trabajo señores es estratégico insisto todo es cuestión de estrategia y ustedes van a salir de aquí entrenado yo les prometo que hoy los entreno miren aquí las ideas por ejemplo que yo destacaría los top productos que yo haría algo de atención al cliente si yo si por ejemplo ustedes son buenos en whatsapp está bien lo pueden poner hablemos por whatsapp quiero algo privado por ahí o un regalo a mí siempre me encanta ponerlo señores yo les voy a decir la verdad ponme ahora en grande ¿por qué la tienda online en su página web están regalando cupones de descuento y nosotros en redes sociales no queremos dar ni un descuento ¿dónde está tu descuento de facebook? ¿dónde está tu descuento de instagram? ¿dónde está tu descuento de whatsapp? es decir las webs tienen todos los descuentos para todos los nuevos clientes ¿no se han fijado? el 10 el 15 el 20 pero nosotros en social media ¿dónde están los descuentos? todos ustedes quieren vender más y algunos no tienen web pero no quieren dar los descuentos entonces lo primero que tendría que estar ahí es el descuento porque yo no sé que tienen esos descuentos señores psicológicamente que yo veo que me van a dar el 20 y ya yo quiero gastar dinero para aplicar el 20 mi esposo él dice que él no entiende ese fenómeno cuando yo le digo José es que si llevo a 100 no me pago el envío me dice Bill me el envío cuesta 10 dólares y tú estás agregando 30 dólares por Dios o sea y yo ya pero es que psicológicamente me siento bien que el envío sea gratis me están entendiendo entonces aquí en la bienvenida quizás deban ustedes todos plantearse poner un descuento porque insisto todas las marcas tienen descuentos en la web porque no lo ponemos ok entonces otra claro nosotros necesitamos hacer que la gente se conecte en un live contigo que venga a esto con nosotros por cierto gracias a las 2082 personas que ahora mismo están conectadas gracias pero sobre todo les doy la enhorabuena a ustedes que están poniendo la automatización como una prioridad porque tú sabes que hay un montón de negocios y personales y profesionales que no lo están haciendo así que yo te voy a decir algo todos los que están aquí tienen ventaja pero tienen que aplicarlo por favor ¿vale? entonces mira nosotros lo que podemos hacer son como recordatorios y un truco que a nosotros nos ha ayudado mucho es hacer que las personas miren este detallito es una tontería es que añadan nuestros eventos a su calendario ya saben lo que dice lo que notan en el calendario no existe ¿verdad que sí? entonces a nosotros agregar esto en todos los lados hemos aumentado a las personas aquí díganmelo díganmelo por favor aquí si a alguno de ustedes no les salió la alerta en el calendario y se conectaron estos son el tipo de pequeños detalles que marcan la diferencia ¿ok? lo bueno es señores que nosotros ya hemos cometido errores hemos dejado de ganar leads hemos dejado de ganar dinero nosotros ya hemos pasado todo por eso en estos talleres gratis nosotros le damos ya todo esto masticado para que ustedes lo tengan más rápido ¿vale? mira dicen cierto ahí en el chat están hablando óyeme nosotros poníamos el post de captación aquí están todos los pasos y se lo poníamos por aquí por el bot se lo poníamos también aquí para que lo tuvieran siempre ¿vale? dice guau me has pillado yo vine por el calendario se me olvidó mírenlo ahí señores nosotros nunca vamos a hablar por tendencia todo lo que nosotros enseñamos gratis y de pago es por experiencia propia ¿vale? y eso es lo que a nosotros cuando muchas veces nos preguntan Vilma pero óyeme es que el curso con ustedes vale tanto y allí me venden una membresía con varios ya pero es que están grabados hace tiempo y no están grabados por gente que todos los días está vendiendo como nosotros o produce siempre el contenido de la semana ¿entiendes? nosotros enseñamos lo que nosotros hacemos ¿vale? y ese es el valor diferencial enseñamos cosas reales ¿vale? entonces miren otra cosa también interesante una de las cosas que más nos pasa no sé si ustedes sufren de eso los que tienen un blog ¿vale? es que o tienen newsletters que ustedes envían es que ustedes hacen un contenido de la bomba o los que tienen descargables tipo que le dan PDFs educativos y como que tú sientes que tú inviertes ahora sí ahora haciendo algo que muy pocos van a poder disfrutar ¿no les ha pasado? pues para eso podemos utilizar la automatización y yo puedo grabar una historia y decirle a la gente mira yo preparé una guía ¿vale? o preparé un documento con todas las apps de automatización ¿quiere que te lo mande? pon la palabra PDF y te lo mando ¿me entiendes? o sea gracias a la automatización todos los recursos e instrumentos de ventas que tenemos tráfico a nuestros blogs a nuestras webs podemos hacerlo muy fácil ¿vale? dice tengo clientes que no venden por ese problema atención al cliente yo le voy a decir la verdad la mayoría de problemas que hay en los cierres de venta hoy en día por WhatsApp o por teléfono son por la falta del entrenamiento del equipo de atención al cliente y a mí me da rabia porque yo tengo un equipo muy robusto de atención al cliente y me da rabia que culpemos a los asesores yo hablo agente atención al cliente la pregunta de quién los está entrenando quién les está explicando cómo funcionan las ventas los asesores agente deberían estar en talleres como este para entender qué es lo que pasa antes de que le llegue esa venta no me gusta cuando se le culpa eso y si por ejemplo tú tienes clientes así yo creo que Mauricio creo que era que te llamabas vas a tener que educarte sobre el tema y ayudar a tus clientes con eso porque a ti te van a medir por los resultados y ahí hay un problema ¿me entienden? esto ya saben distribución de contenido miren esto nosotros regalábamos por ejemplo 30 días de contenidos un libro con 500 ideas de contenido este tipo de cosas las hacíamos otra cosa importante era que para el tema de atención al cliente fíjense que nosotros aquí le poníamos ¿qué tú tienes? facturación dudas o soporte técnico fíjate la diferencia que hay técnico me olvidé mi contraseña ¿tú me entiendes? facturación es que necesito una factura y luego son dudas generales o sea ¿qué pasa? nosotros al poderle dar al cliente para elegir ya sabemos a qué agente o qué persona tiene que intervenir ¿me entiendes? y ahora yo te voy a contar algo como un momentico grande yo pido reporte a todas mis divisiones de negocio todos los líderes directores gerentes y yo mido este tipo de cosas si tú sabes que con el tema de técnico nosotros tuvimos que cambiar la plataforma en plena pandemia hacerla súper robusta por algunos temas técnicos y nosotros descendimos las peticiones técnicas las disminimos al mínimo 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 con el tema de facturación cuando hace muchos años estaba muy alto nosotros creamos procesos para hacerlo más rápido y con el tema de dudas nosotros hemos entrenado a nuestro equipo de dudas para que nos pueda ayudar y servir ¿me entienden? entonces esto es cuando tú configuras la introducción pero de una forma estratégica tú sabes que la gente ya te va a escribir por problemas pero divide la tensión y utiliza esto como un indicador si óyeme una cosa si el 90% de la gente hace clic en técnico tú tienes un problema de plataforma por ejemplo si en tu caso vamos a imaginar el tema de envíos ¿vale? facturas o devoluciones y la mayoría de gente te hace clic en envío tú tienes un problema grave los envío tú te estás tardando más de lo que estás prometiendo entonces lo más bonito de la automatización es que nos ayuda a mejorar todo el negocio señores todo el negocio podemos mejorarlo con la automatización pero insisto es la parte estratégica que le tienen que aplicar ponerme en el chat si ya estoy apuntando ideas de qué podéis automatizar de cómo lo podéis automatizar ¿vale? sigo viendo gente que gracias al calendario están aquí y yo lo noto porque nosotros no hemos invertido y mira todas las personas que hay conectadas o sea está imagínate tú o sea ya qué locura entonces vamos a verlo aquí míralo aquí imagen grande formaciones yo soy alumno es de facturación soporte técnico fíjate que una de las cosas que Roselina ha notado que cuando agrega los emojis como representativo de la palabra aumenta la gente porque hay mucha gente que no hace clic a nada pero cuando ve la sugerencia del emoji tenemos mejor reacción entonces eso ha funcionado muy bien ok para que lo podamos tener ahora bien la automatización no es solo para social media y aunque algunos de ustedes en sus negocios no hacen email marketing a mí me gustaría traer algunos temas para que ustedes vean lo primero es que nosotros atendemos olvídense una cosa yo puedo entender que si todavía o su palabra favorita es todavía cuando ustedes se sientan que son pequeños que yo me considero muy pequeña con algunos gigantes también con las empresas todavía vuestra palabra favorita entonces nosotros utilizamos para atención al cliente help scout ¿cuánto cuesta eso más o menos al año? es costum nosotros ya pagamos mucho más pero comenzaba con 500 al año ¿no era? menos más barato ok vale tenía unos planes más baratos me gusta darle más o menos los indicativos para que lo tengan pero nosotros tenemos un plan a medida porque nosotros manejamos muchos proyectos y toda la atención al cliente tiene que ir aquí para yo medir entonces nosotros lo que hacíamos señora es que hay una automatización que se abre un ticket ¿por qué? ¿qué significa eso? esto queda muy sofisticado tú puedes tener nada más tres correos al día pero si a un cliente le llega abrimos el ticket usted queda como una empresa profesional caramba espérate me abrieron un ticket eso nomás lo hace en la multinacional yo te estoy diciendo que tú puedas hacer lo mismo de la multinacional ¿me entiendes? de una forma más pequeña porque tú tienes que demostrarle tranquilidad hay gente que te abre un ticket pensando que le estafaron todavía el día de hoy señores por cosas malas que hacen otros en todas las industrias nosotros yo veo aquí cafeterías restaurantes fotografías siempre tenemos gente que juega y son estafadores y engañan siempre tenemos eso hay gente que cuando paga y le llegó a spam y no lo han revisado nos escribe ay es que me da miedo que me robaron el dinero yo los entiendo yo tengo empatía por esa gente porque les han engañado en el pasado pero cuando ellos reciben que hay un ticket y que le van a responder tú no te imaginas eso nos ha cambiado la forma en como la gente nos escribe uy y de una vez responden al ticket ok espero entonces espero señores fíjense que importante es la atención al cliente pasemos a otro ejemplo así como se abre el ticket se cierra el ticket y tú sabes cómo yo mido a mi equipo de agente por la media de tiempo que está abierto el ticket claro yo tengo que disminuir la media de tiempo yo no puedo tener que tú tengas un ticket abierto por tres meses tú me entiendes entonces esto son trucos yo le estoy dando trucos de venta yo creo que este taller si lo tengo que repetir a fin de año hay que llamarle ventas y automatización porque aquí se está hablando de todo miren aquí también ponme a pantalla un momentico yo sé que da miedo que nos den feedback yo sé que cuando somos pequeños nos hunde cuando una persona entre 10 nos dice pésimo servicio malísimo qué mala calidad imagínate este curso no sirve para nada eso duele mucho pero no podemos por 1 o 2 de 10 cambiar desmotivarnos perder el enfoque olvidarnos nuestra misión entonces yo sé que da miedo que te valoren mal yo sé que da miedo vale y da impotencia yo lo sé yo lo viví hace muchos años también pero yo quiero decirte que si no medimos si no pedimos retroalimentación no podemos mejorar y pensar que somos perfectos es dejar que nuestro ego empresarial hable por nosotros ninguna empresa es perfecta toda empresa tiene oportunidad de mejoras todas y sabes como yo me di esto desde hace un año y medio que empezamos a ser más robustos atención al cliente yo eso se lo voy a contar en pleno 2020 hicimos una campaña y una persona me escribió y yo le dije no te preocupes mándanos un email y el lunes te devolvemos y me dijo entonces para qué haces anuncios los fines de semana si no me puedes atender el fin de semana miren señor yo no sabía dónde meterme yo dije Dios mío gracias tienes razón busqué llamé a todo el mundo pedí perdón por molestarte un sábado le resolví el problema al cliente y le dije José José aquí hay que tener atención al cliente lunes a lunes y hay que aumentar las horas no podemos vender todas las horas sino tener atención todas las horas eso no se puede no se puede vale entonces nosotros ponemos la atención excelente ok no muy buena y Gregorges que lidera ahora mismo nuestro departamento de atención al cliente ya sabe que me tiene que baja ese ratio todos los meses todos los meses ella me tiene que hacer una propuesta de cómo me llame baja ese ratio de no muy buena y ok eso es lo que más me preocupan porque eso como que no sienten nada eso es lo que más me da pero tienen que pedir pídanle siempre a las personas cuál fue la atención cómo se sintieron me entiende pídanselo siempre es importante si no no puedes mejorar vale otra automatización lindísima que yo les recomiendo a todos ustedes tener son las campañas de bienvenida en e-commerce una campaña de bienvenida puede representar el 30% de los ingresos mensuales de esa tienda tú sabes lo que son el 30% de ingresos o sea si tú ganas 10.000 3.000 dólares vienen de la campaña de bienvenida cuando una gente llega a tu tienda está emocionado viene por primera vez hay una ilusión es nuevo es refrescante o sea yo vine aquí porque sé que tengo un problema entonces es el mejor momento para fidelizar y crear una relación e inclusive poder ofrecerle una solución de pago no hay mejor momento que ese créanme y no se sientan mal si muchos no compran señores en todas las campañas de venta miren señores yo he implementado en los últimos años para mis clientes de consultoría para mis empresas más de mil mínimo más de mil campañas de marketing y publicidad se lo prometo y en todas pasa lo mismo la mayoría nunca compra eso es súper normal pero lo que la mayoría de negocios como tú y yo no entendemos muchas veces es que las campañas no son sólo para vender son para que la gente sepa que vendemos para que nos conozcan para que sepan qué soluciones tenemos yo cada vez que lanzo un producto nuevo al mercado nos va muy bien porque es nuevo es la novedad claro pero tú no te imaginas cuánta gente me compra después meses después porque es que antes ni sabía que existía y no estaba preparada económicamente para eso también los correos de confirmación de compra son demasiado importantes vale y hay un truquito que nosotros estamos empezando a utilizar muchas veces y es el tema del guardado el emoji de guardado ponerlo y le ponemos guárdalo porque muchas veces la persona pierden sus accesos o lo que tiene entonces le decimos guárdalo para que lo puedan guardar es un truquito que les doy extra el cultivo de leads también es importante es como nosotros nos comunicamos nosotros tenemos señores muchísimas newsletters gratis que es cultivo si yo toda la semana dos veces al mes tres veces al mes te mando una newsletter que trabajamos durante días y horas yo te estoy cultivando yo te estoy diciendo mira tengo un compromiso de estar aquí contigo todo el tiempo entonces esto es sumamente importante sumamente importante confirmación de pago y preparación por ejemplo miren señores cuando ustedes terminen ustedes van a poder ver esto o sea todo como esa expectativa genuina tenemos que poderla tener también vale para nosotros poderlo hacer ahora vámonos esas eran algunas de email que yo sé que la mayoría quizás no estáis todavía recuérdense todavía pero vamos a ver algo ahora más porque yo tengo muchas traje más de 22 no se preocupen vale mira en la web yo le voy a decir la verdad todo negocio necesitamos hoy en día para vender chats en la web es sumamente importante mira puede ser que nadie te escriba pero tener un chat en la web da confianza señores da confianza y número dos también whatsapp hoy en día estos dos métodos son fundamentales si tú no tienes chats sepas que vas a ganar menos si tú tienes chat y no tienes whatsapp que sepas que vas a ganar menos a nosotros nos costó mucho tiempo poder poner whatsapp fijo en todas las páginas no estábamos preparados y yo nunca llego de primera con los negocios a ninguna estrategia nosotros llegamos tarde pero cuando llegamos llegamos para quedarnos y para hacerlo bien a mí yo no acepto es que la excusa perdóname que estamos comenzando perdóname que somos pequeños no, 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 no o sea si usted va a entrar entra vale entonces esto nosotros por ejemplo en el caso del chat nosotros trabajamos aquí fíjate con help scout y tenemos las conversaciones y si tú en tu negocio podemos imaginar que tú tienes una socia y ustedes son dos pónganse las dos caras porque dos caras dan más confianza que una sola en el chat señores todo es cuestión de confianza el objetivo número uno de la preventa es generar confianza y credibilidad y es por eso que no vendemos la mayoría de veces vale miren aquí la automatización qué pasa cuando yo no estoy en whatsapp óyeme mira gracias por comunicarte veme diciendo tu duda que cuando volvamos un momento que estamos y nosotros a veces en black friday te acuerdas los mensajes que poníamos mira nuestros agentes están descansando por unas horas pero pronto volvemos ve dejándome las dudas o cuál era la oferta que tú querías o sea yo reescribí yo misma me metí porque si tú como dueño de negocio no te metes la atención al cliente de tu negocio dime a qué te vas a dedicar qué es más importante que atender a tu cliente piénsalo dime qué es más importante que atender a tu cliente vamos a refraciarlo y yo en tiempo real veía cómo nos funcionaba tú me entiendes nosotros incluso con la aplicación con lápiz de whatsapp nosotros hemos hecho un montón de integraciones durante años para hacer cosas a medida nosotros incluso tenemos un generador de cursos que la gente hace combo y le llega whatsapp con el precio o sea una cosa increíble de así de tanto creemos en el whatsapp para atención al cliente lo que sí me han escuchado en revés es que yo no soporto cuando la gente pone en instagram no diems solo whatsapp nada lo que a ti te conviene ¿verdad? no señores la atención al cliente tiene que ser omnicanal tenemos que ofrecer diferentes métodos la misma persona que está teniendo whatsapp puede atender mensajes privados de facebook de instagram no me digas que no por dios que yo durante mucho tiempo yo también al principio de mi carrera cuando yo comencé en el 2011 las redes sociales yo misma gestionaba mis cosas yo misma y todavía ahora tengo dos community managers solo para mi marca personal y yo todavía me meto en conversaciones entonces no me digas que no se puede yo tengo una agenda súper ocupada pero no me digas que hay algo más importante que atender a mi cliente no me digas que no no me digas que no oigan esta también esta chulísima también otra automatización para whatsapp porque es que nosotros nada más tenemos 24 horas de franja para poder hablar con la gente verdad como empresas con la automatización déjame explicarle algo solamente tenemos 24 horas de reloj para nosotros poder hablar con ellos me entiende entonces cuando un cliente te escribe vamos a imaginar que fue a las 10 de la mañana ta 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 yo no puedo enviarle nada a las 10 y 2 del otro día me entiende tengo que enviarlo antes de las 10 de la mañana del otro día entonces nosotros podemos preparar un par de respuestas tú me entiendes por ejemplo en este caso mira escribe 1 2 o 3 para lo que tú quieres entonces si ellos no han reaccionado yo puedo dar un recordatorio ay por cierto queremos ayudarte ¿cómo te podemos ayudar? señores tenemos que hacer recordatorio muchas veces ustedes no quieren hacer recordatorio por parecer pesados pero realmente si la gente te escribió es porque quería ayuda o sea piénsalo o sea la gente te está dando permiso para comenzar ahora tú no le vas a perseguir mira pues tú no te vas a parecer desesperado como digo yo con hambre empresarial tampoco así vale o tampoco te vas a parecer un acosador una marca acosadora nosotros ponemos mensajes mira lo dejaste a media todavía te puedo ayudar utiliza palabras así frases así todavía te puedo ayudar hagamos cositas así que nos puedan ayudar ¿no? entonces le damos un recordatorio ¿por qué? díganme la verdad ustedes están aquí conmigo ¿cuántos whatsapp no le tienen explotado? yo voy a checar el mío para que ustedes vean de lo que yo estoy aquí bueno 25 conversaciones nuevas se me han generado en lo que yo estoy aquí con ustedes ¿tú me entiendes? entonces si yo antes de este live le escribí a una marca mira quiero un desayuno para mandarle a un cliente ¿qué va a pasar? que se me perdió abajo si la marca no me da seguimiento yo no compro el desayuno porque a mí se me va a olvidar yo estoy emocionada voy a salir de aquí emocionada ¿tú me entiendes? entonces la marca tiene que hacer recordatorio por favor no piense que los recordatorios son mal ahora no me mientan no me hagan el recordatorio es que se va a acabar y es mentira tú ahí con el almacén lleno de productos no mientas ¿tú me entiendes? porque después es que a los mentirosos le agarran después subes tú una historia aquí con lo pedido y la gente y no dije que se habían acabado lo pedido o sea a todos los mentirosos le agarran señora a todos los mentirosos le agarran entonces no mientan no dije que mira es que ya después nunca más lo voy a hacer para siempre para toda la vida seamos honestos ¿vale? seamos honestos por favor miren esta secuencia también que interesante en este caso lo que nosotros hacemos es que si tú ya el mío lo abriste Rosy tú abriste mi WhatsApp está en proceso mira nosotros ahora como ya lo teníamos probado ya lo vamos a llevar a Vilma entonces yo como marca personal independientemente de todos los WhatsApp que tenemos no sé cuántos números yo creo que al día de hoy sin mentir le tenemos como 5 o 6 números pero yo no sé ya perdí la cuenta van a abrir un WhatsApp solo de Vilma no lo voy a responder yo señores yo no voy a tener acceso a eso pero en ese WhatsApp de Vilma va a haber lo que aquí estamos hablando de un enlace es que si tú vienes por TikTok en TikTok tú no puedes ser agresivo cuidado con querer vender en TikTok de golpe cuidado que eso sienta no mal malísimo entonces yo sé que el de WhatsApp de TikTok tiene que ir su obesito mira dime tú quieres este curso gratis tú quieres este libro gratis gratis yo lo sé el editor tiene que ir suavecito pero si tú vienes por Instagram tú ya me conoces tú sabes que tenemos una escuela como che no 110 ¿cuánto eran? 110 productos digitales ahí en la escuela el día de hoy tú sabes que te vendemos educación que te podemos ayudar entonces ya ahí yo puedo ir a que tú quieres no mira quiero contratar a Vilma para speaker fabuloso quiero contratar a Vilma para una consultoría o quiero un curso de la escuela fabuloso ¿me entiendes? entonces esto es importante tenemos que crear diferentes entradas y le voy a poner el símil para que no me lo olviden me encanta hacerle símil para que no lo olviden los enlaces que yo les estoy pidiendo que hagan diferente para todas las ocasiones son como diferentes puertas pero ¿no han visto las tiendas de los centros comerciales que tienen una entrada para niños una entrada para hombres y una entrada para mujeres? ¿verdad? pero todo va a la misma tienda o sea y todo el mundo va a pagar la misma caja ¿verdad que sí? son diferentes puertas entonces tienen que crear diferentes enlaces ¿vale? para diferentes personas ¿por qué? porque cuando entramos por hombre vemos ropa de hombre si entramos por niños vemos la vitrina de niños y si entramos por mujeres vemos la vitrina de mujeres ¿verdad que sí? así ustedes nunca lo van a olvidar ¿vale? para que siempre lo tengan se lo dejo aquí escrito niños voy y girls ¿vale? para tenerlo ahí mujeres, hombres y niños para que lo podamos tener entonces siempre tienen que hacer esto ¿vale? para tenerlo otra cosa importante es mira después cómo esto llega señores eso es increíble mira cómo se visualiza o sea esto es una conversación real eso es una conversación real que ustedes van a poder tener señores yo no he acabado yo traje más yo no tengo ni una hora me he portado muy bien hoy ¿eh? estoy en mi tiempo súper bien y tengo más tiempo para ustedes pero también hay un problema que ustedes siempre se me quejan de la falta de tiempo es una objeción yo no tengo tiempo nada debería ser más importante que automatizar tu negocio nada debería ser más importante que vender en tu negocio ¿verdad que sí? entonces vamos a ayudar hasta que tengas tiempo esta la preparó mi equipo nosotros utilizamos ClickUp ¿ok? ClickUp es nuestra herramienta ay perdonen que se me fue ClickUp es nuestra herramienta para gestionar todas las tareas ustedes pueden utilizar creelo mira pueden utilizar hasta Excel a mí me da igual lo que ustedes utilicen mientras ustedes tengan gestión de sus tareas y su procedimiento entonces una de las cosas que más funciona es que tener tareas repetitivas por ejemplo toda la semana hay que revisar las webs por si hay algo que está fuera de fecha ¿no? entonces hay una tarea repetitiva de que toda la semana los lunes se tienen que cambiar las webs se tienen que revisar las webs entonces esto si ustedes utilizan por ejemplo Calendar se pueden crear un evento revisión todos los lunes a la 10 de la mañana pero eso es un truco que les va a ayudar a ser hiper mega productivos ¿vale? otra cosa también es agregar dependencia a tarea porque muchas veces a mí me encanta cuando te dicen mira yo voy a responder comentarios pero realmente señores esa tarea se divide mucha tengo que ir a Facebook tengo que ir a Twitter tengo que ir a Instagram tengo que ir a TikTok tengo que ir aquí o sea tú tienes un montón de canales que son diferentes otras tareas eso también le ha ayudado a mi equipo a ser mucho más eficiente ¿vale? chicos no sé si se han dado cuenta ya compartimos 22 pero yo tengo más tú sabes porque como les estoy enseñando lo importante de la conversación pónganmelo ahí si de verdad quieren más ¿vale? voy a tomarme un sorbito de agua porque tengo más pero tengo que saber si quieren a ver vale ok entonces puedo seguir compartiendo muchas más vamos a ver algunas interesantes porque hasta ahora yo les he enseñado mucha atención al cliente de entrada pero vamos a hablar de show me the money Vilma como yo tengo emails teléfono de las personas como yo puedo vender ¿ok? vamos a ver algunas recuérdense que el objetivo es este cuando hablamos de los leads que nosotros aquí hablamos del correo de tener los datos del correo o los teléfonos de las personas necesito que entendamos algo cualificado yo le voy a decir la verdad por cada 100 personas que entran ¿vale? cuando yo quiero algo realmente a lo mejor solamente 5 o 10 realmente van a cualificar entonces ¿por qué ya no desde antes captamos menos? yo le voy a decir la verdad este es uno de los talleres que menos leads había o como le digo nos estábamos enfocando en orgánico ¿vale? nos estábamos enfocando a ir a orgánico 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 pero ¿sabes qué? en este caso quisimos ir con un mensaje muy directo muy, 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 muy ultra segmentado porque solo queríamos a negocios que ya estaban listos para todo esto ¿vale? sí, yo no sé él se pasa solo pero no pasa nada entonces para poder hacer esto ¿qué tenemos que cambiar los mensajes? tenemos que ser muy directos solo para esto solo para esto solo para esto entonces mira aquí en esto oye enhorabuena por mostrar interés en la newsletter y ya miren este potencial señores esto a nosotros pónganlo ahí en el chat ¿cuántos de ustedes están en este taller y les llegó un correo de confirmación dejando su email desde Instagram? ¿ustedes estaban escribiendo en Instagram? ahí le decimos ¿cuál es tu email? tú lo escribiste y te llegó un email en segundos pónganlo ahí ¿cuántos de ustedes pasó eso? que por todo usted lo sabe Roselina el porcentaje más o menos ¿cuántos vinieron de Instagram de los leads completos de la lista más o menos? ¿no te lo sabe? te tiene que buscar no se lo sabe mira yo 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 ¿tú sabes lo que es que alguien te mande por mensaje privado tu correo y te le llega el email de una vez? señores ¿cómo queda eso? eso queda como futurista pero eso no lo tenemos que hacer empresa como la de nosotros nada más que nos dedicamos a marketing dime la verdad Roselina honestamente cuando tú le enseñas a una persona de tu equipo de funnels cuando ellos lo han hecho solo dime exactamente en cuánto tiempo han tardado la primera vez porque quiero ser honesta con todos oye eso Roselina les ha enseñado ¿vale? o sea les enseñó con el tutorial que ya tiene que ya lo tiene grabado todos los tutoriales su equipo nuevo 20 minutos tardó en hacer que la gente escribiera el correo aquí y ya automatizar a lo otro 20 minutos o sea tú estás a 20 minutos de poder hacer esto y tenerlo en tu CRM en tu base de datos miren todo lo que están aquí miren todo ¿vale? miren todo lo que hay ahí entonces estas son las posibilidades que tenemos de automatización tú no te tienes que quedar en Instagram tú puedes mandar a la gente de Instagram a WhatsApp tú puedes mandar a la gente de Instagram a tu CRM a tu base de datos directamente miren este caso igualito esta es nuestra newsletter para vicepresidentes directores aquí no hablamos nada táctico no aquí hablamos a nivel estratégico ¿vale? entonces a mí me interesa cuál es tu cargo ¿verdad? porque yo tengo que filtrarlo cómo se llama tu compañía y cuánto empleado tú tienes a yo saber porque claro este Miss Newsletter que este es como mi forma de dar a conocer nuestra consultora de entrenamientos ¿me entiendes? entonces esto no tiene nada que ver con la parte convierte en más escuela tiene que más que ver con unos entrenamientos corporativos a medida pero si yo no le pregunto esto y yo lo pregunto igual por Instagram ¿ustedes quieren que le diga algo? yo tengo empresarios en mi Instagram que nunca me van a dar un like jamás a una publicación mía pero ellos me siguen para mandarle cosas a sus equipos y a todo su parte entonces yo le creé no voy a crear una cuenta nueva de Vilma le creé una newsletter para mantenerlos actualizados o sea yo claro no soy la mayoría yo no tengo la mayoría de empresarios la mayoría yo tengo a gente como usted y yo que somos curiosos del marketing que queremos ventas que queremos resultados claro que sí vale tú atraes quien tú eres realmente yo atraigo a curiosos como ustedes pero también tenemos esa persona entonces yo lo publico lo ponemos otra cosa importante es que nosotros utilizamos también la automatización para regalos para regalarte un curso para regalarte un PDF una clase y también una de las cosas que a nosotros miren señor esto se revolucionó y se cayó yo creo mira Roselina yo creo que aquí hay más leads por esto que hicimos yo creo que la gente como que boom lo que hicimos esta vez fue sabes que tengo que romper la objeción esto es muy difícil esto es muy técnico esto es agresivo no yo le dije Roselina vamos juntas y ella ya tenía una base y yo me senté con ella a diseñarlo vamos a crear una demo pero la muchacha cuando me mira yo no sé si ustedes pasaron por la demo cuando Roselina puso lo de los colores y que te llega mira yo me partí yo iba en el coche y yo dije José mira lo que ha hecho Rosy con su equipo yo le quise demostrar a todo el mundo cómo funcionaba antes de que vinieran aquí claro la gente está más deseosa díganme lo que hicieron lo que hicieron la demo díganme si eso no le dio más confianza más seguridad ¿me entiendes? más curiosidad le generó mira yo sí yo pasé por ahí ¿viste? entonces claro muchas veces no es que la gente no quiere venir al taller gratis no es que la gente no lo quiere comprar es que nosotros no lo hemos educado lo suficiente o no hemos sido buenos transmitiendo nuestro valor nuestro mensaje ¿vieron? ¿tú sabes cuánta gente me pasó Rosy? un montón de amigos y colegas del sector que no van a venir a este taller ponían como que no ya no querían seguir pero se tiraron la demo primera o sea querían ver cómo lo habíamos hecho entonces esto está bien por ejemplo si tú quieres llevar gente que compra tu tienda online o tú quieres que gente sepa cómo funciona la sesión de foto contigo hazle una automatización repasando cómo es todo el proceso y vienes al estudio y te haces las fotos con varios outfits ¿no? y le sacas un GIF animado y luego vienes y luego yo te las edito y luego te las mando tú te imaginas poderle mostrar con una pequeña automatización a nuestros clientes cómo es nuestro proceso dime la verdad ¿cuánto más venderíamos? todos esta es la parte interesante me encantó mira ve este brutal me sirvió mucho suspendí dos reuniones para estar en esta charla ven ahí la importancia esto es lo importante ahora agárrese esta herramienta es chulísima 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 para todos los que tienen página web o tienen blogs esta vez nos han felicitado señora mira a mí me daba rabia porque yo decía Dios mío Space Grand recibe un montón un montón de tráfico y tú te hablando de cientos de miles de visitas al mes y yo decía concha cada vez que tenemos un taller y ponemos apúntate como que pocos miren señores esta vez cambiamos todo el diseño le salía la primera imagen que es esta del lado izquierdo no lo hicimos del derecho no sé si saben pero como que en web siempre como que todos los avisos están a mano derecha pero qué pasa ay Dios me fui la mano derecha está asociada al chat no está asociada tanto a otras cosas entonces nos fuimos a mano izquierda cuando la gente le poníamos aquí los datos le decíamos que ya estaba al 50% y luego le pusimos un vídeo y un montón de gente me escribió que le encantó lo del vídeo que le hizo sentir como que más como que mejor recibido como que le hizo sentir más especiales me entienden entonces señores díganme la verdad se dieron cuenta que ya llevo 27 automatizaciones y en ningún momento hemos parecido agresivos hemos parecido mercenarios hemos parecido vendedores de pacotilla no no sé eso me salió muy o sea en todo momento hemos pensado en nuestro cliente en ayudarlo en ver cómo le podíamos servir me entiende y esto mismo todos ustedes van a poder hacer pues yo no he terminado no vayan a creer que he terminado vale también para el tema de venta una de las cosas que mejor funciona es la secuencia es cuando en vez de tú mandar un solo email con cómprame nosotros este mismo proceso lo dividimos en varias etapas y nosotros aquí por ejemplo utilizamos una técnica que nuestros mentores siempre nos dicen en gain logic and fear pero no hacemos un miedo de eso mira si tú no me compras esta formación te vas a quedar ahí abajo en la ruina no nosotros no somos eso lo siento pero eso me parece absurdo eso nadie se lo cree no cuando nosotros hacemos esta secuencia el tema de fear mira te vamos a dar un regalo muy bueno pero tienes que comprarlo ahora porque el regalo es ya tú me entiendes esa es la verdad o sea nosotros nunca vamos a presionar o sea qué clase de vendedores o de empresas seríamos si tendríamos que vender a costa de hacer sentir mal a los demás o sea jamás uno puede hacer sentir eso al contrario la venta en todo caso tiene que ser aspiracional tú me entiendes pero no pase sentir miserable a las personas tú me entiendes entonces esto ayuda muchísimo y bueno 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 lo de abandono de acarrito es lo más importante o sea una de las cosas mira se te olvidó lo dejaste a media yo he comprado terminados carritos porque me mandan mira se te quedó el carrito a media porque que uno señores tú y yo tenemos demasiadas cosas en el día a día y nosotros queremos comprar pero se nos olvidan tú me entiendes o sea no es un problema de dinero no es un problema no o sea es un tema de tiempo entonces ustedes tienen que hacer los recordatorios del carrito porque esto es sumamente importante para que lo podamos tener entonces fíjate tanto nosotros cuando utilizamos DriveCard nuestra herramienta de venta nosotros le pasamos ay que pasó te quedaste ahí a medias directamente otra cosa también que a nosotros nos ha ayudado es la venta directa yo le voy a decir la verdad mira tú y yo hay momentos en la vida que tenemos un problema tan grande pero un problema tan grande vamos a imaginar mi hija siempre durmió bien pero que mi hija no durmiera y tú y yo tenemos hijos y no duerme que mira cuando yo veo a alguien que dice damos curso de clase de sueño dame la info yo no necesito más información yo tengo un problema grande y yo lo sé a mí no hay que convencerme entonces la venta directa de mira gente que quiere mira yo quiero comprarlo y aquí le mandamos el enlace con una automatización de información de precios de todos los datos del enlace de compra también es importante y es buena o sea la venta directa también es buena señora tú y yo hemos comprado un montón de cosas por venta directa ahora si solo hacemos venta directa va a llegar un momento que como te digo ya no vas a tener más formas de vender por eso hay que tener diferentes caminos que nos lleven a Roma siempre a nosotros nos gusta mucho el tema de las dudas una parte de vender es que dudas tienes yo le pongo a la gente voy a responder todas tus dudas señores cuando yo hago esos live de duda pero cuando yo salgo del live las ventas se explotan porque no es que la gente no te quiere comprar es que la gente tiene dudas la gente está indecisa no es que no creen en ti es que tienen un par de dudas que tienen que resolver por eso en las tiendas todavía el día de hoy hay un montón de dependientes para ayudarte a elegir la talla a buscarla como me queda verdad por eso el tienda todavía sigue llegando nosotros somos igual tenemos que responder a dudas y muchas veces la venta es venta toma tómalo déjalo o quiere transformación o te quedas con tu problema para toda la vida vale entonces así no se hace y eso es muy buena vale eso es muy buena miren aquí por ejemplo oye el interés en el primer proceso en algunos casos nosotros podemos mandar a la gente también a redichuramiento a whatsapp si vemos que las dudas son muy completas y tienen que hablar con una persona dice Vilma no relajas con la información tan valiosa no mi amor esto no te compromiso pero yo te voy a decir algo si ustedes consideran que tu información valiosa es que ustedes no han probado en otras formaciones de pago también vale porque eso es todavía de otro nivel pero bueno otra cosa fue lo que les dije del cliente una oferta de 24 horas solo por 24 horas den el cupón más agresivo hagan un bundle que significa juntar un producto más otros productos con una oferta especial señores esto le llaman en inglés flash sell vale que la habrán escuchado mucho que lo mandan por correo las empresas americanas todo negocio debería sacarse un flash sell una vez al mes vale una vez cada tres meses no sé depende de tu tipo de negocio saquemos una ofertica ahora lo que tú no puedes hacer es sacar la misma oferta todos los meses porque la gente se aburre ay otra vez más de lo mismo tú me entiendes quiero que piensen ahora en algo para que no lo olviden han visto los trailers de películas que ahora hacen un montón de trozos diferentes tienen como uno oficial pero en tiktok hay uno en facebook te ponen otro o sea te sacan diferentes trozos ¿por qué? porque si no aburrirían tan tres meses hablamos de la película nueva pero tienen que tener diferentes formas de promocionarla de emocionarnos de generar curiosidad ¿vale? entonces estas ofertas rápidas le van a funcionar ¿ok? para que las puedan tener Anabella la oferta de coaching sí por ejemplo preguntan si la oferta rápida obligaría yo voy a responder todas las dudas al final me quedo haciendo mentoría gratis pero para que sepan los profesionales de servicio que me siguen si tú eres por ejemplo un coach yo puedo decir que todo el que me compre ¿vale? me compre mi paquete de sesiones le voy a regalar una sesión extra ¿me entiende? entonces de esa forma no tienes por qué poner un descuento o yo puedo decir señores solo por hoy si me compras tres sesiones en vez de una te sale una gratis ¿me entiende? esos son el tipo de ofertas para servicio o por ejemplo si soy fotógrafo y digo todos los que me reserven la sesión de foto de navidad o de día de las madres le voy a regalar un álbum de foto impreso o le voy a regalar 20 foto impresa concha le todo el mundo te va a llenar el calendario para buquearte no es que la gente no te quiere comprar es que tú no lo sabes incentivar tú no lo sabes emocionar ¿tú me entiendes? y ahí es donde viene la estrategia de ofertas para nosotros poderlo tener entonces ¿están listos para las herramientas? ay pero mira parece que yo tengo Rosy le había preparado todo un GIF animado bueno yo voy a hacer la expectativa preparen los celulares preparen los pantallazos de los ordenadores vienen las herramientas para ustedes ¿vale? comenzamos con las herramientas gratuitas 1 2 3 quítame de pantalla y todo si hace falta miren señores aquí tienen un repaso de las herramientas gratuitas Zapier va a ser vuestro mejor amigo en automatización lo voy a explicar es la única que voy a explicar porque el resto puedes hacer pantallazo para todo Zapier va a ser la herramienta que te va a conectar siempre cuando tú creas que algo no se puede hacer Zapier siempre te lo va a ayudar a hacer básicamente han visto como cuando yo tengo este portátil y este iPad y los necesito conectar para dar esta clase dinámica de subrayar inclusive con ustedes ¿qué es lo que haría Zapier? Zapier es el cable que conecta el ordenador con el iPad ¿me entienden? entonces en automatización ustedes siempre van a necesitar un cable que conecte se lo explico de la mejor forma para que no lo olviden quizás ahora no lo necesitan pero en el futuro puede ser que sí pero yo sé que ustedes van a hacer automatizaciones complejas ustedes aquí van a salir dos mil y pico negocios más todos los que van a ver están diferidos automatizados esas fueron las gratuitas vamos ahora a las de pago vamos a quitarme para que lo puedan hacer de pago ¿qué tenemos? tenemos soluciones de CRM lo que recuerden que esta fue con la que hicimos el bot o sea el pop-up que perdón en mi web para captar leads DriveCard de pago ManyChat por supuesto es la número uno ellos son el proveedor número uno de automatización en Facebook y Instagram y por lo que me estaba contando Roselina que ella lleva con WhatsApp van a ser en WhatsApp yo creo que van a ser el número uno la razón es que Meta no Facebook ni Instagram Meta confía demasiado en ManyChat y te voy a contar ponme en cámara un momentico por qué les digo esto déjeme explicarle algo a mí me bloquean no me bloquean me limitan mi cuenta cada vez que ustedes más de tres mil personas me piden información con automatización y nunca me han cerrado la cuenta me han amenazado de cerrarla el único mensaje que me sale porque uso solo ManyChat es el siguiente por unas horas vamos a restringirte la respuesta pero mi cuenta sigue existiendo el alcance no se afecta o sea todo normal solamente lo que hacen y que restringen hasta que pasa un tiempo y me vuelven no sé a las seis horas ocho horas todo vuelve a la normalidad pero yo tengo conocido que me escriben que se pusieron con la de pacotilla por ahí la que nadie conoce y que cae te la vendo con acceso para toda la vida miren señores eso no funciona tengan mucho cuidado eso puede poner en riesgo todas vuestras cuentas vale entonces después de landing pages string yard con la que estamos emitiendo esto para todos ustedes o sea la utilizamos hace mucho tiempo y estas son el resumen del resumen de lo que más utilizamos nosotros es decir para nosotros automatizar ahora por ejemplo no sé si la conocéis respond.io es bien interesante para el tema de whatsapp de automatización vale y nosotros también la utilizamos hacemos tenemos dividido los números de teléfono de whatsapp los tenemos algunos con many chat y otros los tenemos con respond.io también para que lo puedan tener en cuenta vale entonces estas son nuestras herramientas es decir las 45 personas del grupo que trabajamos en marketing y advertising todo el día utilizamos estas herramientas también le quisimos traer este este pantallazo para que lo tuvieran vamos a ir para ir cerrando vamos a ir hablando de los errores mire el error número uno es no probar la automatización mire señores cuando empezamos con las automaciones del año pasado y salían errores de una vez porque de verdad concha no se revisó a veces se había revisado la primera vez pero cada vez que tú agregas o quitas algo tienes que volver a revisar la automatización entera revisar que ortografía si todavía no la conocen me hacen el favor de instalar esta extensión language tool una extensión para cron de ortografía si tú inclusive en un párrafo escribiste tres veces todavía te dice quita eso tres veces porque sustituye la palabra no entonces hay que probar la automatización vale otro error es que no conocemos realmente el alcance de las herramientas por ejemplo para yo hacer webinar pregrabados yo podría hacer esta misma clase pregrabada yo lo puedo hacer por ever webinar o por click funnel pero yo tengo que saber todo lo que ofrecen en la plataforma si no todos ustedes están pagando plataformas que ustedes no le están sacando el provecho y es una pena porque están pagando ese dinero otra cosa es no entender que Zapier es ese cable que siempre va a conectar dos herramientas o inclusive múltiples herramientas entiendo entonces Zapier es vuestro mejor amigo siempre va a ser vuestro mejor amigo para automatización otro error grave yo veo automatizaciones que yo digo y eso para qué o sea de verdad yo digo pero eso no sirve para nada eso es lo que está ocupando espacio y palabras y dañando conversaciones no que yo quiero lograr y cuál es el camino o sea nosotros tenemos que diseñar todos nuestros funnels súper 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 bien otra cosa es que creer que la automatización nada más la hacemos para programación web y cosas no señores apúntenlo ahí social media yo estoy esperando contando los días para que llegue la automatización full a TikTok porque cuando eso llegue nos vamos a enfrentar al mejor algoritmo de alcance de impresiones del mundo con la potencia de los chatbots entonces ¿qué les propongo? vayan practicando los chatbots en Facebook en Instagram y WhatsApp para cuando lleguen a TikTok y ustedes lleguen a TikTok tengamos la mejor estrategia en mi canal y estemos preparados y estemos consiguiendo grandes ventas que son ayudas por supuesto miren yo les voy a decir la verdad el sentido común es lo que le falla a muchísima gente y eso es lo que requiere que tú espérate piensa en frío a ver esto me va a ayudar a mí esto le aporta valor a alguien porque si no hay sentido común señores no vale la pena nada que lo que hagamos y esta me encanta esta es una frase no es mía por eso le puse ella fue muy humilde y no se había puesto su nombre pero yo se lo puse Rosalina tiene un lema desde hace años y es que ella se ve haciendo una tarea espérate un momento espérate un momento que ya no es la primera vez que lo hago o sea y si algo te toma más de 10 minutos tiene que haber una forma de automatizarlo si una simple tarea que tú tienes que hacer repetitiva te toma más de 10 minutos seguramente pueda automatizarlo y que hace ella para todo lo que está haciendo y aplica el sentido común tú me entiendes aplica el sentido común cómo lo puedo automatizar se va a su repertorio de herramientas déjame ver si puedo busque en Google cómo hacer cosas porque muchas veces Google es nuestro mejor amigo ¿me entiendes? entonces yo les voy a decir la verdad todo eso que le he enseñado algunas son de 20 minutos de 15 minutos las primeras más básicas son de 15-20 minutos nada más y las más avanzadas son de una hora pero te estoy hablando si tú nunca has hecho nada de automatización en social media y no significa que vas a tener que hacer una inversión grande a ver tú puedes contratar expertos claro que sí tú puedes contratar agencias expertos pero tú lo puedes hacer tú solo yo lo que quiero que tú sepas es que tú puedes comenzar haciéndolo tú solo para tú conseguir leads venta visibilidad ahora lo único que te hace falta para que tu Facebook tu Instagram y tu WhatsApp sean tus mejores canales de venta es quizá un paso a paso pero te tengo que hacerlo así aquí los ejemplos reales así se va a hacer y que te guíe ya les estamos dando una forma de que no es de vender es de ayudar chicos ha sido un placer un honor estar con todos ustedes muchísimas gracias nos vemos el próximo mes con otro taller gratuito cuéntame qué te parecieron estas estrategias para pasar de una marca invisible a invencible ya que todo el mundo quiera comprarle mira vivimos en una época donde podemos crecer y debemos hacerlo apoyándonos de la tecnología estamos en la época del no código donde tú no tienes que ser programador ni tener conocimientos técnicos para implementar un chatbot y sabes que tampoco necesitas grandes presupuestos lo que sí necesitas es desarrollar ese pensamiento que te permita crear chatbots humanizados ok es decir como un paso a paso validado para que cada conversación que tú tienes se convierta en una conversión y escúchame algo todas las personas sin importar su profesión o su nicho que no implementa la automatización han visto cómo van sus mejores horas y recursos atendiendo comentarios que muchas veces no son ni siquiera de clientes que realmente van a comprar y yo no quiero que eso te pase a ti yo quiero que tu tiempo sea más productivo y que lo utilices para crecer tu negocio o mejorar tu marketing por eso hemos creado este curso online que te enseñará cómo dominar los chatbots ojo en Facebook Instagram y Whatsapp con ManyChat la herramienta número uno contar con un chatbot es tener un empleado que trabaja 24-7 acompañando de forma personalizada a cada uno de tus clientes para cerrar ventas este es un curso completo y práctico que te permitirá crear automatizaciones desde las primeras lecciones y ver resultados muy rápido ¿y por qué? porque tu tiempo es tu recurso más valioso y nosotros te vamos a ayudar a cuidarlo pero aún no te he contado de lo mejor cada automatización que tú vas a ver la podrás clonar en tu cuenta de ManyChat y editarla es decir te estamos ya dando trabajo hecho para que no tengas excusa para comenzar a utilizar este tema de los chatbots así que dime honestamente ¿qué significaría para tu negocio contar con este colaborador que puede atender atraer y convertir 24-7 a las personas que te escriben apúntate hoy a este curso y aprovecha la automatización de chatbots para Facebook para Instagram y para WhatsApp con ManyChat y así vas a poder convertir cada día conversaciones en conversión algunos dicen que los lanzamientos ya no funcionan pero en el 2022 vimos el lanzamiento más grande de la historia que generó 58 millones de dólares o sea entonces ¿sirven o no sirven? yo creo que ya la respuesta te queda clara un lanzamiento sin importar su tamaño su presupuesto te va a ayudar siempre a tener un pico de facturación en tu negocio porque tú crees que empresas como Sara siempre están sacando una colección nueva una colección ilimitada es su lanzamiento este pico de facturación es importante porque nos ayuda a nosotros a generar ganancias que podemos invertir en nuevas soluciones o para inclusive mejorar los productos servicios que ya tenemos pero además déjame decirte algo hacer lanzamientos te da autoridad en tu nicho permite que más personas te puedan conocer en un periodo determinado de tiempo corto te abre la puerta de alianza a nuevos negocios es decir es como facturación y relaciones públicas por eso ven y acompáñame para que descubras cómo lanzar de forma exitosa productos o servicios sin importar tu nicho tu presupuesto o el tamaño de tu negocio bienvenidos a todos a esta gran clase como siempre como cada mes como cada final de mes ya saben que tenemos una cita un taller gratuito para actualizarte agradezco muchísimo el tiempo que te estás dedicando a ti para estar aquí he estado leyendo los comentarios y son increíbles de todas las personas de todos los países vamos a ver ahí a Dávila Ana esencia de mujer wow cuántas personas vamos poniendo en el chat por favor desde qué país ustedes están conectados yo sé que muchos de ustedes son inmigrantes vale y que a lo mejor viven en otro país pero yo quiero saber de qué país nos están viendo escuchando para poder atender Venezuela Perú México Ecuador vamos a ver bueno los que son marketer en esta audiencia podrían hacer una investigación Curacao podrían hacer una investigación de dónde son los consumidores seguidores y alumnos de Vilma España España Barcelona Argentina Uruguay vamos allá Roselina y yo nos vamos ¿cuándo? el miércoles nos vamos a Uruguay estoy súper contenta Colombia Colombia vamos en mayo también para un evento no 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 a México también no 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 o sea yo estoy feliz ahí estamos bueno señores ustedes saben que la puntualidad para mí es una virtud que nos acerca a personas que buscan y están trabajando para su éxito así que bueno a mí me gusta siempre ser muy puntual vamos a comenzar de una vez repasando un poco la agenda vamos a hablar de los tipos de lanzamientos más efectivos en este 2022 yo he querido ser muy honesta con todos ustedes porque realmente no es que dejaron de funcionar los lanzamientos no es simplemente que si tú y yo hemos cambiado como consumidores cómo podemos pretender que vamos a comprar de la misma forma vamos a confiar de la misma forma entonces hay cosas nuevas y saben que otros están como ay asustados que los lanzamientos no lo mismo que antes bueno depende si tú trabajas con tu comunidad has trabajado tu credibilidad tu visibilidad te va a ir mejor inclusive ese es el framework vale que nosotros utilizamos también lo vamos a compartir vamos a compartir cuál es como ese resumen visual de cómo trabajamos en convierte más vamos a compartir paso a paso esta presentación aparte del equipo Roselina y yo estábamos todavía anoche buscando más ejemplos de los últimos y más recientes lanzamientos para poderle compartir diferentes ejemplos según las etapas de los lanzamientos vamos a ver también campañas creativas leads hacks una diapositiva muy breve casi al final donde el lanzamiento más grande de la historia que facturó 57 millones les voy a compartir el visaje que saqué son unas reflexiones sumamente interesantes no nos pudieron dar más información porque fui a eso en un mastermind privado y acaban de hacerlo todavía no tenían toda la data junta solo el monto que habían facturado entonces dicho esto cuál es mi objetivo bueno pues que yo te pueda brindar gracias a todo el trabajo en equipo que hacemos aquellas herramientas y técnicas que tú necesitas ojo a esto para picos de facturación cada vez que una corporación pequeña mediana una marca personal inclusive marca grande piensa cuando Nike Nike como tú le llames lanzó la última zapatilla que te acuerdas eso fue un lanzamiento que pasó ahí un pico de ventas entonces todos los negocios tenemos que hacer lanzamientos no solo de productos nuevos entonces yo les voy a enseñar cuáles son esos lanzamientos que podemos hacer y cómo se hacen y miren yo les voy a decir algo ustedes saben que para el final uno tiene que dejar las cosas buenas pero es que hay unos hacks con unas herramientas nuevas que estamos utilizando que hemos ido implementando y literalmente fue un efecto inmediato ustedes saben que nosotros aparte del lanzamiento vendemos Evergreen que es decir vendemos todos los días y literalmente José se quedó en shock me dijo grábame esto y a las dos horas vino y me dice ¿sabes que se vendieron dos cursos más de la media por haber agregado eso? y esa herramienta la vamos a compartir con ustedes para que puedan generar lo mismo entonces da igual si tú tienes producto físico producto digital un servicio lo que te vamos a compartir va a ser esencial para ti y sé que muchas veces nos invade como Dios mío yo no sé cómo hacer esto nos invade el pánico directamente no son tantas pequeñas cosas que hay que hacer pero déjame decirte algo a pesar de esas preguntas bueno y le gustará y lo verán de utilidad y pagarían por él porque claro ahí es donde viene no bueno entonces tú sabes qué pasa en los lanzamientos y pónganmelo ahí confiésenlo cuando ustedes hayan hecho un lanzamiento de lo que sea que ustedes vengan bueno si hay servicio no no si ya yo cierro tres clientes yo estoy feliz un cliente por mes y después las horas bueno en verdad ahora mismo con uno ya me ayudaría bastante o si tú vas a vender producto físico y tú tienes la posibilidad de fabricar 100 piezas o ya tienes 100 en el almacén y dices bueno yo quiero vender 100 bueno pero con 75 también porque porque claro la sociedad nos ha hecho pensar y nos ha programado que pensar que tenemos que ganar más dinero es malo en las películas en la serie el que tiene dinero es malo y la sociedad nos ha hecho decir que uno no puede ser una persona que quiera tener grandes resultados porque entonces no es agradecido no señores vamos a dejar de influirnos en la sociedad y entender algo cada venta cada transacción yo estoy construyendo una relación a medio y largo plazo con mi cliente pero lo más importante yo sabe lo que estoy haciendo solucionando problemas cada cosa que yo compro física cada servicio que contrato hay alguien que me está ayudando a solucionar mi problema y es lo que yo deseo que ustedes hagan con sus clientes a través de los lanzamientos puedan resolverle la vida cambiarle la vida resolverle problemas a las personas entonces dejemos a un lado con lo que nos llevan entrenando y lavando el cerebro para mal porque no es malo tener objetivos buenos no es malo lanzar constantemente las soluciones que tenemos si fuera así ningún negocio existiría analízalo ¿no? entonces vamos a también hacer algo muy importante si tú lanzas y las cosas no fueron como tú quisiste ¿qué es lo peor que puede pasar? realmente no es tan grave ni tan catastrófico como te pone has aprendido te posicionaste hiciste una campaña de relaciones públicas encubierta pudiste como quiera vender a las personas si no vendiste tienes una oportunidad de volver a sentarte y volver a relanzar tú sabes cuánto negocio grande o sea no fue la primera vez que lo explotaron y fue después que lo explotaron lo mismo nos pasa a nosotros ¿por qué nosotros queremos tener el golpe de suerte que la primera vez sea siempre fantástica y fabulosa cuando hay veces que las primeras veces no funcionan para todos que es lo peor que puede pasar no es tan malo como no lo vemos y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces aquí vamos a ponerlo en grande ponme en grande para que ya la gente vea la pantalla muy grande lo primero es que si las grandes empresas se han equivocado pues imagínate yo el permiso que tengo para poder aprender y hacerlo ¿no lo estás poniendo en la presentación? ah vale entonces miran aquí el caso de Apple Lisa la de aquel portátil que querían o sea mira todos los intentos fallidos que hicieron y desistieron no siguieron intentándolo de los fracasos vienen grandes aprendizajes ¿vale? hay aprendizaje de lanzamiento que yo le puedo decir mira siempre prueba muy bien las cosas no pierdas el contacto con la audiencia por eso una de las técnicas que nosotros hacemos por el lanzamiento la vamos a compartir con ustedes siempre trabaja la experiencia del cliente o sea a mí cuando un cliente me dice no Vilma yo es que ahora no tengo la plata para invertir en ese curso yo le digo no te preocupes cuando tengas la plata aquí vamos a estar tú sabes lo que me dice la gente wow tú sabes que muchísimas personas me han intentado manipular presionar me hacen sentir miserable me dicen ni que si tú no lo compras vas a salir con el mismo problema y yo le dije pero es que tú yo somos adultos y tú sabes que si tú no solucionas el problema el problema se va a quedar no hay por arte de magia igual que el amor no toca tu puerta por arte de magia exactamente lo mismo y me dice wow gracias pero gracias por entenderme y no obligarme a hacer algo y yo no es que la educación nunca puede ser una obligación y los cambios de hábitos ¿cuántas veces a ti alguien no te ha dicho cambia, cambia y tú no cambias mientras más te dicen que cambia menos tú cambias no nos hemos puesto a pensar desde ese punto de vista entonces hay muchas cosas detrás pero yo te voy a dar algunas técnicas que a mí me han ayudado para vencer el miedo uno yo conozco al menos tres personas que podrían comprarlo sí check yo tengo una buena oferta o sea que queda claro el valor y yo me siento cómoda al precio que yo lo vendo check el producto o servicio tiene la calidad necesaria para genuinamente ayudar check es lo mismo que nosotros hacemos con nosotros y con los clientes pregúntate siete veces por qué tú me preguntas a mí ahora siete veces por qué yo estoy aquí contigo y es que es increíble o sea esto es una de las cosas que yo más amo y este conocimiento que nosotros tenemos yo no puedo quedármelo ni tampoco limitarlo a gente que pague miles y miles de dólares en una consultoría que hacemos este conocimiento de lanzamiento tienen que tenerlo todos los negocios y en especial los negocios pequeños y los emprendedores porque esto es una habilidad que todos los negocios necesitamos tenemos que saber hacer lanzamiento y tenemos que hacer múltiples lanzamientos al mes pero si tú tienes duda pregúntate tú verás qué bello el ejercicio de pregúntate por qué te vas a dar cuenta que tienes de frente a ti dentro de ti la seguridad que necesitas ojo a esta pregunta que es muy importante tú lo estás vendiendo un precio justo para ti para tu cliente porque muchas veces alguien te dice que vendas muy caro vende caro total te va a costar igual vender caro que barato qué significa eso o sea acaso podemos poner el precio olvidándonos el tema de los presupuestos las operaciones los márgenes o vamos a poner ahora un precio porque sí porque hay que venderlo caro es que si no lo vendemos caro no lo hacen qué es eso o sea qué es eso no y tú oiga esto visualizas cliente para tu producto o servicio o solo escenarios negativos no que nadie me va a comprar nadie me va a creer soy muy pequeño mi producto es nuevo es una marca local no es tan grande tú sabes que yo hablo con emprendedores todos los días todos los días llevo en mi cuenta de instagram con dos community managers no virme que yo todavía no estoy a tu altura no yo todavía mi negocio digo yo perdona tienes un negocio tienes cliente sí entonces tú estás a la altura que quieras tú ya estás sirviendo lo que te falta es tener más impacto y más alcance y como dice Winston Churchill los imperios del futuro serán los imperios de la mente primero comienza en tu mente antes de yo continuar tengo que confesarte lo mismo que te dije al principio no funciona la cosa como antes no funciona y te voy a decir vamos a hablar de varios problemas yo lo dije en mi newsletter y lo vuelvo a decir no puedes hundir el pánico se siguen haciendo lanzamientos efectivos si no tú me dirás porque hace un mes se hizo el lanzamiento más grande de la historia por 57 millones de dólares o sea repito la facturación 57 millones de dólares facturó el lanzamiento más grande de la historia antes de ello fueron Tony Robbins y Dean Graciosi que habían hecho un lanzamiento de más de 30 millones de dólares de facturación ese había sido el lanzamiento más grande de la historia antes de eso había sido con el tema del 2017 2018 el tema de cripto que estaba había sido un lanzamiento de ese tema yo lo voy a decir los últimos tres lanzamientos más grandes de la historia son uno de cripto 2017-2018 el de Tony Robbins y ahora este de 57 millones que también está relacionado con temas de trading ok esos son los lanzamientos más grandes de la historia entonces no me diga que no funciona porque es imposible que haya gente que lo esté haciendo y le esté funcionando ¿no? entonces ¿por qué yo sigo haciendo lanzamientos? no voy a parar porque a mis clientes les prácticamente les llevamos hay que hacerlo hay que hacerlo porque son la mejor campaña de relaciones públicas te lo juro no hay cosa que funcione más para que todo el mundo hable de ti todo el mundo y todo el mundo se entere en un periodo de tiempo corto que tú tienes algo nuevo que hacer un lanzamiento es increíble o sea es increíble las cosas que podemos hacer y ahora también te voy a decir un secreto solo hay un primer lanzamiento y esto es verdad el primer lanzamiento ese efecto es algo nuevo novedoso increíble en el segundo lanzamiento puede ser que los resultados no sean igual pero no siquiera te voy a hablar a nivel de facturación te voy a hablar a nivel de impacto pero igual no podemos dejar de lanzar porque déjame explicarte algo quiero que te quedes con un concepto en los negocios el dinero el lanzamiento que tú no hiciste ese dinero que estaba supuesto a facturar ese lanzamiento no lo vas a poder recuperar es una acción que no hiciste con lo cual no recibiste una compensación y por más que tú le haces en el futuro 10 veces ese lanzamiento que te perdiste no lo vas a recuperar nunca es nuestra responsabilidad nuestro plan de marketing hacer lanzamientos todos los negocios tienes que hacer que valga la pena ese primer lanzamiento esa emoción y muchas veces y voy a hacer un spoiler eso era para el final ponme a cámara un momentico el lanzamiento de 57 millones invirtieron cero en publicidad 57 millones de dólares facturados y no invirtieron nada en publicidad para que no me vengan con la excusa que ustedes no tienen dinero para ads y no pueden lanzar no es que ni siquiera ahora bien cuando tú vas a hacer ese primer lanzamiento vamos a ver que nosotros pudiéramos tener que nosotros pudiéramos hacer podemos hacer descuentos especiales a mí me encanta cuando yo lanzo un producto nuevo yo le digo a la gente mira este es el precio de lanzamiento este precio nunca más se va a repetir yo siempre se lo digo yo puedo hacer un programa con tema de recompensa una oferta relámpago solo de unas horas señores miren nuestro producto de toda la vida que hemos vendido por 97 en las próximas 24 horas todo el que lo compre tiene envío gratis no Vilma es que los envíos me cuestan ah bueno tú quieres vender o quieres poner excusa porque todo negocio tiene que tener márgenes y si tú en 48 horas vas a generar 100 pedidos ¿vale? y tú sabes que el margen va a ser menor pero como quiera vas a ganar ¿por qué no hacerlo? es que también tenemos que tener algo en cuenta todos queremos ganar pero no estamos dispuestos a pagar también a invertir a hacer esa inversión entonces muchas veces es necesaria que nosotros lo hagamos y uno de los lanzamientos que vamos a ver son los de ediciones limitadas ¿ok? hay muchísimos lanzamientos que nosotros pudiéramos hacer por ejemplo un evento en vivo aprovechar ahora señora ahora viene el día de las madres por favor comprometanse en el chat que ustedes lo que van a aprender hoy ¿vale? y aquellos que también querían continuar después también de forma más avanzada con nosotros ustedes ya lo van a aplicar en la próxima promoción de día de las madres por favor me lo hacen el trato hacemos que ya lo vamos a aplicar no vamos a dejar esto para tres meses para el próximo trimestre no lo vamos a aplicar ya ¿ok? mentoría grupal certificaciones mira lo que pasa con los lanzamientos que es lo que me gusta yo todos los días puedo generar ventas chico 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 tú también tú 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 pero cuando yo tengo un lanzamiento fíjense en el pico boom pico y yo esta gráfica a mí hay una cosa que a mí no me gusta cuando vendo este tipo de cosas ustedes estamos claros que el lanzamiento estoy vendiendo dinero ¿vale? o sea lo que le estoy enseñando es una habilidad para que ustedes hagan dinero a mí no me gusta traer aquí cifras exorbitadas y hablarte de millones y millones pero creo que nos desenfoca y nos aleja del objetivo esta misma gráfica da igual si tu negocio factura mil dólares al mes si factura medio millón de dólares al mes si factura un millón de dólares al mes es la misma gráfica para todos recibes tus ingresos de venta pero tienes un pico cuando haces un lanzamiento es independiente de la facturación que tu negocio esté generando ¿ok? también porque traigo esto porque parece ser que muchas veces ustedes se sienten inseguros al momento de vender un servicio porque ustedes no han facturado ya un millón de dólares o porque no han facturado 100 mil dólares ¿y qué es eso? ¿en cuándo nosotros no hemos puesto a nuestro talento a nuestras habilidades extraordinarias le hemos puesto un precio? o sea yo quisiera que me expliquen ¿cuándo hemos dejado eso? no, no todos nosotros sin importar lo que ganemos tenemos esta misma gráfica ahora te voy a decir la verdad este es el gran problema que se está viviendo en la industria los precios de ads se reventaron subieron y te voy a dar y te voy a dar una técnica para que veas que esto no es que no está pasando a nosotros en el mercado hispano no esto es a nivel internacional cuando nosotros vimos que los precios subían 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 yo dije pero ven acá empecé a meterme en el Facebook Ads Library y grandes empresas te estoy hablando que yo sé porque yo he ido a eventos donde ellos han confesado que meten 100 mil dólares al día 50 mil nada más tenían óyeme yo cuando tú entrabas ahí tenían 100 anuncios activos y yo veía que tenían a veces hasta 3 en un día ¿qué ha pasado? la fórmula la hemos tenido que reinventar ¿qué ha pasado? que el anuncio ahora no es tanto el problema sino a dónde va ese tráfico a dónde lo llevamos y que estamos que teniendo que optimizar más pero igual la publicidad funciona señor es más cara pero funciona entonces ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en vez de que ¡ay! ¡qué miedo! no, no no optimicemos nuestros costes de operaciones yo le voy a poner un caso en un tema de consultoría que nosotros hacíamos yo me puse a desglosar en vez de tener que subir los precios dije antes de subir precios ya me bajan los costes y nos dimos cuenta que habían 3 horas de trabajo que hacíamos que yo no veía el cliente como que le hacíamos como una cosa previa antes de comenzar que yo tampoco veía que era mucho lo que impactaba ¿tú sabes qué? ya se quitó y ya yo estoy ganando más porque yo optimicé mis costes entonces dejemos de culpar a la publicidad cuando a lo mejor el ejercicio que tenemos que hacer es ocuparnos de los costes internos que nosotros tenemos ¿ok? ahora bien señores la verdad es que tú y yo tú y yo como consumidores si tú que me estás escuchando y viendo estamos muy exigentes yo no sé ustedes pero yo estoy que si no leo los testimonios ¿vale? si no veo la opción A con la opción B con la opción C o sea como exigente ahora bien te digo lo que a mí me pasa y creo que a muchos ustedes también a mí se me va en toda la exigencia cuando a mí me tratan bien cuando a mí una marca no me quiere ver como una transacción más yo quiero invertir gastar mi dinero disfrutar mis ganancias en donde me traten bien en donde me hagan sentir especial en donde a pesar de tener millones de clientes igualmente me tratan bien ¿sabes cuál es el problema? que estamos tan acostumbrados a nada más pensar por eso yo les voy a dar un consejo que a mí me ha cambiado mucho no solamente la facturación que tu negocio necesita yo siempre me pregunto ¿cuántas personas yo puedo ayudar? para dejar de ver a cada persona como una transacción ¿ok? entonces ahí les quiero también hacer ese hincapié ¿listos? para repasar los lanzamientos más efectivos y luego ver ejemplos reales que les vamos a traer ¿están listos? pónganlo en el chat listo a ver voy leyendo aquí ¿qué están diciendo? ok sí una promoción muy bien muchísimas gracias por apoyarme en el chat gracias a todo el equipo públicamente gracias a todo el equipo de ConvierteMás por siempre dar la milla extra yo les quiero decir algo yo me siento tan orgullosa que hemos pasado del yo de Vilma a nosotros en el grupo ConvierteMás entero pero yo todavía le quiero decir algo a todos los que están aquí conectados gracias por esos comentarios tan lindos que ustedes le dejan también a mi equipo porque yo no sería nada ConvierteMás no existiría sin ese equipo tan increíble que tenemos detrás yo les prometo que detrás hay un montón de personas que inclusive cuando entraron en esta empresa no sabían ni lo que era un lanzamiento pensaban que el lanzamiento era solo lanzar cuando algo nuevo y detrás hay un equipo que somos 40 y pico de personas especialistas en hacer lanzamientos es decir especialistas en ayudar en un periodo determinado de tiempo muy corto al mayor número de personas que podamos servir así que gracias a todo el equipo y gracias por sus comentarios que le dejan siempre al equipo esos mensajes nos ayudan en estos momentos retadores antes de cualquier campaña que vamos a lanzar entonces aquí hay un resumen porque yo sé que a ustedes les encantan los pantallazos y sé que les gusta hacer tenemos varios tipos de lanzamiento que podemos hacer el producto launch formula yo sé que para muchos de ustedes puede ser muy avanzado o nunca lo han escuchado ahora yo voy a entrar en detalle la oferta relámpago miren la oferta relámpago y yo sé que algunos de ustedes tienen que hacerlo y háganme una promesa yo hago como mi hija pinky promise vale todos los que vendan productos o vean esto todos los que vendan productos físicos o tengan un libro tengan algo así como bien tangible quiero que este fin de semana me saquen una oferta de solo 24 horas vale pero no me den un 5% de descuento no me insulten a la gente no me insulten a sus consumidores denme un descuento de un 20, 25, 30% y solo lo van a poner por 24 horas me escriben por favor luego los resultados ok eso es un flash sale una oferta relámpago tú sabes que si tú no te activas y te comprometes a hacerlo este fin de semana que te voy a decir lo único que tú necesitas un banner una imagen de Canva ya tú no necesitas más nada informarlo en la comunidad que tú tienes señores oferta relámpago escríbanme por whatsapp por donde ustedes quieran ya ya van a tener ventas mira dice aquí yo aprendí a hacer flash sale con Vilma y me va genial ¿cuánto recomendamos dar de porcentaje? algo jugoloso porque solo está 24 horas ojo la oferta relámpago no es nada más da un descuento ustedes pueden dar un regalo adicional bueno todos los que me lo voy a inventar ¿vale? todos los que compren ahora ahora en esta primera hora yo le voy a mandar este libro a su casa ¿ves? estoy bajando el precio estoy agregando un valor entonces para hacer una oferta relámpago y en cualquier lanzamiento si tienes lanzamiento y oferta no es baja el precio por Dios nosotros es aumentar más valor ¿me entienden? entonces si yo te digo que te voy a entregar este libro que tú no sabes lo que es te voy a entregar el libro también por detrás estoy aumentando el valor y tú dices no espérate lo voy a comprar ahora solo 24 horas y tú le vas a decir a tu esposo a tu esposa mira que lo tengo que comprar que es que Vilma me va a regalar algo tengo que pagarlo ya y tu esposo te va a decir eso es mentira no eso no es mentira y tú sabes lo que va a pasar por qué quiero que lo hagan este fin de semana todos ya porque tienen que acostumbrar a su audiencia a ese tipo de cosas tienen que acostumbrar a su audiencia a oferta pero tienen que mantener su palabra no puede ser que el lunes lo sigamos vendiendo no no es que yo no puedo me entra el dinero el lunes ah bueno pues dame un depósito dame tu señal de intención déjame 10 dólares 20 dólares para yo demostrar como que tú te has interesado también tú me entiendes pero tienen que volverse firme porque tienen que acostumbrar a su audiencia aquí lo sabe mi audiencia cuando yo le digo este precio no vuelve mira puede caer el diluvio más grande y el precio no vuelve no vuelve vale nos está hablando que estamos hablándole ahí webinar en vivo esto que yo estoy haciendo es un webinar en vivo pero tú no tienes que hacer un webinar y Vilma y yo no sé configurar todo eso se enseña pero venga acá todos podemos hacer webinar pero tú no te puedes conectar en Instagram Live gratis tú no te puedes conectar en Facebook Live gratis tú no te puedes conectar en TikTok Live gratis todos podemos hacer un Live gratis y sin tener que hacerlo tan grande como esto ¿me entiendes? los retos uy los retos son increíbles señores los retos de 3 días 5 días esos son los que más funcionan ahora ¿vale? pues yo le estoy poniendo al día le estoy trayendo lo que mejor funciona ponme más en grande la diapositiva para que ellos lo vean los lanzamientos temáticos oh pero espérate vamos ahora a las madres ya tenemos mayo les voy a les voy a les voy a regalar algo como vinieron a este taller y se están poniendo la pila regálense escribir ahí en el chat qué campaña qué lanzamiento se les ocurre para el día de la madre pero escríbanlo porque si no después tú vas a salir de este taller y tú no vas a tener la idea y tú no vas a hacer la gran campaña o el gran lanzamiento que tú tienes entonces ¿qué van a hacer para las madres? ¿qué van a hacer? mira yo creo chica a ver qué se nos ocurre es aquí deberíamos probar a hacer por primera vez que nunca lo hemos hecho yo lo voy a demostrar nosotros nunca hemos celebrado las madres pero aquí voy a tirar en que estoy en brainstorming con Mario y con Rosy ¿por qué no hacemos algo de que estudien con sus hijos? así que cada vez tenemos más madres con hijos que están estudiando marketing ¿me entienden? entonces estamos buscando o a la abuela que estudie con el hijo con el nieto ¿me entienden? o sea señores mi madre es la directora de recursos humanos del grupo ConvierteMás y la tipa se tira su curso y la tipa te lo odia y te dice pues mira ya yo aprendí ya yo aprendí ya yo aprendí ¿me entienden? entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para las madres? GPS iniciándome en emprendimiento gastronómico y Dani ¿qué vas a hacer para las madres? ¿regalar un álbum de fotos? vamos a ver ahí ¿qué van a hacer? compra el regalo hoy de la mamá y te lo enviamos a tu domicilio con un arroz y chocolatina perfecto excelente pero pero escúchame ¿dónde está el regalo? ¿dónde está la guía de regalo? porque claro ¿qué vamos a hacer? tú sabes para que mi promoción de convierte más funciones de estudia con tu mamá ¿vale? tenemos que tenerle planes ¿tú me entiendes? entonces ¿qué quiere tu mamá? no mi mamá tiene un emprendimiento ¿vale? vamos a regalar el curso de Instagram para que tu mamá se vuelva experta en Instagram y ya dice ponga con los reels y con todo ahora ¿qué curso vas a hacer tú? que sea complementario con tu madre o ¿por qué no lo hacen los dos juntas? mira mamá ¿sabes qué? mientras tú haces el curso yo también lo voy a hacer y lo vamos a hacer juntas o juntos ¿vale? 6 prendas en Flavio para toda embarazada pueda tener perfecto compro un gift card con un 40% de descuento John eso está bien pero lo que pasa es que la gente no lo ve tan tangible porque no lo va a gastar de una vez eso es lo que hay que darle una vuelta ¿tú me entiendes? ahora es mejor fíjense le voy a dar un ejemplo aquí es mejor que tú le digas a la gente compra un gift card de 100 dólares y te damos 40 dólares señora a la gente le gusta la plata sí o sea como que lo vea como más tangible un servicio extra de spa con un regalo de una foto recuerdo bellísimo algo tangible ¿sabes qué yo haría? yo miraría cuánto cuesta el portarretrato y que se lo lleven en un portarretrato mira doña Vilma la directora de recursos humanos ella cuando viene aquí en Miami eso es como que viene un terremoto ella hace cosas ella nos dejó a nosotros todo en nuestro despacho el tema de nuestro sentido convierte más de la cultura pero ella no nos lo dejó impreso la tipa fue consiguió un portarretrato que yo creo que probablemente habrá comprado su plata propia inclusive no de la empresa y nos dejó esto de regalo esto tiene más valor porque está en el portarretrato esto se lo estoy explicando para que vean lo que es el valor y esto es lo que estamos buscando tú y yo tú y yo no queremos una transacción más entonces deja de tratar a tus clientes como si fueran transacciones ese es el éxito de cualquier lanzamiento que nosotros podamos hacer ok entonces continuamos aquí tenemos luego lanzamientos high tickets es una palabra que van a escuchar mucho básicamente todo lo que es caro vamos a hablar en términos normales las cosas que tú vendes caras bueno si tienen mucho valor son más caras yo ahora me voy de gira para Colombia y para Madrid y los eventos cuestan 3.000 y 3.500 porque es que son eventos de mentoría eso es casi consultoría que yo voy a estar ahí son 3 días intensivos y esa gente van a hacer cosas eso es un high ticket eso se vende por teléfono entonces yo puedo hacer una convocatoria bla 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 le explico tal 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 agenden y nos vemos en Madrid o en Bogotá ¿me entienden? y luego lanzamiento orgánico de redes sociales este lanzamiento fue orgánico prácticamente ¿me entienden? esta gente que hay es orgánico si yo hubiera metido más plata en ads tuviéramos 7.000 8.000 aquí da igual ¿tú sabes por qué estamos haciendo esto? para demostrarle la fricción a ustedes también para demostrarle que no se necesita siempre aunque tú tenga el presupuesto tú no necesitas todo eso algunos te venden que si tú no metes plata que si tú no metes dinero que si tú no tienes dinero que no haga lanzamientos eso es mentira señores eso es mentira tú no necesitas nada de eso tú necesitas tener un buen producto una buena oferta y un buen método como lo que te estamos enseñando aquí entonces como le digo los flash sales siguen funcionando ya este fin de semana aquí hay cuánto aquí dijeron muchísimo aquí dijeron muchísimo el importe Miguel de los high ticket estamos hablando dependiendo de lo que tú vendes si tú vendes cosas de 20 y 30 mil dólares ya es high ticket para tu audiencia porque tú estás vendiendo cosas de 10 y 20 para mí ya hablamos de miles high ticket ya estamos hablando de miles ok flash sale dos días máximo pueden comenzar con un día de oferta nada más a las 7 am hoy hasta las 23 y 59 tenemos ese 40 o tenemos un regalo con todo el que venga como si yo tengo un restaurante no mira hoy todo el que venga le damos media copa de champán de la chiquitica con su comida viene aquí a comer y le damos una con comida ¿por qué? porque queremos traer gente al restaurante queremos activarlo esas son las ofertas de flash sale ok ahora bien oigan esto esta es la técnica que más está funcionando y es la razón por la que en el 2021 el Black Friday fue el peor de todos ¿tú sabías eso? ¿sabías que en Black Friday del 2021 fueron las peores ventas reportadas hace años? pero no es que la gente no compró es que están los planificadores como Rosy y yo por ejemplo que nos encantan a Rosy a mí no nos gusta que se nos gustan todos los regalos navidad y mi familia es muy grande gracias entonces Rosy y yo empezamos a comprar esos regalos ¿desde cuándo? final de octubre desde que veíamos pre Black Friday le ponían así pre Black Friday Black Friday llega antes de una vez Rosalina y yo lo hicimos mira consecuencia todos los pedidos que hicimos llegaron a tiempo no tuvimos estrés de nada para navidad entonces los lanzamientos para la gente planificadora aquí yo le hice un pantallazo de mi correo nada más los últimos días eso está lleno de ya todo día de la madre un mes antes ¿por qué hay que comprar el regalo de tu mamá a último momento? por cierto mami yo sé que tú me estás escuchando yo no tengo tu regalo todavía pero es que lo estoy pensando ¿vale? el caso es no he visto los anuncios suficientes tú eso ha sido porque no me han salido ideas de anuncios muy buenos si usted el día de la madre ahora viene el día el día del padre ya fue en España ahora en Dominicana viene en julio no sé en vuestros países el mes antes vamos a hacer una campaña vamos a hacer el lanzamiento previo al lanzamiento esta es una idea brillante que está funcionando demasiado bien entonces mírenlo aquí ¿por qué? porque tú y yo bueno tú y algunos yo y algunos de ustedes somos muy planificadores y nos gusta comprar con anticipación ¿ok? entonces ¿qué tú vas a hacer? yo busqué el primer calendario que me encontré por ahí en internet búscate los calendarios de fechas festivas escúchame lo que te voy a decir en tu país nosotros nos pasa un pequeño problema nosotros tenemos que celebrarlo todo porque nosotros somos internacionales tenemos clientes en Europa en Estados Unidos y en Latinoamérica entonces nosotros lo celebramos todo pero tienes que buscar tienes que buscar cómo adaptarte a esto tú lo busca calendario de época festiva Colombia México todo y aparece en internet aquí que veo que te van haciendo preguntas con el tema de retos los retos señores los retos funcionen sumamente bien ¿por qué? porque la palabra me está diciendo me pongo en un periodo determinado a hacer algo entonces los mejores retos ahora de gratuito ¿ok? son de 3 a 5 días esa es la duración que estamos recomendando acabamos de irnos con nuestros mentores y justamente nos estaban hablando de que los retos es uno de sus formatos preferidos de lanzamiento ahora y adivina lo que nos confesaron que lo que están haciendo en esos retos gratis es poner más atención al cliente ayudar más a la gente inclusive en uno de los retos les dejo la idea por si les sirve es que hacían un concurso para de todas las personas que participan en el reto los que mejor apliquen los que más hayan avanzado sorteaban algo muy goloso pero cuando digo muy goloso de mucho valor inclusive a veces plata o sea que a los americanos le encanta vender dinero y regalar dinero o sea es como una técnica muy de ellos entonces los retos que tú necesitas para un reto vamos a imaginar lo siguiente vamos a imaginar que tú vendes flores tú vendes arreglos de flores entonces cuál sería tu reto ahora que estamos en día de la madre hazle tu propio arreglo de flores a tu madre y al final ponle regálale uno y si quieres dile a a las otras personas que nosotros lo hacemos también cómpranos uno ¿me entiendes? pero estás enseñando a la gente hacer arreglos de flores para las madres gratis y luego tú el que vea que es difícil tal a mí me pasó yo hice esa actividad para mi cumpleaños y yo dije bueno tú sabes que yo no voy a hacer arreglos de flores porque eso como que no se me dio bien me tuve a punto de cortar varias veces con las espinas mejor yo sigo comprando las flores pagándole a un experto real que sabe hacer su trabajo para que lo haga porque si a mí me gusta que me contraten a mí me encanta contratar ¿cómo puedo hacer un reto exitoso? Pierre la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué necesita mi audiencia? ¿cómo yo le puedo servir gratis? todo negocio tiene un conocimiento pero un conocimiento porque para tú poder vender su producto y servicio tú tienes que tener conocimiento y eso es lo que yo les digo que lo ponga ¿qué características tienen los reto aparte de 3-5 días? bueno Iliana depende mucho también si tú lo vas a hacer a través de WhatsApp si lo vas a hacer a través de Telegram si lo vas a hacer a través de tu página web donde todos los días se libera hay muchas formas muchos formatos para hacerlo pero básicamente tienen que entender algo ¿qué dolor pueden prevenir o solucionarle a su cliente? para eso es un reto por ejemplo mira un reto para saldar deudas pero concha es imposible que en 3 días alguien le aparezca el dinero mágicamente para saldar la deuda yo diría un reto para poder saldar tu deuda en los próximos 90 días tú y yo no lo creemos más y entonces en esos 3, 5 días tú me vas a guiar de los planes que hay que hacer ¿ok? YouTube Premiere otro de los formatos también interesantes ¿qué es? preparamos un buen vídeo nosotros estamos aquí miren no ando con esto en documentales pero no como hay gente que yo voy a hacer un documental para que Netflix me lo compren no, no, no yo voy a hacer un documental como si fuera una actividad como esta para yo poder ayudar conectar, educar y dejar un aporte entonces los lanzamientos con documentales es como la nueva forma es llevar el cine a lo digital no sé si lo han visto cada vez más hay como toda esa parte bella, preciosa adaptada a contenido vertical adaptada a redes sociales también podemos hacer por ejemplo si me hacen una entrevista eso pudiera ser un buen vídeo de venta ¿no? para anunciar algo grande o podemos hacer vídeos creativos con humor inteligente que nosotros los hacíamos nosotros hicimos una campaña yo creo que lo tenemos luego en los ejemplos de creo que mi cuál es la campaña preferida de ustedes para mí la de Vilma 2020 fue mi campaña preferida como creativa creo que esa fue la mejor luego la vamos a enseñar pero básicamente lo de YouTube Premiere es que ustedes van a crear un vídeo de promoción incluso pueden grabarlo con el móvil yo no necesito lo importante es que tenga un guión que se entienda que conecte con la persona si ustedes quieren que un lanzamiento funcione tienen que evocar emociones en la persona tienen que hacer sentir algo a las personas por ejemplo todos ustedes que están aquí Paola danos un ejemplo de un lanzamiento documental claro que sí yo lo voy a hacer lo anuncio aquí para hacer el compromiso públicamente José me va tú sabes a qué ¿verdad? probablemente pero yo lo anuncio aquí yo estoy hablando para eso yo quiero hacer un documental sobre la profesión de marketers un documental realmente entrevistando a empresarios de que son grandes marketers de que todos debemos ser marketers para entender la importancia de nuestra profesión y de cómo los clientes hoy no necesitan más que nunca entonces yo haría ese documental introduzco hablo de eso y luego puedo vender perfectamente nuestra certificación de marketers ahí está ahí te di el ejemplo todo negocio puede ser un pequeño documental tú sabes cuántos estudiantes de cine hay en tu ciudad local en tu país que pudieran venir a hacer prácticas contigo por favor remuneradas ¿vale? contigo para poder hacerte ese trabajo espectacular esta simplemente se ven todo sigue funcionando el hecho de lanzamiento sigue funcionando es simplemente ver como nosotros dejamos de ver al cliente como una transacción y lo vemos como un cliente para toda la vida ¿vale? Q&A señores pero no hay que hacer algo tan grande nosotros podemos conectarnos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y poderle responder todas las dudas que tenga la gente y decirle y si tú quieres más contranátame y si tú quieres más haz el pedido y si tú quieres más compra nuestra educación o sea es súper normal total te voy a decir la verdad el que te va a dejar de seguir te va a dejar de seguir vendas o no vendas el que va a hablar mal de tu marca va a hablar mal de tu marca tú vendas o no vendas y te voy a decir la verdad es nuestra obligación y responsabilidad si tenemos soluciones buenas venderlas porque si tú no la vendes tú estás dejando a gente con problemas ok lanzamiento con demostraciones no hay nada más efectivo señores vamos a hacer una cosa ponme a cámara un momentico pero vamos a hablar vamos a hablar en claro ¿por qué la teletienda funciona todavía? ¿por qué los infocomerciales donde está la persona y se prepara el batido y está la batidora que hace magia y tritura delante de ti tú dices yo no tengo una trituradora sí yo quiero esa trituradora a ti no te gusta comprar por teléfono pero tú llama a un teléfono le das tu tarjeta de crédito porque tú lo viste las demostraciones funcionan ve a una tienda de lujo electrodoméstico tú sabes lo que tienen todas las marcas KitchenAid y toda esa marca tienen asesores y expertos cocinándote con las máquinas y preparándote comida toma pruébala es una forma de lanzar es una forma exactamente de lanzar también demostrándote nosotros lo hicimos a muchos de ustedes pasaron por esta secuencia y probablemente comprar inclusive en nuestro curso por haber visto cómo funcionaba yo te quiero vender pero yo quiero que tú veas el poder yo quiero que tú hagas tangible los resultados que tú vas a conseguir tú me entiendes entonces te lo demuestro eso es una forma increíble ¿vale? increíble de poderlo hacer otra de la mira aquí se lo puse el lanzamiento más fácil más fácil nos conectamos en Instagram y hacemos un live con diapositiva ya yo pudiera estas mismas cosas que yo estoy haciendo ahora yo la pudiera hacer es más Maru me la va a preparar con su gran equipo para yo conectarme cuando nos conectaremos el lunes el martes el lunes el lunes lo haremos haremos un live donde yo de todo este webinar sacaré 5 7 temas lo compartiré en Instagram serán un montón de gente que ni se enteró de este webinar serán los que lo van a ver vamos a ponerle además automatización porque le tenemos señor esa vaina se volvió loca ustedes se acuerdan la gente dice yo estoy escribiendo bot 22 pero no sepa qué es lo estoy escribiendo porque todo el mundo lo escribe y era una secuencia de ventas ¿entiendes? entonces esto es muy fácil de ustedes hacer ¿por qué les traigo esto? porque yo lo hago también de forma mira vamos a hacer una pequeña acción y ya hay un pico de ingresos y un pico de personas que pudimos ayudar ¿cuál es la herramienta diapositiva? Instagram tú te conectas en Instagram y tienes la opción de agregar imágenes tú nomás tienes que diseñar tus imágenes y nosotros lo diseñamos en Canva o sea muy básico para poderlo hacer webinar en vivo ¿ok? esto que estamos haciendo ahora el lanzamiento que era el segundo y ahora es el segundo lanzamiento de imagen de la historia eso fue un webinar tenían la primera vez eran a 400.000 esto fue la segunda vez que lo volvieron a repetir 29.000 personas quedaban en el vivo al momento de la venta 29.000 personas al momento de la venta fue un webinar el lanzamiento de mañana de la historia también estuvieron haciendo webinars también para poderlo vender no había un reto de 7 días no había estructuras complejas no para nosotros sigue siendo el formato más preferido ¿por qué? porque tú y yo no liberamos la agenda para estar aquí yo para instruirte compartir y tú para aprender y recibir entonces ya nosotros entramos y salimos como en el hotel check in por favor me voy a hospedar una noche tú te hospedas una hora y media con nosotros ya terminaste y sales entonces los webinars para nosotros son muy efectivos por eso por eso se los recomendamos ahora bien también es verdad que la tendencia ahora ustedes la van a ver mucho Vilma ¿por qué me convocan a un evento presencial que es casi gratis? dije 49 dólares 60 dólares ¿por qué? o porque te van a vender porque ya el dinero de los eventos no se hace en la taquilla el dinero ya te déjame contarte el modelo de los eventos el dinero de los eventos se hace con los patrocinadores y con lo que tú vendes después pero normalmente cuando intentan hacer un evento masivo muy barato pues tienen que cobrar porque si no cobran hay menos conversiones cuando hacen eventos baratos y te meten a ti en la sala es porque luego te van a vender una solución ¿vale? mucho más cara ese es un método también de lanzamiento y hay personas que no saben vender por digital que no les funciona vender digital y que ese es el único método que hay señores yo fui al evento de Tony Robbins y nosotros estábamos en VIP y que con una oferta yo no sé yo creo que yo pagué como fue barato porque nos lo pre-vendieron en un evento de otro marketer Tony Robbins hizo una como 4 horas y nos vendió como por 2 mil dólares 4 taquillas VIP no una cosa así fue yo quiero que ustedes sepan ¿cuántos días era el evento? ¿3 o 4? ¿3 días? 4, 4 no era como 4 días bueno 4 días señores cada cuántas horas no vendían algo cada 2 horas o sea todavía nosotros habíamos pagado de que VIP ¿verdad? había gente que había pagado mil y alante para vender ¿no? todo el tiempo ¿cómo meto a masas para luego venderle? ¿ok? para nosotros poderlo tener este otro tipo de evento yo participé aquí de verdad que tengo que agradecer a Pete Vargas porque yo estuve aquí hablando con Grant Cardone con Sara con speakers de top nivel en este congreso que yo formé parte también y esto es lo que hicieron hicieron un congreso muy grande y luego vendían levantaron fondos para donación y vendían productos también o sea hay soluciones y es un modelo de lanzamiento me junto con un montón de expertos y luego vamos a vender ¿ok? yo le voy a decir la verdad yo prefiero hacer este webinar porque como dice José cuando tú haces un webinar tú controlas la narrativa cuando tú invitas un montón de expertos para vender algo tuyo tú no puedes controlar el humor lo que pasa si gustan o no gustan de muchas personas pero igual yo este tipo de lanzamiento ¿sabes cómo se lo recomiendo? por ejemplo he visto personas que tienen una floristería que tienen negocio de fotografía yo este evento se lo recomiendo para que puedan invitar a gente más posicionada que ustedes para que le traspasen su influencia ¿me entienden? para que le den ese apoyo que ustedes necesitan y es muy efectivo porque si yo ahora me rodeo como yo me rodeé aquí de Grant Cardone yo estaba en un evento con John Maxwell o sea yo estaba con gente muy grande que ustedes van a decir wow Vilma está a la altura de esa gente ustedes van a confiar más en mí van a creer más en mí van a decir Dios mío pero mira esta muchacha ¿dónde ha llegado? ¿verdad que sí? pues lo mismo van a decir en tu negocio entonces esta técnica el traspaso a influencia es una técnica muy vieja e histórica que se remontaba a las personas de poder en el pasado y sobre todo en temas políticos no ves que en política no yo te doy mi endorsement que porque yo mi nombre tengo confianza si yo digo que yo voy a votar por ti que te voy a apoyar tú puedes ganar como candidato exactamente lo mismo entonces esta estrategia si es muy recomendable si tú quieres tener más influencia más credibilidad si tú eres más pequeño te lo recomiendo totalmente ¿vale? ¿cómo lanzarías libro? con un live o sea así lo hicimos nosotros en la pandemia y fue una facturación muy alta de un libro o sea yo se lo cuento a la gente editorial y se quedan como no puede ser tú hiciste un solo instagram live sí y factúrate eso y yo sí o sea ellos entran en cortocircuito y yo hice un instagram live ¿vale? ahora este viene siendo uno de los lanzamientos más utilizados sobre todo para vender soluciones más caras más costosas ¿no? nosotros como nos gusta hackear los sistemas nosotros después que lo habíamos probado con un producto de mil dólares con otro producto de tres mil dólares nosotros decidimos invertir un montón de dinero en irnos a Nueva York con la productora de vídeo grabar en Nueva York todo el contenido en pleno Times Square alquilando una suite para que se vieran las pantallas detrás y yo me acuerdo que vendimos algo de cincuenta dólares eso se cayó para atrás hicimos una facturación de poquito o sea de un producto muy económico increíble el método funciona se llama Product Launch Formula su autor es Jeff Walker y básicamente consiste en que hay cuatro vídeos los tres primeros son vídeos educativos y el cuarto vídeo es un vídeo de venta tú te tiras treinta cuarenta minutos lo que haga falta explicando la venta a la persona el tema con esto señores es que es costoso o sea cuando digo costoso ¿qué significa? porque tú tienes que hacer que la gente vea este vídeo el dos el tres y el cuatro y tú puedes utilizar emails pero tú tienes que meter ads también la razón por la que este tipo de formato funciona porque tiene una psicología hay unos guiones psicológicos detrás para posicionar poner tu autoridad poner el problema a la gente en la cabeza mostrarle la solución prácticamente que el camino y el guardián y el ángel eres tú yo esto de verdad que requiere mucho trabajo y es uno más costoso por eso nosotros nada más lo hacemos uno o dos veces al año ok por eso les quiero contar ahora este también me encanta ediciones limitadas si yo cojo ahora y digo ¿dónde que está? libro ¿vale? que cojo un primer libro de ejemplo ¿no? vamos a imaginar que este es el libro nuevo que yo quiero escribir este año quisiera escribir dos libros comenzarlo y yo le digo a la gente va a ser para navidad la primera tirada va a ser edición limitada ¿qué ustedes van a hacer? lo van a comprar porque da igual que haya después da igual que tú lo vendas en tres meses tú estás teniendo la edición limitada ¿verdad que sí? y todos queremos la edición limitada ¿a que sí? entonces las ediciones limitadas funcionan pregúntense con lo que ustedes ya tienen ¿cómo pueden sacar una edición limitada? miren aquí el caso de los termos que era personalízalo por la mamá edición limitada en el día de la madre camisetas especiales Chanel hacen colecciones limitadas ¿verdad? más exclusiva pero señores es el mismo material el mismo color de pintalabio que le cambiaron un poquito para que no sea rojo vivo y sea más rojo no sé morado señores es con lo mismo que tenemos entonces las ediciones limitadas son una de las técnicas más efectivas que yo les recomiendo ¿ok? para que lo puedan tener y este es una de las cosas que a mí más me gusta también oh los lanzamientos con colaboraciones increíble prepárense mañana tengo una reunión con una persona que quiero admiro respeto porque vamos a sacar algo juntos ¿vale? eso va a ser un lanzamiento con eso nos conectaremos probablemente lo que le voy a proponer es hacer un live en Instagram porque tenemos comunidades grandes ambas cuentas y vamos a lanzarlo señores anuncio grande nos juntamos otra vez porque ya nos hemos juntado nos juntamos otra vez y les vamos a anunciar esto es un lanzamiento compartido ¿ok? entonces piensa para que esto funcione hazte esta pregunta ¿quién tiene mis clientes? ¿qué otra marca tienen mis clientes? y en esta colaboración yo tengo sus clientes y ellos saben que yo también tengo sus clientes entonces vamos a ganar las dos partes el caso le traigo miren esta campaña yo siempre le hablo de North Face y Gucci pero es que ya el colmo del colmo es que cuando lo volvieron a lanzar su imagen es un tiktoker o sea la imagen no es un modelo no es una celebridad no es un tiktoker o aquí Defend the Scheme que la sacaron una colección que estaba por todos los demás entonces los lanzamientos de colaboraciones funcionan muy muy bien aquí ustedes pueden ver por ejemplo para un lanzamiento como este de webinar pueden ver todos los pasos yo sé el objetivo no es un pantalla que ustedes lo lean perfecto pero yo te voy a decir la verdad de todos los lanzamientos que yo te compartí no todos tienen tantas partes como esto yo te voy a ponme en cámara un momentico yo te voy a ser honesta yo puedo hablar de email marketing pero tú tienes que hacerme el marketing todos los negocios tienen que hacerme el marketing porque tienen que tener un canal y cuando tú le mandas a la gente un sms un email te ven en instagram te ven en tiktok te ven en anuncios te ven en google que es lo que estamos creando un efecto que es como está por todos los lados o sea esto es una marca sólida consolidada respetuosa me parece en todos los lados fabuloso eso es lo que queremos pero yo te voy a hacer una pregunta ahora ustedes que son mi cliente ustedes usan email pero yo te hago una pregunta tu cliente están utilizando email porque a lo mejor tú lo que más tienes que hacer es meterte full en redes y utilizar el email de apoyo pero hágame esa pregunta honesta tu cliente usan el correo electrónico ojo esto es una pregunta importante tu cliente utilizan el correo electrónico eso es importante preguntándolo entonces ¿por qué le digo eso? porque ahí nosotros fue donde aprovechamos para ver todo entonces yo les voy a dar una idea para que lancen ¿qué es un pre-lanzamiento? lo primero que tenemos que hacer ¿cómo vamos a anunciar algo nuevo que tenemos? aprovecha cualquier audiencia donde estén tus prospectos ¿ok? tú sabes cuál es una audiencia donde están tus prospectos cuando tú vas a un evento o networking y tú le comentas a todo el mundo tu nueva idea de negocio el nuevo producto que vas a sacar eso es un pre-lanzamiento y ahí ya tú tendrías clientes que te pudieran comprar entonces yo por ejemplo voy a aprovechar que todos ustedes están aquí para presentarle en exclusiva y por primera vez mi nueva firma de consultoría de entrenamiento que acabo de hace unos días registrar la empresa oficialmente yo estoy aprovechando una audiencia yo no voy a hacer venta no vamos a hacer venta ni mucho menos es simplemente para que ustedes vean miren aquí por primera vez desvelamos el logo nuestra nueva empresa se llama Journey ¿ok? por el tema del viaje está adaptado ven que hay Spanglish es innovación en español y Result Center en inglés porque vamos a trabajar con los dos mercados y esta es mi nueva firma ven lo que acabo de hacer yo estoy vendiendo nada yo simplemente estoy dejando y anunciando a ustedes que yo tengo una nueva firma de consultoría de entrenamientos ¿cuántos de ustedes no pudieran hacer eso con sus productos? es simplemente avisar que tienen algo después vendrá un lanzamiento si queremos después vendrá la venta si queremos ¿me entienden lo que estoy haciendo? todos ustedes todos los días tienen la oportunidad de poder anunciar cosas nuevas y no lo hacen gracias estoy leyendo en el chat señores para mí eso es un sueño hecho realidad es un sueño fue una decisión difícil no utilizar la marca convierte más también para no obligarnos a tener todo que tenga que tener el más tenga que tener el nombre es un nuevo viaje tal y como lo dice el nombre ya tenemos clientes ya estamos trabajando ya estamos sirviendo ¿me entienden? fíjense cómo están los comentarios cuántos de tus clientes que te siguen no te harían esto mismo solamente por tú tenerlo ¿me entienden? entonces aquí es lo mismo que ustedes pueden hacer ahora vamos a ver el framework ¿ok? que es que resume entonces ponme quítame a mí si quieres de pantalla para que lo vean totalmente aquí ese es el framework de lanzamientos digitales nosotros tenemos cuatro etapas esto es bueno que lo tengan en cuenta para que la diferencien todo buen lanzamiento tiene cuatro etapas pre lanzamiento la preparación la ideación qué es lo que vamos a vender a qué precio qué vamos a agregar y una cosa muy importante dame la prueba social dónde están los testimonios cuánta gente ha conseguido resultados nos preparamos ¿ok? es como hacer la maleta es como si ustedes se van de viaje el pre lanzamiento es hacer la maleta exactamente eso o sea qué tiene que estar dentro de la maleta entonces luego viene la expectativa la expectativa es donde nosotros empezamos a educar sobre el tema de lanzamiento ¿me entiendes? para ver cuánta gente hay interesada dónde nosotros les invitamos señores nos vamos a conectar en un live mañana mañana les voy a anunciar algo mañana les voy a anunciar algo mañana les voy a anunciar algo y la gente está como si fuera una novela Vilma por favor dime lo que es ya no me mantengas en ascuas ¿ok? que por cierto ya les digo Journey no es el proyecto que el otro día subí aquel proyecto todavía no lo he podido anunciar porque no me ha llegado la carta oficial ¿vale? o sea eso es otra más son dos proyectos que estoy impulsando y después viene la parte del evento que ya toda la parte de la experiencia donde nosotros nos ponemos con las ventas entregamos el producto tal o sea donde nosotros hacemos ya como que estamos en el durante por ejemplo el evento experiencia de nosotros se activó hoy ¿ok? que fue desde que Maru se conectó en convierte más para mostrar el pre ahí ya empezamos el evento la experiencia hasta que acabe ¿vale? todo lo que es el cierre del carrito ¿ok? y luego tenemos la parte de post-venta ¿ok? ¿qué significa esto? yo le llamo el proceso de sanación señores los lanzamientos tú le das tú le das entérate entérate de lo nuevo espérate hay que sanar entonces nosotros utilizamos una estrategia de sanación que es que pasamos páginas y ya nos ponemos en otros temas y seguimos educando seguimos ofreciendo seguimos comunicando seguimos entreteniendo pero también señores espérense hay que pedir feedback hay que atreverse a pedir feedback porque ustedes no son perfectos ni yo tampoco y si usted como empresa no quiere mejorar entonces aténgase a las consecuencias las empresas que no mejoran no pueden sobrevivir en el tiempo las empresas que su ego no es que nosotros somos los mejores bueno pues yo te quiero decir la verdad yo considero que nosotros somos muy buenos en el mercado que tenemos una propuesta de valor muy diferencial al resto que hay pero yo siempre quiero mejorar y mi equipo también siempre queremos mejorar entonces en esta parte también hay ¿qué pasa? si yo quería vender por ejemplo el libro la edición limitada costaba más dinero costaba 100 dólares y hay personas que no la pudieron comprar ahí es donde viene la época detrás de venderle otra cosa que igualmente les pueda ayudar ¿tú me entiendes? entonces aquí está el framework ya era para que pudieran hacer pantallazo para que lo pudieran tener de todas las partes entonces vamos ahora parte a parte ¿están listos? le voy a enseñar ejemplo fotos de clientes con nuestro producto Carola exactamente eso es lo que tenemos que hacer en la maleta en el pre lanzamiento es lo que tenemos que prepararnos ¿cómo incentivar el feedback? esa me ha encantado sobornando es que no hay otra es que no hay otra o sea mira nosotros lo hemos intentado y la gente nos quiere ustedes lo han visto aquí los comentarios los nuevos saben cómo nos quieren nos respetan ay Vilma tú eres la mejor pero yo le pido el testimonio y me quedo yo era la mejor pero no soy su prioridad no me han mandado el testimonio tú sabes que ya tuvimos que sobornar ya mira te vamos a dar crédito en la escuela o sea mándame el testimonio es la verdad ustedes saben que a mí me caracteriza la honestidad para poderlo tener entonces pre lanzamiento si fuera un producto nuevo vamos a imaginar que vamos a vender este termo fabuloso entonces tenemos que tener la fase de expectativa entonces que yo haría como tenemos colores llamativos pondría como diferentes colores y le diría de estos 10 colores hay 3 que si son definitivos wow vamos develando el logo la expectativa podemos hablar sin mencionar nuestra querida amiga Sasha lo hizo yo le voy a traer el ejemplo ahora y todo como su nuevo producto también pero ya luego en la fase de venta donde nosotros ponemos el despliegue y déjenme explicarle algo tú sabes también hay que tenerlo en todos los formatos por ejemplo nosotros vamos a lanzar un meme es un formato también para dar a conocer el producto vamos a lanzar la imagen de venta tradicional que va a tener el peor escúchenme el peor engagement del mundo da igual tú sabes que nosotros a veces producimos un contenido que duramos 4 5 horas entre el equipo para producir un post y ese post coge y nada más te da de que 200 likes te lo juro entonces porque no publica la venta que va a coger los mismos 200 y puedo servir a las personas porque les cuento esto porque los problemas de engagement de subida y bajada nos pasan hasta nosotros que somos especialistas en contenido especialistas en posicionamiento que tenemos muchísimos seguidores tú me entiendes entonces no temas a vender el problema de los negocios que yo entro a sus cuentas y nada más venden y venden y venden ahí es donde está el problema cuando te vayan a lanzar algo nuevo pongan el vídeo la promoción una imagen o sea diferente formato yo no vería el vídeo pero probablemente Roselina si lo ve ¿me entiendes? yo si veo que la parte de entretenimiento la imagen los testimonios eso es lo que a mí me conecta ahora bien hay una cosa que quiero que entiendan y esto es importantísimo que lo entiendan el éxito de los lanzamientos señores está en el back offer lo que tú vende por detrás la plata de los lanzamientos no se hace en la oferta frontal si por ejemplo yo quiero vender este libro yo mi dinero no lo haría con el libro lo haría con las personas que solamente son un porcentaje me comprarían el producto de mayor valor esto es importante que tú lo tengas porque probablemente ustedes quieran vender una colección nueva quieran vender por ejemplo un arreglo de flores uno solo para la madre y eso no es donde está el dinero el dinero está vendiendo el segundo arreglo más económico y lo va a decir no tienes a alguien más a la suegra a la tía a la abuela a la mamá sorpréndela y te vamos a bajar el precio ahí es donde tú vas a ganar ¿me entienden? entonces este es el secreto de todos esos lanzamientos que tú ves y tal es porque tienen una oferta detrás de cámara que es donde hacen los beneficios es igual que en los eventos aquí tengo la taquilla que me costó 100 dólares pero lo que nosotros le vendemos después cuando están en el evento es mucho más ahí es donde tienen que entenderlo quiero hacer un flash el día de la madre pero me da miedo no COVID no te puede dar miedo tú tienes que reenfocarte si tú tienes algo bueno y tú sabes presentarlo y sabes aplicárselo y sabes comunicarlo a ti no te puede dar miedo tú lo vas a vender créeme o sea esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces esta es una de las técnicas que más funciona que es cuando nosotros agregamos un pequeño añadido por ejemplo las gafas de edición limitada de Mickey pero mira llévate el limpiador por 15 dólares bueno concha la verdad que después las gafas se me van a dañar y tú me crees que me voy a invertir en una edición limitada para venir a dañar vas a agregar 15 dólares ¿por qué? porque las métricas dicen que del 100% de personas que compran agregan ese incentivo esa cosita extra que tú pones ¿vale? como por ejemplo para el día de la madre un empaque de lujo especial con confeti y globo tú lo cobras aparte ¿me entiendes? si a ti te cuesta en gasto 3 tú se lo cobras al cliente en 15 porque es una experiencia pues debería ser que hasta el 30% de todos los que te van a comprar también agregan esos 15 dólares entonces tú calcula 15-15 ve sumando todos vamos a ir sumando señores todo suma por ejemplo cuando yo compré mi pizarra que me ven grabando vídeo la pizarra no viene con la base no la pizarra viene para que tú la pegas en la pared pero si tú quieres la base págate 500 dólares si quieres más lápices págate 15 dólares ahí es donde hay muchas más ganancias y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que lo podamos tener otra cosa importante es el tema de los downsells de los upsells no sé por qué esa gráfica ahí Rosina se quedó mal espérate para que no confundamos a la audiencia ok esto es lo que me gusta en tiempo real cuando ustedes van a ofrecer algo más complementario a las personas no se limiten nunca a una opción nunca se limiten cuando tú vas a un hotel y a ti te dicen usted quiere hacer un upgrade de habitación ¿a cuál habitación? tiene dos camas tiene una cama es la suite es la presidencial o sea hay que darle varias opciones a la persona entonces esto es lo que nosotros hacemos yo pongo por ejemplo aquí una base y luego ofrezco dos caminos a la persona de dos precios diferentes en este caso el precio sería así de diferente ¿por qué? porque tú tienes que validar los upsells es lo que tú vendes ya cuando la gente te compró ahí mismo le haces una oferta exclusiva inigualable muy buena para que pasen al próximo nivel para que tengan algo complementario pero ojo no puede ser tú te imaginas imagínate esta situación imagínate que tú fuiste a comprar una carne ¿vale? para hacerte un barbecue en tu casa y después que tú pagas la carne tus 100 dólares de carne porque tienes un montón de gente en tu casa te salen para venderte no es que sin esta parrilla la carne no queda igual o sea tú me estás diciendo a mí que lo que yo compré fue una estafa que tú me engañaste que esa carne no la voy a poder cocinar en mi barbacoa normal si no es en la parrilla que tú quieres que yo te compre de miles ¿cómo yo me voy a sentir? estafada engañada ahora si yo te compro la carne y tú me ofreces un kit de condimentos de todo tipo mexicano latino bla 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 me complementa mi carne yo digo ay que chulería a todos mis invitados cada uno la va a poder condimentar como quiera ¿te fijas el efecto? el primer caso vio al cliente como una transacción el segundo caso vio al cliente para un cliente para toda la vida ¿vale? vio al cliente para darle algo tangible una experiencia evocar una emoción hacerle fantasear sobre algo ¿ok? entonces es muy importante porque ustedes no necesitan a veces mucha tecnología puede ser que ustedes ya vendan por whatsapp cosas y después de que la gente ya le pagó ya tienen concretada la venta le escriban mira ¿sabes qué? la mayoría de personas que no si es de verdad muchas de las personas que nos compran también compran esto ¿te gustaría tener información? y el cliente dice ay sí, claro dime y entonces ahí le venden eso no señores olvídense muchas veces yo siento que ustedes no hacen cosas porque creen que es un tema de tecnología y no la controlan y no la conocen eso tiene solución la educación siempre va a ser la solución para todo ¿no? pero déjenme decirle algo no hace falta que tengan cosas digitales ustedes lo pueden hacer manuales pueden llamar por teléfono pueden mandar un whatsapp pueden dar un seguimiento y pueden venderle algo más ahora nunca lo hagan haciendo sentir mediocre miserable a la audiencia esa es la estrategia que los va a mantener a ustedes en el mercado por mucho, mucho tiempo ¿no? entonces aquí vamos a ver ahora branding tus lanzamientos cada producto que tú lense que haga servicio créeme que se va a percibir mayor valor si tú tienes un nombre un logotipo créeme esa es una de las estrategias a nosotros más exitosas mi consultoría se llama Digital Growth Consulting ¿por qué? crecimiento digital una consultoría de crecimiento digital todo yo le pongo nombre y a mí me llama el cliente mira de las dos propuestas yo quiero la de Digital Growth perfecto está bien dale vamos para adelante con eso entonces todo tiene que tener esa parte para que ustedes lo puedan sacar esta fue lo que yo le dije del humor creativo fíjense nosotros esta fue de verdad hasta el día de hoy es mi campaña de humor inteligente además no un humor que te va a hacer perder credibilidad que te va a desprestigiar no esto fue que era como que yo anuncié que me iba a postular a una candidatura esta fue para nuestra campaña Black Friday también yo antes me vestía de policía ¿vale? para enseñar temas de publicidad y todo esto esto a nosotros nos ayudó es más pongan en el chat algunos si me recuerdan de lo de policía los videos que hacíamos o si recuerdan esta campaña otra cosa que tenemos que hacer en el pre en la maleta la maleta del lanzamiento la bóveda de prueba social hay que hacer una bóveda señores yo creo que se imaginen la mitad de la maleta tiene que estar llena de testimonio ay Vilma yo no tengo testimonio bueno pero eso es culpa tuya mira nosotros nos vamos por Uruguay Rosy y yo desde que aparezca una persona que nos diga ay Vilma yo he comprado tu curso Rosy le va a decir mira no te importa grabarme eso en audio o en vídeo ¿por qué? porque nosotros nos dimos cuenta que al momento de la venta no teníamos la prueba social pero todo el mundo nos había dicho todas las cosas increíbles igual con consultoría ya estamos ahora Mario y yo en consultoría espérate que fue lo que tú dijiste espérate vamos a apuntarlo no te importa grabarlo ahí para tenerlo hay que aprovechar en caliente no podemos esperar nada más pedirlo a cada vez que alguien le diga un testimonio hagan un pantallazo y pónganlo en una carpeta del móvil mándenlo a una carpeta de Dropbox tienen que la obligación es más mi equipo de tutoría atención al cliente tiene la obligación mensual de generar un mínimo de testimonios eso es obligado que tenemos que tenerlo esa es nuestra bóveda y aquí es donde está la mejor herramienta apúntenla video ask viene Rosy el otro día ven que vamos a hacer otro soborno más grande y yo dale está bien ponte y graba que nos den el testimonio dale así lo hice mírenme ahí eso fue el otro día que lo grabe en la oficina video ask es la herramienta ahora mismo que nos está generando mínimo dos mil tres mil dólares al día extra vale solamente por nosotros poder agregar todo la estamos usando para testimonio para venta para todo me entienden entonces esta herramienta es buenísima es de pago Roselina cuánto cuesta más o menos 20 dólares al mes más o menos cuesta para que ya sepan ok ahora bien señores ya pasamos la primera parte del pre vamos a la expectativa hay muchas técnicas para generar expectativa el suspenso señores ahora viene como en mi caso fue yo pensaba que lo íbamos poder anunciar en tres días tú sabes no que ya ha pasado un mes y todavía no puedo decir nada señor José se puso tatraje fue de corbata que será lo que estábamos haciendo se entusiasta filtra un poco de la información como si de repente yo no lo puedo decir lego Maru Rosy anuncien algo señores Vilma y José están en el futuro de tal vamos haciéndolo poco a poco la expectativa es parte porque hay que emocionar a las personas hay que emocionarlas para poderlo hacer y por supuesto una cosa siempre en todos los canales en donde quiera que ustedes tengan presencia hablen hablen si ustedes no van a ser promotores ustedes tienen que ser miren promotores si ustedes no promueven su negocio quién lo va a promover por ustedes no pero por Dios es que yo también muchas veces ustedes se quejan pero yo le digo y tú le hablas a la gente de tu negocio no ah pero entonces cómo te van a conocer y tú le has dicho a todos tus amigos lo que tú haces y lo que tú vendes no ah pues tus amigos son los primeros que hay que decirlo para practicar ese pitch yo lo digo todo en todos los canales vale si se fijan nosotros tenemos en el blog en la newsletter en los enlaces de redes sociales el contenido en todos lados nosotros hacemos promoción nosotros nos apalancamos mucho en los memes y los video memes la verdad es que eso funciona muy bien porque tú y yo vamos a redes también a desconectar vamos a entretenernos ok entonces siempre es bueno ver de una marca el tema del meme ok mira para nosotros poderlo tener y hacerlo por supuesto en esta época déjame explícate algo si tú no haces contenido vertical no que va yo por cierto voy a reciclar un contenido entre hoy y mañana voy a subir el mismo reel que subimos hace el año pasado para explicar cómo son los lanzamientos en humor el mismo voy a subirlo lo voy a reciclar tal cual porque el contenido vertical es lo que hoy en día está funcionando miren la expectativa Rosina aquí estamos preparando nuestra próxima clase claro y la gente pero de qué ya escribían y ya le escribía a la comunidad y más a base de lanzamiento y no había forma de tú inscribirte pero ya estábamos haciéndolo o nuestra querida Sasha le tapé la carita a la niña ustedes saben porque estamos en esta actividad aunque su foto es pública señores ella dice que está hecho el nombre pero estamos claros que es un producto de colágeno que ella va a lanzar tú me entiendes pero ya ella está revelándolo ya me hice la foto ya está todo el mundo ahí tú te oí en los comentarios ay yo sé yo sé yo sé ahí lo quiero todo el mundo quería claro ella lo que está haciendo es ya creando una pre-venta prácticamente porque lo que no se exhibe no se vende cuántas veces tú vas a una tienda y si no estás en la vitrina tú no lo compras y cuando la cajera te dice pero ¿y por qué no compraste eso? el qué yo no vi eso porque no lo tienen en exhibición lo mismo nos pasa con nuestro producto y servicio tú no exhibes tú no promocionas lo que tú tienes ¿vale? captación de leads mientras más sencilla más fácil nosotros lo hemos probado todo para páginas de captación y esta es la que mejor no funciona nadie hace scroll ahí tienes todo lo que tú necesitas ya y esto lo vamos cambiando casi todos los días se cambia el título ¿por qué? porque esto es lo que me da una métrica grande que las personas puedan venir pero la forma mira yo te voy a decir la verdad la mayoría de ustedes están aquí por esto no, no, no es que oye es que no hay más nada que hablar la forma con la que nosotros estamos generando miles de leads gratis a diario es con los chatbots o sea yo te puedo explicar ¿me entiendes? que que escúchame insisto vamos a imaginar que tú no sepas de lo que yo estoy hablando si tú le dices a la gente ve a la bio y haz clic e inscríbete de cada día van a ir dos con suerte o tres si tú le dices a la gente mándame un mensaje privado para yo inscribirte en la clase o mándame un whatsapp para yo inscribirte tú sabes cuánta gente y no me venga con excusas Vilma es que se me va a explotar y lo va a tener que hacer manual bueno tú decides tú paga la herramienta y aprendes a hacerlo tú lo haces manual yo tú sabes lo que prefiero yo prefiero que se me caigan los dedos escribiéndole y respondiendo a mil gente porque tengo mil gente que se van a inscribir en mil lanzamientos y si yo no tuviera los recursos que tengo lo haría manual porque cuando yo comencé yo lo hacía manual insisto es una excusa que me estás poniendo porque es un bendito problema que tú tengas que dedicarle hora a gente que quiere escucharte que quiere ver tu pitch de venta que quiere enterarse de lo que tú vas a lanzar entonces no me ponga excusa yo puedo entender que no tengan los recursos económicos pero no puedo entender que me pongan la excusa porque se puede hacer manual y gratuito ok ahora bien vamos a hablar del evento cuando estamos en el evento ya vamos a la tercera parte miren la demo que nosotros lo hicimos que fue increíble aquí Rosalina les preparó un vídeo miren ahí para que ustedes vean cómo funcionaba con la gente ahí lo ven vale tu nombre vamos interactuando porque claro la automatición es para que se haga después nosotros vamos a hacer secuencias de email mira y de una vez tú sabes lo primero yo estaba arreglándome el vestido Vilma que si subiste el story o sea eso es porque eso es parte de la experiencia ese story que yo subí eso impulsa a gente que no estaban inscritas ven cunítate vale y bueno esto lo acabo de hacer de verdad mira tú haces las páginas de venta más larga que yo he visto en mi historia pero como él que en cada lanzamiento él también vende millones pues yo lo entiendo porque lo haría o sea si algo te funciona mejoralo pero no lo quite literalmente miren yo intentando hacer el resumen porque a mí me encanta yo me la voy a estudiar con Rosy su equipo de Grow Marketing y nos vamos a estudiar esta página desde cero otra vez cada vez que él lanza nosotros estudiamos sus páginas porque son increíbles miren que larga fue miren 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 pero claro porque él lo hace año tras año porque funciona y tenemos que hacer buenas páginas de venta ok tenemos que incluir el efecto de personalización miren nosotros estamos agregando este efecto vale en todas nuestras páginas y está funcionando con el tema de WhatsApp nos hemos vuelto increíblemente robusto con WhatsApp ok porque sabemos que muchos de ustedes quieren ir para allá además te voy a decir miren les voy a decir este truco si yo te mando una web tú cierra y perdimos el contacto si tú me mando un WhatsApp tú y yo nos quedamos en comunicación aquí sí mira la diferencia tú te va a la web ay déjame cerrar esto ay no 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 yo no puedo me invierte en mi momento me cerraste pero tú y yo estamos en WhatsApp y nos quedamos en contacto entonces por eso nosotros tuvimos que agregar lo hicimos tarde llegamos el año pasado a WhatsApp pero es porque estábamos preparando toda la infraestructura queríamos ser excelentes tener un equipo nosotros tenemos un equipo de agentes señores que son buenísimas y son buenísimas así porque increíblemente siempre buscamos sin importar el género pero en este caso son chicas todas pero espectacular y una cosa buenísima y una cosa buenísima miren un truco de los lanzamientos esto no falla los bonos señores no hay nada que nos guste más en la vida que los regalados eso es increíble a ti te dicen que te van a regalar algo y tú cuando donde a qué hora cómo de una vez verdad que sí entonces en los lanzamientos sin importar si es el que van a hacer este fin de semana cortito tienen que poner los bonos esos regalitos que nosotros vamos a dar mira siempre hay unos bonos fijos no miren señores cada vez que tú compres yo te voy a dar eso no es como por ejemplo que la gente de Apple cada vez que tú compras te dan un sticker de su pegatina esto es increíble señores como nosotros andamos como vallas andantes que Apple te ha vendido que es una identidad ya no se usa como antes pero antes la gente ponía los stickers en los carros señores el sticker de la manzana estaba en los carros de la gente ellos lo que estaban haciendo era su promoción a costilla de nosotros pero es un bonus te lo regalaban te regalaban el sticker entonces en este caso es el bonus fijo siempre pero pudieran agregar algo como un bono de primera hora a mí me encanta yo le llamo high achievers a las personas que consiguen grandes cosas porque están enfocadas en resultado en mejora constante entonces a mí me encanta premiar yo soy así porque a mí me premian también cuando yo invierto todo ese dinero en mentores y en eventos internacional a mí me premian si yo pago de primero al evento que yo me fui con Grant Cardone yo pagué un tercio de lo que pagaron lo que compraron de última yo fui la primera que lo compré con mi amiga Margarita lo compramos de primera hicieron el pitch de 20 éramos 20 en la sala y yo levantamos la mano lo compramos de primera claro lo pagamos un tercio de lo que pagaron los demás porque hay un premio por tú pagarlo puede ser un descuento puede ser un regalo mira yo pagué eso y nos regalaron un montón de cosas que todavía ni he canjeado pero estoy feliz porque la voy a canjear el bonus de las últimas horas es oye se acaba esta clase va a comenzar el bootcamp va a comenzar date prisa porque tú lo puedes comprar en el futuro pero no va a tener todo esto que hay ahora y el bonus sorpresa señores no es nada mejor que el bonus sorpresa ay 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 sorpresa hemos agregado esto y tú no puede ser y ahí todos los que estaban escépticos dudosos dicen ahora sí me inscribo ahora sí me inscribo verdad que sí entonces este son el tipo de cosas increíbles que hacen la diferencia esto puede suponerte un incremento en tu facturación increíble y alta bonus de últimas horas siempre aprovecha también esta etapa en compartir los casos de éxito también es importante el copywriting persuasivo no le traigo otros en inglés porque sé que nuestro idioma no es inglés siempre voy a traer el caso de la cunicun señores miren lo último para la golosina dormir dormir bien en la nueva cosmética son las nuevas vacaciones dormimos mal y hacemos lo posible por remediarlo señores pero Dios mío yo tenía unas cositas en mi casa igual también y me las tomé esa noche después de leer este copy porque digo espérate Vilma esta es la nueva cosmética la nueva forma son increíbles buenos y todos nosotros nos podemos entrenar poco a poco para ser buenos en esto también hay el story selling que tú no tienes que ser experto en escribir copywriting tú no más cuentas tu historia de verdad confiesas cuál es la historia porque este producto existe cuál es el detrás que nosotros vamos a tener ese son el tipo de cosas que nos van a ayudar a nosotros a vender mucho más la atención al cliente siempre nos preguntan cómo y cómo es que ustedes hacen todo el tema de whatsapp porque yo me estoy volviendo loca Vilma y entonces yo tengo 100 whatsapp y 98 son de gente que no me van a comprar y los dos que me iban a comprar los dejé esperando mucho tiempo y se fueron con otros todos los días tenemos emprendedores y negocios que nos dicen eso señores que haces su ayudadita nosotros tenemos herramientas que nos ayudan aquí le voy a recomendar dos message bird de respond y yo y many chat también espérate porque Roselina se cabrea si yo no pongo las cosas como son tú sabes esta ya pues te va la hice yo se nota verdad entonces atención al cliente siempre en mi canal porque tú estás dejando de ganar cliente por no hacerlo chatbots vale aquí ella quiere que le ponga el nombre para que ustedes lo tengan que esto se hace con many chat esto es una automatización que nosotros tenemos que yo tengo un audio el audio mío hola qué tal no sé qué cosa qué bueno que tú lo hayas probado cuánto tiempo como un minuto era como un minuto que le había grabado entonces este son el todo el tipo de cosas que a ustedes les van a ayudar para poder hacer su lanzamiento algo increíble y espectacular ahora bien en post venta qué es lo que viene en post venta el downsell como te digo mira el caso de Chanel ah no mira aquí yo tengo un kit de 160 dólares vale ajá pero y si eso se sale en mi presupuesto ah no no te preocupes tenemos el pintalabio solo eso sería un downsell cada vez que tú vayas a comprar algo que tenía un precio no importa el precio si era 50 dólares y como quiera tú tienes el dolor y quieres hacer algo te pueden ofrecer algo de 10 de 15 dólares entonces imagínate que alguien vino a tu tienda a comprarte un vestido para una gala vale pero tú dices pero bueno tú trabajas tenemos otro vestido de trabajar o te podemos dar la falta y tú luego buscas la blusa espectacular no entonces tenemos que ir trabajando siempre esa estrategia y eso se hace cuando ya acaba el lanzamiento ya acabó el lanzamiento el martes se cerraron las puertas ahí ofrecemos una solución de menor escala pero no me insulten a la gente que yo evito esto no bueno mira sabes que es el mismo vestido que te lo voy a vender pero no va a venir con la caja bonita y no vamos a incluir el envío esto es lo que compraron antes tú me vas a decir a mí que otros se lo van a llevar más barato lo mismo casi no eso no se puede hacer me entiende entonces el downsell aquí lo va a dar un secretito normalmente el downsell es lo mismo que nosotros pudiéramos de bomb es lo mismo que nosotros añadimos como ese añadido complementario que la gente quiere agregar como cuando tú estás en la fila del supermercado ay dame como un chocolate dame que tomamos una coca cola esos son los bombs me entiende entonces el downsell tiene que ser algo de menor valor pero no puedes sustituir a los otros señores no lo puedes sustituir jamás ni nunca porque es que no es lo mismo para nosotros poderlo tener entonces vamos a enseñarles más ejemplitos que tengo aquí después del lanzamiento hacemos el plan de contenido post aquí yo estaba vendiendo ya aquí estoy educando dando mucho gratis aquí es donde ustedes ponen fotos siguen su vida normal ya se acabó nadie habla de eso ya escúcheme no se habla no se habla de Bruno no no exactamente mi hija me tiene todo en la canción ¿por qué? porque ya se acabó el lanzamiento ¿entienden? entonces hay algo que tienen que tener claro el lanzamiento tiene una duración y esta duración ¿vale? normalmente nosotros recomendamos que sea o hacemos el de un día o dos días que es un flash sale o después habitualmente tú puedes estar entre 5 y 11 días después ya después de más de 11 días ¿qué tanto día vamos a estar de lanzamiento? ya ya eso es como tú no has escuchado el refrán que dice la visita después del tercer día eso lo dicen en mi país ¿tú me entiendes? entonces lo mismo ya no puedes extender tanto entonces los lanzamientos apúntenlo ahí de 5 días a máximo 11 días ahora el día 12 ya y no me vengan ni que con la típica ni que la mentira bueno es que ustedes me lo han pedido que se tenían que organizar y lo vamos a extender 3 días mentira a ti no te fue bien en la venta y tú me estás poniendo una excusa absurda hablemos las cosas como son no y tú no puedes hacer eso porque tú estás pensando a corto plazo estás pensando en cómo salvar esto en vez de pensar a largo plazo cómo lo vas a hacer nadie te va a creer y tú crees que la gente a la segunda te va a volver a caer en lo mismo ah no yo no voy a comprar total va a venir con la misma excusa de que ustedes lo pidieron que lo vamos a extender no ¿qué es eso? no si ustedes quieren seguir vendiendo no pueden vender con los mismos bonus que había tiene que cambiar la situación tienen que cambiarlo ya directamente ¿vale? otra cosa que el gran cierre tiene que incluir óyeme nosotros a veces le ponemos le ponemos un correo que es corto ¿por qué no compraste? ¿por qué? yo tengo que saber la mayoría de veces ustedes van a decir no fue por plata no fue por plata ¿tú sabes qué? cuando la gente te dice que falta de plata es mentira la mayoría de veces mentira te lo digo ¿tú sabes lo que? esto simplemente no es una prioridad para ellos ahora mismo por eso ni siquiera se van a molestar en buscar los recursos o pregúntate la facilidad de pago o pregúntate si pueden hacer un depósito no no era una prioridad para ello ¿me entiende? ahora nosotros hacemos encuestas ¿me entiende? hacemos encuestas queremos conocer lo que pasa queremos tomar decisiones queremos mejorar constantemente hay que hacer ese gran cierre pidiéndole eso y yo sé que ahora mismo ustedes después de ver todo esto te van a decir ¿cuántas personas hacen eso? mira depende de lo que tú quieras conseguir te lo voy a decir cuando yo comencé yo lo hacía sola mi primer Rosy tú estabas trabajando conmigo cuando yo hice pero tú me ayudaste en atención al cliente tú me ayudaste o sea estaba yo tú me entiendes o sea todo se puede hacerlo todo depende de qué tan grande tú quieras ahora yo decí concha yo nunca he lanzado y de repente quiero lanzar mañana un millón de dólares bueno vamos a buscar número uno la plata número dos el producto bueno número tres la oferta y después el equipo o los proveedores que vamos a subcontratar tú me entiendes todo se puede pero también se puede solo muchísimas de las ideas que les he dado me he adaptado aquí a darle porque quiero que pierdan el miedo al lanzamiento quiere que lo prueben quiero que lo prueben despacito tranquilo para que sepan que solo pueden ahora si tuvieran más conocimiento más cosas pudieran hacerlo todavía más esto por ejemplo es lo que yo aprendí del lanzamiento más grande de la historia 57 millones casi 58 no invirtieron nada en publicidad increíble me sigue motivando a trabajar más con nuestra comunidad orgánica convirtieron el 6% todo lo que se registró fueron lo que convirtieron wow el copywriting detrás de eso y todas las técnicas que hubo eso está muy bueno 222 226 días estuvieron para prepararlo suena muy bien decir tengo el lanzamiento más grande de la historia pero show me the back no me diga el dinero enséñame lo que hiciste detrás se hicieron 3 grupos de beta 3 grupos de betas todos queremos conseguir resultados grandes pero hay una palabra mágica en los negocios paciencia paciencia el webinar de venta fue 90 minutos pero se quedaron 5 y 6 de soporte y eso a mí me mandan a cortar como me quedo sin voz me mandan a cortar y que ya corto y me ponen la pizarra ya Vilma despídete y yo pero yo quiero seguir con la gente ya le dije a mí no me vuelvan a parar me voy a parar cuando ya yo de verdad no pueda más no me vuelvan a interrumpir en un webinar se lo dije y cuando le mandaban al replay le ponían a la gente a que se volviera a registrar y le dije a Rosy me manda cuando me manden los replay todo el mundo se vuelve a apuntar pero tú sabes por qué no lo contaron ya los leads lo tienen ya los correos lo tenían es para que la persona otra vez vuelvan y se comprometan tú sabes por qué porque antes de la venta que está aquí ellos hacen un mini compromiso y tú sabes qué pagar con los datos personales una moneda de pago también ustedes me están pagando con lo más valioso usted de atención una moneda de pago increíble me entienden entonces si ellos ponían a la gente a que se volvieran a inscribir las personas hacían otra vez un compromiso y las métricas fueron increíbles me compartieron más cosas pero yo no me o sea como son espacios privados compartí como que lo que yo sé que está por ahí en las redes más o menos distribuido y un par de cosas más pero ya todos los detalles no lo puedo hacer no sería ético de mi parte estaba en un evento privado entonces pero simplemente ¿por qué? porque esto me trajo mucha reflexión no hubo nada de ads hay que trabajar con los recursos que tenemos hay que tener paciencia y si queremos trabajar con clientes bueno tenemos que hacer que también ellos se comprometan con nosotros no hace falta hacer cosas grandes complejas difíciles esto se lanzó con un webinar como esto ¿me entienden? por eso me gusta ahora vamos a compartirle para terminar hacks y herramientas ¿listos para pantallazos? aquí está quítame de cámara si tú quieres quítame directamente vamos a ver lo más importante es la planificación ¿ok? necesitamos herramientas donde tendrá la tarea lo primero es saber cuáles son las tareas claro que sí pero también hay que llevar todo esto a tareas ¿ok? entonces ahí tienen trelo o a nosotros nos encanta click up ¿ok? después las herramientas de contenido esto estamos haciéndolo con string jar ¿ok? para nosotros poderlo hacer la realización en vivo se puede emitir en LinkedIn Facebook YouTube a la vez Vida y Yo es para crear esos vídeos que ustedes ven que son de redes que tienen la barrita que va avanzando que tienen los subtítulos que tienen los efectos chulos eso se hace con Vida y Yo y Canva que ya saben que sin Canva este equipo no opera igual después las herramientas de venta madre del señor amado ahí hay una cuanta que tenemos lo primero es la página que ustedes inscribieron si fueron a una página esos son landing pages y los lanzamientos tienen landing pages que es esa página informativa que tiene que ser como con los caballos no le pongas distracciones ponle y háblale solo de lo que vas a vender ¿ok? luego las herramientas de pago que lo ven aquí que tenemos por ejemplo el caso de Gunro o DriveCard nosotros utilizamos DriveCard inclusive a todos los consultores que quieran lanzar servicio ahí le doy un regalito a los profesionales nosotros le cobramos a los clientes con tarjeta de crédito y ellos me cierran más rápido porque la tarjeta la pagan a 30 60 días ganan puntos hay una comisión del 3% que a mí me da igual yo la asumo la asumo ¿me entienden? no me pone ahora de ridícula cobrar al cliente un dinero y encima la comisión lo tenemos que apagar hasta un monto y después de ahí ya transferencias o cheques pero eso lo hacemos también o sea DriveCard no es solamente para vender en un e-commerce no para vender cursos no también vendemos servicios en nuestra consultoría las estamos vendiendo por DriveCard email marketing señores comiencen con MailChin gratis y cuando MailChin se le quede chiquito se van a pagar pero no me pongan excusa ok los contadores uy claro hay que tener contadores los lanzamientos pero se van a dar cuenta de algo el contador se tiene que poner la más 48 horas antes si ya te tiene un contador y dice faltan 10 días ah no cerrate la ventana quedan 10 días yo vengo ah si un día antes yo vengo mentira tú no vas a volver no te lientas a ti ok mi video ask es la herramienta con la que podemos pedir testimonios y hacer vídeos para nosotros meter en cualquier página mandar por redes sociales mandar por whatsapp por todo estas son las herramientas poderosas vale vamos a compartir algunos hacks y más herramientas que hemos preparado número uno señores ya nosotros es tú entras en cualquier página de nosotros y tú sabes que si estamos con un taller te va a aparecer por todos los lados ven dame tu correo perfecto gracias por el registro hay que aprovechar a la gente ahí si a ti te dicen le queremos regalar un masaje dígame un teléfono para mandarle la información si te va a olvidar llenarlo aunque te lo vayan a regalar ahora a ti te agarran en el centro comercial y te dicen venga señora venga denme sus datos y vamos a reservar la fecha que le vamos a dar el masaje ¿qué va a pasar? tú le vas a dar los datos entonces si tú quieres el email el correo de la persona tienes que no hacer que salgan de ahí pídeselo en el mismo sitio estamos en whatsapp pídeselo en whatsapp no me venga de que estamos en instagram vete a whatsapp no señores no mariemos a la gente porque cuando tú mandas de aquí para allá la gente se perdió desapareció otra cosa importante pónganlo ahí ¿cuántos de ustedes están aquí porque les salió en el google calendar que ustedes y yo teníamos una cita un encuentro es eso nosotros le ponemos fíjate agrégalo a tu calendario para que te recuerdes de esto para que lo puedas recordar ¿cuántos de ustedes están aquí conectados porque les salió en su calendario estaba en su calendario seamos honestos mira ahí ya lo están empezando a poner entonces estas son pequeñas técnicas que hacen que la gente miren yo les voy a decir algo esto es tan poderoso ¿por qué ustedes creen que en instagram llegaron lo de recordatorios de los live? porque está claro que si no recordamos la gente se le olvida tenemos demasiadas cosas y problemas y retos y vainas en otro plato ¿tú me entiendes? entonces tenemos que hacerlo ahora también es verdad que nosotros podemos hacer fíjate en este caso que hay otro vídeo que lo explica nosotros podemos hacer regalitos para que la gente realmente confirme que somos expertos si yo le digo si yo vendo flores para el día de la madre déjame mandarle los 10 tipos de arreglo de flores que hay según los precios según el tipo de madre para yo aprovechar y demostrarte que somos expertos en hacer arreglos de flores buenos tú me entiendes y baratos mail masivo con qué herramienta mail ching active campaign con las que compartí antes que lo podemos tener los vídeos interactivos miren el que nosotros agregamos aquí el generador de whatsapp es una de las páginas en mi web que recibe más tráfico yo misma me la monté la primera vez eso ahora bonito programación lo dice yo misma la monté la primera vez porque me ponía muy nerviosa cuando tenía que hacerlo y tú sabes qué hicimos ahora eso fue ayer si ustedes me siguen en redes sabrán que esa era mi ropa de ayer yo ayer mismo mira un vídeo para la demostración para venderle un programa que tenemos tú me entiendes o sea esos son el tipo de hacks y ahora todas las webs y lo van a empezar se van a acordar de mí en los próximos tres seis meses ya todas las webs van a tener este efecto de que te va a aparecer una gente ya no la burbujita de que con la carita de una persona y de que chat no ahora te van a aparecer vídeos y va a estar todo en vertical prepárense estamos en la revolución más grande de la historia de contenido en vertical todo se fue a vertical todo estás hablando en vertical tú con tu marca porque esto es lo que va a pasar ahora esto es lo que está pasando en todas y pero espérense ¿se acuerdan que video has cuesta a partir de cuánto Rosina me dijiste? 30 30 dólares al mes ¿vale? le conseguimos el precio pero tiene una versión gratis agárrense que esto no lo conoce nadie ni los mentores ni que que tan que son súper expertos esto es lo más novedoso y se la conseguí gratis le conseguí una alternativa gratis para que todos los que tengan página web hacen landing pages puedan tenerlo bienvenidos a la época no solo el contenido vertical sino miren la revolución interactivo tú te imaginas que te salga yo y que tú me puedas mandar un audio y mi equipo te responde que tú puedas responder con un audio con un video o con texto o que tú le puedas preguntar a la gente ¿qué es lo que tú quieres? lo vestido la camiseta la gorra dime esto es 100% gratis por ahora la acaban de lanzar al mercado la están utilizando de los e-commerce más grandes que facturan una burrada me están utilizando esta herramienta yo se las encontré y aquí se las comparto gratis con ustedes para que lo tengan ¿vale? para poderlo hacer otra cosa súper importante es el tema de los como hack los testimonios siempre aquí está Roselina ¿cuántos ya tú pusiste? Roselina está que nada más tú yo nada más oigo chic, chic, chic yo parece que tengo un paparazzi al lado mío chic, 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 chic claro porque cuando manden el email para que vean la repetición ella va a pegar los comentarios para que la gente esté motivada y cuando la gente lea no, espérate ¿qué fue lo que pasó en ese taller? yo tengo que verlo pero ¿sabes qué? todos estos hacks mira, todos estos hacks que he movido todo eso está súper bien pero lo más importante en los lanzamientos es tú tienes un producto que sea muy bueno ¿ok? un servicio que sea muy bueno porque si no nada sirve tú vas a poder vender mucho y te vas a crear una mala fama como esos reviews de Amazon que tienen 0,3 y 1 que de malo, malo vendieron mucho pero murieron de éxito y también tener una oferta es decir que las personas nada más vean el valor digan ¡guau! que no digan lo quiero lo que digan es lo necesito esta es la respuesta a mi plegaria es el tipo de cosas que tú tienes que evocar en la persona gracias de corazón por una vez más acompañarnos en nuestro taller en nuestra business class del mes me siento honrada y en nombre de todo el equipo del grupo convierte más le damos las gracias por preferirnos y elegirnos una vez más los lanzamientos sí funcionan y por eso vemos a empresas multinacionales como Zara lanzando nuevas colecciones ediciones limitadas por eso vemos que en el 2022 se hizo el lanzamiento más grande en la historia de 60 millones entonces los lanzamientos digitales sí funcionan en caso nuestro después de haber hecho 200 lanzamientos propios y de clientes desde el grupo convierte más ya hemos desarrollado no solamente querido práctica sino desarrollado metodologías que nos permiten tener varios picos de facturación en todo el año y te las quiero enseñar así que vamos a hacer esto te quiero presentar nuestro programa de más lanzamiento un programa único donde vas a tener cuáles son las estrategias y tácticas para que cada lanzamiento sea un éxito pero hay más porque también vamos a darte los recursos para que tú repliques en tus propios lanzamientos de algo nuevo o de un relanzamiento o inclusive para mejorar tus campañas de ventas perpetuas y déjame decirte algo en todo esto vamos a ayudarte con la planificación porque eso es una de las claves del éxito de un lanzamiento y nuestro software que hemos creado para ti vas a tener el calendario tú pones la fecha 20 de junio y automáticamente te tiran todas las tareas hacia atrás esto significa que tú vas a saber qué hacer en cada una de las fases para poder llegar con éxito al comienzo de tu lanzamiento así que dime algo ¿cómo cambiaría cada lanzamiento si tú contaras con esta herramienta con estos recursos y con este conocimiento de estrategias innovadoras? pues con seguridad te puedo decir que vas a lograr una gestión efectiva de tu lanzamiento para ahorrar mucho tiempo y dinero vas a contar con lo conocimiento para crear y gestionar entrenamientos webinars en vivo porque hay muchos tipos de lanzamiento vas a saber cómo gestionar la atención al cliente que lleva a la venta ese closing y vas a saber tener las respuestas inclusive en situaciones inesperadas porque tenemos un módulo de plan de contingencia así que hoy te invito a que te inscribas en más lanzamientos para asegurar esos picos de facturación que cualquier negocio necesita para generar ganancia escalar ayudar a clientes y seguir innovando lo confieso si hay algo que a mí me encanta es comprar yo creo que los mejores vendedores son muy buenos compradores pero también me encanta comprar online y yo no soy la única en los últimos meses nosotros hemos visto un aumento significativo constante en el número de personas que compran en línea el último black friday volvieron a subir las ventas y algunos pensaron que cuando el mundo volviera a toda esta normalidad el impulso bajaría pero resulta que estamos en una nueva normalidad y que el comercio electrónico tiene mucha importancia aquí escucha este dato por ejemplo según las últimas estimaciones se espera que el e-commerce continúe creciendo a un ritmo del 20% anual y ojo yo no estoy hablando solamente del mercado estadounidense o el mercado europeo el crecimiento es global ya sea que tienes una tienda online que tu gestiones una o que tú quieres dar ese paso ¿vale? para poder comenzar a desarrollarte en el mundo de e-commerce y por eso tengo muy buenas noticias he traído a Camilo Parra uno de los mayores expertos en e-commerce a nivel internacional que ha ayudado a decenas de tiendas a crear y crecer y facturar siete y ocho cifras para que te enseñe cómo vender más con tu tienda ¿comenzamos? Bienvenidos a todos a un taller más en ese taller del mes hoy vamos a hablar de cómo puedes vender mucho más con tu tienda online y sabemos perfectamente porque al momento de la captación le preguntamos hay algunos de ustedes que todavía no tienen su tienda online algunos ya la tienen y otros gestionan tiendas online o el marketing para otros así que a todos ustedes bienvenidos he estado leyendo aquí por los comentarios quiero dar la bienvenida a mi compañero Camilo Camilo Parra experto pero déjeme decirle algo van a conocer muy pocas personas en su vida tan jóvenes como Camilo y con todas las cosas que ha hecho en e-commerce hace muchos años hola Camilo ¿cómo estás? Hola Irma feliz día excelente acabé de llegar a la hermosa Ciudad de México esas son las ventajas ay espérate espérate porque te escucho a ver vale aquí están mis airpods déjame ponerme los airpods para escucharte mejor que no se hay señores Camilo estaba en Estados Unidos y hace unos días decidió que se iba a pasar una temporada en México y se va a conectar desde allá hola a todas hola a todos ¿cómo estáis? déjame ver si no sé un momentico voy a conectarme ahora sí Camilo habla a ver que ya aló ¿escuchas? perfecto ya está ahora ahora te escucho sí hola desde Uruguay no aquí no se está escuchando ah ok espérate porque se le conectó a Roselina ay Dios mío señores esto es lo que pasa cuando hacemos la cosa ahora sí Camilo te escucho listo perfecto ¿me escuchas? sí perfecto fabuloso entonces Camilo si te parece yo siempre soy puntual voy a arrancar con mi primera parte entonces le cuento la estructura a todos ¿vale? básicamente esta clase es para las personas que quieran abrir un e-commerce como dije estén gestionando un e-commerce o estén ayudando personas a gestionarlo la agenda que vamos a ver hoy es primero tendencias que lo voy a hacer yo los errores de cómo evitar y solucionarlo que también lo voy a hacer yo luego viene la auditoría en vivo señores de todos los que se inscribieron los que ya tenían la página web y que hacían campañas de publicidad Camilo ya ha elegido con el equipo a seis ¿vale? para poder auditar aquí en vivo Camilo ¿verdad? tú los tienes ¿no? sí ya estamos listos perfecto entonces él va a entrar con esa parte y luego yo voy a ir cerrando con la parte de hacks con la parte de hacks lo que me interesa es que ustedes hagan un plan de acción para poder tener algunas cositas que ya pueden aplicar en su tienda online a nivel de redes sociales y a nivel de marketing en general y publicidad para tenerlo y luego como siempre al final nos vamos a quedar Camilo y yo hasta que aguantemos ustedes y nosotros respondiendo a todas las dudas que tengan de tiendas online así que muchas gracias Camilo te voy a quitar un momentito para que no te quedes ahí en cámara nada más si quieres interrumpirme como siempre te dije me interrumpe sin problema para poder aportar mi objetivo es que ustedes salgan con estrategias con tácticas y con también herramientas que yo sé que muchas veces como que hay pero necesito también alguna herramienta lo primero que le quiero decir es lo siguiente este 2022 es un año estelar para el e-commerce y sé que hemos hecho un live Camilo yo y algunas personas no se sentían cómodas con el tema de e-commerce no se preocupen es fácil de entender es cuando hacemos comercio por internet es simplemente el concepto que nosotros utilizamos en inglés para decir de una tienda online o una tienda virtual vale a través de la cual nosotros podemos vender nuestros productos físicos de terceros o propios que tengamos en nuestro almacén señores miren el panorama de las ventas o sea de tiendas en línea miren como las cosas han ido subiendo inclusive por los países o sea en España también se ha registrado un crecimiento increíble mira como va creciendo todo pero eso no es todo además de Estados Unidos España miren en Latinoamérica o sea el e-commerce no para de crecer en todos los lados tenemos que agradecer a lo ocurrido en el 2020 como de las pocas ventajas que dejó que aceleró el proceso y hoy en día tú y yo como consumidores estamos muy concentrados en pedir en línea nos da inclusive perezas por eso inclusive las tiendas grandes han tenido que irse por el lado de la personalización por el lado de experiencias que vas a una tienda hay un DJ y te hacen demo porque si no no lo hacemos tú y yo no es muy fácil comprar desde la comunidad miren aquí ponme en pantalla por favor y esto es muy importante ¿vale? todo es mobile si tu tienda online si tu atención al cliente no está en mobile déjame decírtelo sencillamente y crudo estás perdiendo un montón de clientes punto o sea estás perdiendo un montón de clientes entonces este crecimiento volvamos otra vez la pantalla que tenemos en Latinoamérica se prevé bastante miren los países que más están creciendo Bolivia Paraguay Guatemala Ecuador El Salvador Perú o sea todos están teniendo un crecimiento abismal inclusive lo hablaba con Camilo y hay inclusive fondos de inversión que están invirtiendo y comprando tiendas online en Latinoamérica de la efectividad tan grande que ha tenido esto pero ojo cuando hablamos de una tienda virtual hablamos de un e-commerce señores no hablamos de vender solo por Instagram o vender solo por WhatsApp yo quiero ponérselo de la siguiente forma si usted no va a vender por Instagram Facebook WhatsApp imagínate lo que sería poder duplicar o hasta triplicar tus ventas solo por tener una página web adicional entonces esto no es solo a nivel de crecimiento de la tienda sino también de la facturación señores cómo estamos creciendo y fíjense las categorías preferidas zapatos accesorio ropa después belleza productos personales de cuidado incluye mucho para hombres están muy en auge las tiendas de cuidado de la barba de productos de pelo para hombres y todo después el tema de grocery que son las compras tradicionales que hacemos el supermercado cosas de necesidad de la casa después ojo a esto muebles ok los muebles que necesitamos para nuestro hogar para nuestra oficina y luego la parte electrónica personal cada vez estamos comprando más gadgets tecnológico para tenerlos cuéntame Camilo mira Vilma algo también que quería complementar lo que acabaste de mencionar para que todo el mundo se dé cuenta de la oportunidad gigante porque acabaste de mencionar de las compañías que están comprando tiendas de e-commerce que es el enfoque número uno que las tiendas tienen aquí en Estados Unidos de que hay algo que se llama un aggregator un aggregator es una compañía que compra negocios y dependiente de la industria hay por ejemplo en la industria del e-commerce solo las tiendas que están por ejemplo en lo que se llama direct-to-consumer de Shopify de WooCommerce de Magento también hay compañías que especializan en comprar solo tiendas de Amazon y hay mucho dinero el año pasado desde el año pasado y este año hay mucho dinero de inversión estoy hablando de al menos 250 millones de dólares que están llegando a Sudamérica hoy en día como por ejemplo en México tenemos Merama que es un aggregate un aggregador que está comprando tiendas de e-commerce de Shopify y de Amazon tenemos Merama tenemos Valoreo tenemos Unibrands hay muchas compañías entonces el espacio está para que tú determines quieres crecer tu compañía y vendérsela a otra compañía más grande o la quieres crecer para tus propios ingresos wow o sea gracias de verdad por aportar esto para que todos puedan ver las oportunidades o sea además de ayudar a otras personas a cumplir sus caprichos sus necesidades vendiendo nuestro producto pudiéramos tener la oportunidad de que nuestra tienda pueda ser adquirida por esos fondos de inversiones por esos agregadores gracias Camilo entonces miren esto está de verdad que aquí y oigan cómo va a ser esto ponme en cámara un momentico de nada vale que vengan a talleres y entrenamientos solamente para tomar nota o hacer pantallazos la mejor forma en la que ustedes le van a sacar partido es si ustedes cogen y toman y apuntan ideas que se les ocurre entonces vamos a poner en pantalla fíjense esto vamos a hacer el primer ejercicio porque esto es un taller dice que las personas ok cuando están considerando comprar online una tienda tienen están buscando ofertas tú y yo somos cazadores de ofertas nos encanta comprar algo y luego decir que lo compramos en oferta o que nos llevamos más por menos eso es súper normal después buscamos proveedores con un buen servicio y delivery yo estoy que no pido si no tienen un delivery en menos de dos días o sea me da una pereza meterme en una página web que me ponga más tiempo y también quieren comprar productos sostenibles entonces vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio no se ve la pantalla así ok ok perfecto vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí donde que nosotros podemos hacer a nivel de ofertas si las personas están buscando ofertas cuántas promociones tú lanzas al mes cuántas promociones tú lanzas al año ok cómo tú estás con el tema del servicio la atención al cliente y el delivery o sea tú ponte a pensar cuántos días ahora pasan que ocurre el delivery porque sabes qué es lo que te voy a decir que yo como consumidor estoy dispuesta a pagar más y el delivery es antes o sea no te estoy diciendo que lo asuma solamente tú el tema del delivery y luego a nivel de productos sostenibles tú has pensado cómo comenzar a entrar en esta era porque yo te voy a decir la verdad ahora mismo de cada 10 e-commerce habrá ya 4 o 5 trabajando algo sostenible que puede ser el tema del envío el papel que utilizan los sobres donde va envuelto tener un producto sostenible pero esto es lo que la gente está buscando cada vez tú y yo somos más conscientes del daño que hacemos al medio ambiente entonces tu tienda online tiene que subirse a eso entonces la pregunta es cómo podemos utilizar esto a nuestro favor para que podamos hacer este ejercicio pero te voy a decir algo lo que está funcionando muy bien hoy es vender con experiencia cuál es la experiencia que tú estás generando a tus clientes a mí me encanta esta frase de Camilo que siempre dice si tú piensas en cómo mejorar la vida de tus consumidores te irá extremadamente bien y esto es real porque normalmente nosotros estamos pensando de una forma egocentric no yo 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 mi tienda venta 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 pero no estamos pensando en esa experiencia en cómo realmente nuestro producto mejora la relación con nuestros clientes su calidad de vida su bienestar entonces las marcas que están involucrando los cinco sentidos destacan en la competencia ¿sabes por qué? ponme en cámara un momentico porque si Samsung ¿vale? y Apple venden un celular los dos de última tecnología van a competir por precio y por un par de funcionalidades pero si uno de los dos te vende una experiencia en un evento uno vende un móvil y el otro te vende una experiencia ¿me entiendes? por eso es tan importante ver cómo nosotros provocamos esto en nuestros clientes entonces miren por ejemplo en este caso que tenemos de esta marca de Disney ¿no? que hay unas cápsulas misteriosas entonces se vuelve todo esto como casi coleccionable esa experiencia de descubrimiento que tú no sabes lo que vas a encontrar y esa emoción ilusión a ver qué hay dentro esta magia no solo para niños esto vale para también nosotros como adultos que nosotros lo podamos conseguir ¿no? entonces vamos a ir viendo algunas tendencias que podemos ya ir implementando lo primero es el comercio omnicanal ¿y por qué te digo esto? porque hoy en día tenemos que estar sin barreras fíjate que el 33% de las marcas prioriza la omnicanalidad para el tema de pedidos y el 50% de las marcas aún no logran integrar canales de venta en 2022 esto que nos abre a nosotros a que entiendan ustedes si solo tienen un canal por ejemplo Instagram o WhatsApp ustedes son un canal simple pueden tener multicanal o pueden estar omnicanal estar en todas las partes conectadas como por ejemplo este caso de Disney ¿vale? de cómo tiene en todos los dispositivos y nos presenta una experiencia omnicanal vamos a la tienda física vamos al parque y está como que todo integrado eso es lo que nosotros tenemos que llegar a tener número 2 el tema de chatbots señores en esta época fíjate que óyeme yo soy de ese 40% de los internautas prefiero interactuar con un chatbot o sea yo soy así señores yo no soporto coger el teléfono pegarme 40 minutos a hablar no y fíjate lo que se estima para el 2024 mira todos los millones de dólares que se van a facturar a través de chatbots entonces nosotros tenemos que subirnos y les voy a decir algo todavía hay muy pocas tiendas online implementando esto nosotros tenemos una de nuestras mejores alumnas top estrella que desde que empezamos nosotros con chatbots ella tiene una tienda física de ropa en República Dominicana y Laura está haciendo un trabajo excepcional o sea los clientes le felicitan por la gestión de chatbots en su tienda online y todo o sea que como lo hizo porque parece hasta futurista o sea tú agregas chatbots en tu Instagram en tu Facebook en tu WhatsApp y la gente va a decir no pero esta tienda online está actualizadísima ¿no? entonces hoy en día nosotros necesitamos automatizar todo el proceso ¿cuál es la herramienta número uno confiable que nunca va a poner en riesgo tu WhatsApp tu Facebook tu Instagram ManyChat es la única que nosotros recomendamos al día de hoy porque podemos hacer secuencias muy completas ¿vale? otro tema de tendencia la rapidez en el tiempo de carga y yo de verdad que les voy a decir algo si ustedes hacen que su página cargue más rápido se aumentan las conversiones yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven un enlace en una historia y le van a dar click y dura mucho para cargarse ¿qué tú haces? lo cierras ya lo cierras tú y yo no tenemos tiempo que perder entonces yo quiero que hagamos un ejercicio ahora en vivo por favor quiero que cojamos nuestra página ¿vale? miren el contador ahí yo voy aquí a entrar en mi página en mi caso voy a poner nosotros somos como una tienda pero de cursos voy a buscar convierte más y mire ya cargó o sea duramos un segundo para cargar ¿cuántos segundos tarda tu tienda online en cargar? o sea me interesa verlo aquí en el chat que ustedes lo pongan por favor ¿cuántos segundos tardó la página web de tu tienda online? ¿ok? para que lo podamos hacer a ver a ver que van poniendo aquí Camilo a mí me encantaría contar con tu opinión más o menos con todas las tiendas que tú tienes que están facturando muchísimo al día de hoy más o menos ¿cuánto es el tiempo de carga también? lo queremos que sea menos de dos segundos porque hay dos segundos menos de dos segundos sí porque hay un dato que Shopify nos dio que cada segundo extra que carga tu página se baja la tasa de conversión un 10% y ellos lanzaron un webinar que se llamaba segundos cada milisegundo te está costando millones de dólares entonces muy importante de que la verdad hagas esas páginas lo más rápido que puedas mira lo que están escribiendo en el chat Camilo 44 segundos 4 11 señores pero ¿sabes qué? no pasa nada eso es una oportunidad para que nosotros lo hagamos mejor la idea de este tipo de talleres y que ustedes sepan que siempre se pueda mejorar gracias Camilo voy a continuar para que ustedes vean esto cuando yo tengo una página que carga mucho más rápido y la página de la ficha de producto todo va como muy rápido y todo es como muy ágil ¿por qué tú y yo preferimos comprar en Amazon? por el tiempo tiene ya tus datos tiene tu dirección tiene tu tarjeta de crédito tiene todo ¿verdad? esas son de las ventajas también que hay cuando usamos Shopify que Shopify tiene el botón que ya tiene toda mi información también registrada con solo mi teléfono entonces por eso es tan importante que nosotros trabajemos miren este caso le trajimos un caso de un e-commerce difícil que vende vehículos ¿ok? fíjate que BMW cuando hizo su sitio mobile carga tres veces más rápido y la tasa de conversión aumentó del 8 al 30 o sea del 8% al 30% o sea imagínense qué incremento y no solo eso sino que ahora el SEO que es el posicionamiento es decir cuando alguien va a buscar una búsqueda en Google y le aparece tu web le aparece tu tienda online en este caso le aumentó un 49% porque se adaptaron a mobile te lo digo e-commerce es puro mobile ¿ok? o sea es puro mobile miren otro caso aquí también de datos oficiales de Google ¿vale? o sea para que tú puedas ahí poner y tú puedas medir el tiempo de carga también o sea ya saben esto miren ya lo estamos viendo aquí la diversificación en los métodos de pago señores de verdad el 42% ese es el porcentaje de aumento en los volúmenes de pago sin efectivo claro ¿qué pasó en el 2020? que los pagos en efectivo se tuvieron que reducir al mínimo básicamente los formatos que todavía en algunos países de nosotros Latinoamérica que es contra entrega te pago contra entrega señores cada vez van a ir desapareciendo esa audiencia cada vez menor porque la penetración que antes no había de tarjetas de crédito ahora hoy en día es muy grande cualquier persona con su tarjeta de débito su tarjeta de crédito puede hacer pagos en línea ahora ya hay confianza para pagar online algo que no existía hace años entonces cuando hablamos de antes era ya sabes cosas muy básicas ahora hablamos por ejemplo no solo de comprar con tarjeta sino oye cómpralo ahora y págalo luego hablamos de pagar con cripto hablamos de integraciones ya avanzada fíjense miren todas las opciones que hay yo te digo la verdad nosotros en convierte más solo agregando sell porque tenemos muchos clientes internacionales ¿vale? y tenía agregando la opción de cripto te lo juro que todos los meses tenemos un muy buen porcentaje de ventas que si no agregamos esos métodos de pago que no son oficiales lo que es transferencia bancaria sell y cripto no venderíamos o sea esos son clientes que no venderíamos entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿cuántos métodos de pago tú tienes disponible ahora en tu tienda? y póngalo otra vez en el chat quiero que veamos cuántos métodos de pago tenemos actualmente vamos a traer otra vez Camilo va a preguntarle Camilo con todo porque tú manejas imagínate con clientes de todas las industrias más o menos a nivel de métodos de pago en cuántos ustedes se manejan para tener mayores conversiones nosotros siempre recomendamos al menos tres como mínimo como mínimo uno que sea puro pago en tarjeta el segundo como veremos varias compañías aquí en Estados Unidos Paypal que muchas personas lo que comentabas antes ya tienen los datos en Paypal solo es poner la información de registrarse ellos y ya el tercero es Amazon Pay Amazon aparte de la tienda que ellos tienen también tienen plataformas tienen pasadelas de pago entonces esa es otra que nos ayuda muchísimo hay otras como Shop Pay que es ya nativa de Shopify que también incrementa mucho al final del día la conversación de cuántas pasadelas de pago tenemos que tener la respuesta es las más posibles por lo que acabaste de comentar hay gente que quiere pagar en Bitcoin y si no tienes pasadelas de pago en Bitcoin estás perdiendo esas ventas entonces démosle al consumidor la opción démosle a ellos el poder de que ellos deciden de que si quieren pagar con tarjeta o con Paypal o con Bitcoin o con Ethereum que lo que sea que ellos paguen con tal de que nos paguen a nosotros y fíjate una cosa que están diciendo ahí están hablando de las comisiones que las comisiones son fuertes señores que ustedes prefieren pagar un 5 6% que yo sé que en algunos países lamentablemente algunos bancos cobran eso o ni siquiera facturar ese dinero que tú prefieres un 94% 95% 97% o 0% porque ese es el tema señores no estamos pensando de la mejor forma o sea el tema de las comisiones parte de los costes de nosotros vender nuestro producto físico entonces que me gustaría tu opinión Camilo aquí si lo que comentas es el costo de hacer negocios al final de día porque precisamente acabamos de contratar un empleado y él quiere lanzar su topia tienda y lo primero que me preguntó oye Camilo ¿cómo hago para que nadie me cobre la transacción? yo le dije bueno pues le puedes mandar a Stripe un email y ellos te dan los primeros 10 mil dólares se los van a dar gratis y no vas a tener que pagar eso pero eventualmente vas a tener que pagar ese es el costo de hacer negocios lo que puedes hacer es que puedes llamar puedes contactar a todas estas pasadas de pago porque ellos prefieren bajar los costos de ellos a perderte a ti como consumidor entonces lo que nosotros hacemos es que cuando pasamos a ciertas metas los llamamos a ellos y les decimos listo mira llegamos a esta nueva meta estamos facturando todo esto ya que llegamos a esto necesito que nos ayudes un poquito entonces si antes nos estabas cobrando lo promedio es 2.9% más 30 centavos si antes nos estabas facturando 2.9% bajémosle a 2.5 y cuando lleguemos a la otra meta bajamos a un 2.3 y así de a poquito trabajamos con ellos en que facturamos muchos más pero ellos nos tienen que rebajar el costo y así así todo el mundo queda feliz exacto muchísimas gracias Camilo señores yo sé que cada uno de los países de ustedes está poniendo diferentes pagos pero hay que pagarlo y no lo puede asumir el cliente o sea tú te imaginas cómo tú te imaginarías sentiendo comprando una cosa y que te carguen la comisión miren señor yo le voy a decir algo hasta en servicios nosotros tenemos que los pago hasta 30 mil dólares yo asumo el costo de la tarjeta tú crees que yo me voy a poner de ridícula a pasar una mala experiencia con mi cliente por 200 300 dólares para que el cliente que puede tener la facilidad de pagarlo con la tarjeta y pagarlo a dos meses tenga que hacer una transferencia bancaria y un no no ese es el tipo de experiencia que generamos entonces eso es parte como dice Camilo el coste de hacer los negocios para aquí con el tema de cripto yo quiero enseñarle varias cosas o sea hay varias empresas como Microsoft Home Depot tú te imaginas Home Depot tú puedes montar tu casa entera con criptomoneda el supermercado Whole Foods y hoy en día ya hay varias plataformas que les van a permitir ustedes como BitPay poder ofrecer eso pero también yo soy de lo casero que podemos llegar cuando hablamos de métodos de pago una cosa es lo que está en tu web y otra cosa es lo que manejamos por atención al cliente todo lo que es transferencia bancaria pago con criptomonedas y pago con sale no está público en nuestra web cuando las personas nos contactan para saber si hay pagos a plazo qué facilidades hay es cuando el equipo de soporte se lo ofrece y nosotros hacemos esto de forma manual entonces también que yo vi muchos de ustedes que nada más tenían dos métodos de pago intenten tener un tercero y cuarto por atención al cliente no necesariamente tiene que estar público sino que lo podemos trabajar por detrás de cámara y otra cosa también que me encanta es el pago compra ahora y paga luego señores de verdad las estimaciones están que esto podría tal cual sustituir el tema de pagos tradicionales o sea todas estas plataformas están levantando muchísimo dinero ¿por qué? porque genera confianza hay mayor competitividad se fomenta el consumismo no te voy a decir que no pero las ventas aumentan porque hay un montón de personas que prefieren cogerlo a plazos de una forma más tranquila entonces esto ya se usa mucho en países de Latinoamérica yo cada vez que viajo me preguntan ¿a cuántas cuotas? ¿cuándo voy a pagar? y yo no una sola nosotros no estamos acostumbrados a ese modelo en Estados Unidos cuando tú pagas con una tarjeta tradicional yo después financio y lo hago explico la tarjeta esos modelos con Affirm y Afterpay que inclusive ya se están hasta integrando con Amazon Affirm se integró con Amazon cada vez está más en auge si tú ves que el mayor e-commerce del mundo prácticamente sin contar Asia por favor que es como otro mundo totalmente está utilizando también este método es porque eso es una tendencia que llegó para quedarse entonces ustedes tienen la opción de hacer esto casero ¿no? de ustedes ser esos financiadores ¿vale? para vuestros clientes pero también en Latinoamérica cada vez van a ir surgiendo más y más empresas ¿vale? luego una cosa que le voy a traer una tendencia que la van a poder aplicar inclusive con una aplicación que le trajimos son el tema de imágenes y video 360 esto está revolucionando las ventas miren este ejemplo aquí básicamente esto lo que reduce es esa distancia entre la compra virtual o sea yo cuando veo el 3D entero que lo puedo ver por todas las partes mira la suela cómo es mira cómo lo lleva yo siento que estoy en la tienda esto es lo más parecido vamos a ver aquí en este caso de Nike fíjate que el 80% dice que estas imágenes le dan más información de lo que van a comprar entonces esto tenemos que llevarlo a redes sociales tenemos que llevarlo a nuestra página web de nuestra tienda también y para poderlo ustedes hacer aquí le trajimos una aplicación que se llama FOV básicamente a través de la cual ustedes con sus propios dispositivos móviles van a poder grabar y hacer este tipo de fotografías ¿ok? para poder darle esa experiencia al cliente es importante señores yo todavía entro a muchas tiendas online de tiendas locales nacionales y me da mucha impotencia porque nada más me ponen la foto tradicional aburrida no me dan el contexto y sin embargo yo compro aquí en Estados Unidos en cualquier tienda y me da toda la información o sea no me queda ni una duda ¿ok? ni una duda me va a quedar de esto ahora bien otro tema también que tenemos que tener en cuenta es lo programa de lealtad es algo que nunca hacemos y yo quiero que ustedes entiendan algo el programa de lealtad hace que tu cliente se convierta en tu embajador y que hable de tu marca ¿por qué? porque como gana por comprar o por referir va a quién va a ser tu mejor embajador entonces la mayoría de veces creemos que para tener más clientes en nuestra tienda online necesitamos una más publicidad 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 y no es más fácil venderle un cliente existente que a uno nuevo y nos va a atraer a nuevos clientes mira dice la gente que la mayoría le favorece que ofrezcan recompensa que dice que recomiendan una marca si tiene programa de fidelización y que el 58% de los usuarios de internet cree que ganar recompensa y punto es lo que más le gusta la experiencia de compra y aún así no lo hacemos entonces fíjense el caso Starbucks o sea llega un momento en el que cuando ya tú has comprado varios te regalan entonces tú quieres gastar más dinero porque te van a regalar algo que te saldría más barato pagarlo tú mismo pero es esa competencia es esa gamificación en la que nosotros queremos entonces aquí le pongo un ejemplo de mira si tú lo compartes te ganas punto si nos dejas una reseña una de las cosas más efectivas en el programa de lealtad es que nos dejen reseñas o sea es importante y yo creo que aquí el e-commerce chain lo hace muy bien porque o sea la persona dejan un montón de reviews con foto y sin foto con tal de adquirir puntos que luego pueden canjear y ellos saben que no van a vender igual si no hay prueba social entonces si ustedes quieren fomentar los testimonios y hacer que un cliente compre y compre y compre primero para mí después para mi familia para mis amistades para los regalos el programa de lealtad es lo mejor entonces miren lo que voy a hacer con ustedes esta es la aplicación más famosa ok se utiliza muchísimo ya inclusive uno como que le da confianza ver la marca pero le traigo esta porque tiene muchísimos casos en su web que luego pueden evaluar para que le dé idea de qué hacer con su programa pero realmente yo ahora quisiera que hagamos un pequeño ejercicio y si quieren lo ponen aquí en el chat para todos aprender vale de cómo nosotros podemos ofrecer beneficios qué tipo de beneficios pudiéramos ofrecer en nuestro plan de lealtad es decir si yo ahora con ustedes van a mejorar su plan o van a sacar uno nuevo qué tipo de beneficios ustedes agregarían al plan de lealtad por ejemplo podría ser envíos gratis si perteneces al plan tienes envíos gratis puede ser descuentos de cumpleaños puede ser descuento por aniversario créeme a ti te interesa en el plan de lealtad dar algo por el cumpleaños porque es como que tengo la excusa para ir a regalarme algo a todos nos gusta autorregalos en nuestros cumpleaños una consultoría gratis mira realmente no creo Camilo quizás puedas dar tu opinión yo no veo escalable dar un servicio ¿vale? en un plan de lealtad a no ser que tengamos un montón de agentes normalmente yo prefiero otro tipo de beneficio pero me encantaría saber qué tú opinas para que ellos puedan aquí tener ideas si mira pues al final del día los planes de beneficio son buenísimos para incrementar son dos cosas uno incrementar las ganancias e incrementar pues la lealtad de tu consumidor la manera en que se tienen que implementar tiene el consumidor tiene que tener una meta saber que si compra cinco cafés le va a llegar el sexto gratis y que ellos puedan saquear toda esa información porque por ejemplo hay una tienda que se llama Chipotle en Estados Unidos que venden burritos y que venden comida mexicana y yo me la paso metido en Chipotle en la aplicación muchísimo porque ellos me dan me dan como mil puntos cada vez que me compro un burrito y después de cada doce burritos me dan guacamole gratis y entonces eso me incentiva a mí a comprar más y más y más también cuando nos mudamos a una oficina nueva lo mismo fuimos a había una tienda chiquitica en frente de la oficina y apenas llegué a comprar la primera vez me dijeron oye te quieres inscribir a nuestro plan de rewards de beneficios y les dije sí dale y eso hizo en el que yo volviera una y otra y otra y otra si fuera a comprar una botella de agua me daban puntos si fuera a comprar un café me daban puntos y hasta llegaba a un punto en que solo compraba en esa tienda porque sabía que me daban puntos y esos puntos los podía cajear por cosas gratis en el contexto de los servicios es lo mismo es mucho más difícil de trackear por el hecho de que tienes que tener una aplicación para poder hacer eso pero es lo mismo por ejemplo hay lo que nosotros hacemos con nuestros clientes de que después de cuatro meses nosotros les mandamos un regalo a ellos gratis o si vemos que ellos necesitan algo nuevo por ejemplo digamos que estamos trabajando con ellos por seis meses y vemos de que ellos nos contrataron para que los ayudemos con ciertas cosas de su negocio pero vemos que en esta otra parte del negocio necesitan ayuda les dijimos listo ya estás con nosotros por seis meses te lo vamos a hacer completamente gratis entonces al final del día lo puedes aplicar en e-commerce en los servicios también solo es saber hasta qué punto qué tengo que hacer para que nuestro cliente le podemos para que califique para ese regalo gratis buenísimo fíjate que aquí le estaba compartiendo también a ellos que tienen que definir el objetivo del programa de todos los clientes que tienen a cuáles realmente quieren atraer cuáles beneficios se va a ofrecer y cuál es la mecánica también o sea cuál es la mecánica para ser parte del plan que nosotros vamos a promocionar también qué táctica vamos a hacer para mantener a la gente activa tú sabes porque es importante darle recordatorio mira recomiéndanos si gana refiere a alguien y gana tú también y también el nombre o sea los programas de lealtad tienen un nombre porque tú tienes que sentirte parte de eso gracias Camilo voy a seguir aquí con algunas cositas más como el tema de productos personalizados señores los productos personalizados llegaron para quedarse realmente nosotros como clientes queremos sentirnos con una atención individual yo quiero tener un bolso que sea diferente al de las otras personas y aquí vemos el caso de cómo en la web de Louis Vuitton por ejemplo yo puedo personalizar el bolso para que aunque sea el mismo modelo yo lo he personalizado a mi medida a mi gusto o el caso aquí en esto de la guitarra que es mi guitarra y está personalizada y la personalización ya no es solamente poner nombre o sea ya estamos llegando a un nivel mucho más allá es más allá de poner el sello de tu usuario de redes sociales de tu nombre o el nombre de la persona que le regalas es poder personalizar productos y ojo a esto estamos dispuestos a esperar con ansias dos o tres semanas con tal de tener algo único si yo te pregunto ¿qué tú haces para tener algo personalizado con tu audiencia en tu tienda online? y déjame decirte algo quizás no tienes que hacerlo tú mismo tú puedes buscar artistas locales para que se dibuje se pinte se ilustre alguno de los productos que tú tienes y se haga solamente en una época así es como todas las marcas de bolsos zapatos están haciendo las activaciones tú vas a una tienda física aquí con una activación día del padre día del madre y tienen artistas que personalizan solo ese día y claro el volumen de ventas y de pedidos se vuelve increíble solo por la opción de personalización y hablando de que las personas nos sintamos más involucradas en el proceso tenemos que hablar de live shopping cuando hablamos de live shopping hablamos de la posibilidad de nosotros hacer un live solo para vender o sea es como si Camilo y yo hubiéramos venido aquí solamente a vender si tuviéramos producto físico tuviéramos aquí todo y nos pusiéramos a vender y esto es tal cual como los infocomerciales de toda la vida pero eso se ha llevado a digital y yo no le puedo explicar los miles y cientos de personas que se conectan en live para que le vendan o sea es como que tenemos el permiso para venderle y aunque ustedes vean que hay un montón de empresas que lo hacen su web Amazon lo hacen su web y todo esto y que hay aplicaciones que se puede hacer nosotros lo podemos hacer si tienen un iPhone lo podemos hacer directamente desde Instagram Live ok nosotros podemos diseñar en Canva nuestras diapositivas en formato vertical que es como un poquito un diseño parecido al de historias y nosotros vamos a ir cambiando nosotros hacemos esto en los maratones por ejemplo hicimos en Black Friday miren aquí tienen esta oferta para que lo puedan tener y literalmente señores yo me conecté ¿cuántos minutos? una hora para vender y había personas que preguntaban y preguntaban y preguntaban y querían saber más de la venta eso es lo que hace Live Shopping lo pueden hacer en Facebook lo pueden hacer en LinkedIn lo pueden hacer en YouTube lo pueden hacer en TikTok y lo pueden hacer en Instagram este formato también funciona para TikTok que podamos poner imágenes de fondo y eso es demasiado efectivo y todos ustedes lo pueden hacer sin necesidad de una plataforma compleja o costosa que ustedes quieran poner en su web antes de pasar a los errores que quiero darle también ya paso a Camilo para que haga su auditoría y entramos al segundo bloque de este taller hablemos de la prueba social social proof tú y yo ¿por qué compramos? mi mejor amiga me refirió y me dijo que ese producto es la bomba si lo dice mi mejor amiga que es piqui que a lo mejor imagínate que es tacaña yo tengo que creerle estamos acostumbrados a comprar por referencias de otros pero el tema de social proof va más allá de lo que nosotros podemos hacer fíjate que el 85% de los consumidores confía tanto en las reseñas online de extraños igual que la de gente que conoce yo digo la verdad yo vivo comprando porque gente ha dejado un review que yo no sé ni cómo se llaman ni los voy a conocer nunca en mi vida las reseñas positivas hacen que el 73% de los clientes confíen más en una empresa y 50 o más reseñas por producto pueden significar un aumento de hasta un 4.6 es decir si cada producto tuyo recopila 50 testimonios reseña por eso señores es tan importante tener una página web porque si tú nada más vendes por WhatsApp y por Instagram ¿dónde estás archivando toda la información relevante? automáticamente tú abres una página web tú abres y multiplicas las posibilidades de venta que tú vas a tener entonces es verdad que hay muchas plataformas a través de la cual nosotros podemos generar prueba social pero todas las plataformas de tienda online te lo permiten ahora bien yo quiero que esto lo llevemos a quiero que esté en la página web quiero que estén las páginas de venta que hacemos quiero que estén los destacados de Instagram que nosotros podemos tener yo quiero que montes casos de estudio de por ejemplo un cliente cuando tú analizas en el CRM que un cliente te ha comprado muchas veces ¿cómo montamos y le entrevistamos a este cliente? ¿y cómo montamos un caso de éxito de cómo tus productos le han cambiado? Roselina tráeme la camisa aquí personalizada yo les voy a contar un caso para que ustedes vean de una tienda de Dominicana que es donde nosotros hacemos la ropa personalizada de la oficina y es que literalmente o sea yo pudiera UB se llama la tienda yo pudiera grabar un caso de cómo nosotros tenemos camisas corporativas de alta calidad personalizada con el servicio ella me pudiera hacer un caso de éxito yo no voy a dar un testimonio bueno me encanta la calidad muy buena la lavamos y la ponemos en la secadora y sobrevive no es casos de éxito entonces todos ustedes a su top cliente porque yo ya en esta tienda he invertido un buen dinero también pueden hacer casos de estudio entonces necesitamos esto Camilo quería decir algo no ok perfecto continuamos también hay una cosa importante y es hablando de marcas esta tienda vende a consumidores pero en este caso yo le he hablado también con la doña oye destaca todas las empresas a las cuales tú le has dado servicio porque eso es un aval también ok y también las certificaciones por ejemplo certificación de tienda sostenible intenta inscribirte en cualquier ayuda que el gobierno de tu país esté ofreciendo de los programas de innovación señores todo suma recuérdense que ustedes tienen una tienda online y están compitiendo con decenas y cientos de tiendas que venden lo mismo y a veces más barato que ustedes pero la experiencia completa es por todas estas reseñas que nosotros podemos tener entonces vamos a ir viendo algunos errores y cómo se soluciona de verdad que la mayoría ha sido un montón de dudas Camilo tú quieres traer algo si mira te quería decir porque en términos del social proof también hay algo que se está utilizando muchísimo que ustedes lo pueden utilizar si lanzan anuncios el cual es pedir el testimonio de forma de video le pueden mandar un email ya mismo a su audiencia diciéndole si nos dejas un testimonio en nuestra tienda y nos mandas un video te vamos a dar un 20% de descuento te vamos a dar una tarjeta de regalo de 5 dólares te vamos a dar algo porque aparte de poner eso en tu website también puedes utilizarlo en anuncios y así matas dos pájaros de un solo tiro mira ahí lo puse que era uno de los hacks me adelanté porque si esto surge hay que adelantarse hay que adaptarse a la audiencia nosotros utilizamos video ask entonces tú te grabas un video o alguien de tu tienda hola que tal mira estamos super agradecidos por la compra que has hecho nos encantaría contar con tu reseña y así conseguimos un montón de videos que como dice Camilo los utilizamos luego para publicidad ojo hay una parte Camilo que yo creo que nadie habla que es el tema legal hay un montón de plantillas y contratos que necesitamos en nuestras tiendas online y muchas veces las colaboraciones y todo eso requieren un pequeño contrato mira mándame este testimonio para yo poderlo utilizar para mi marketing porque hay que hacer las cosas bien señor ok quería hacer el hincapié antes de pasarme el tema de los errores entonces uno de los errores que yo quería hablar que nadie responde las dudas o no resuelva las dudas es normal que tu equipo después de las 7 de la noche ya no trabaje entonces pero yo necesito que si hay un live chat en tu web ya haya un mensaje con las preguntas frecuente que no solamente hace un chat en web sino también lleva whatsapp que haya una página solo de dudas cuántas tiendas online o cuántos de ustedes tienen una página dedicada solo para el tema de envío para explicar cómo es el proceso la duración si hacemos envío internacional ustedes todos los días pierden cliente si no ponen el tema de las preguntas automáticas y yo le voy a decir una cosa una de las cosas que yo no soporto es cuando yo estoy en instagram y me dice hablemos por whatsapp ¿por qué? porque a ti te conviene yo no quiero hablar para vender para comprar por whatsapp yo estoy en instagram la misma atención que tú puedes hacer en whatsapp tú me la puedes hacer en instagram no hay excusas entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando ustedes mandan a la gente a whatsapp de cada 10 personas que ustedes mandan van a perder varios por no quedarse en la conversación en instagram o sea yo de verdad y lo he hecho este vídeo varias veces y se hace viral y genera polémica pero tú mandar a whatsapp y no atendemos DM es tú decir que eres una marca egocéntrica tú no eres customer centric y tú le estás diciendo al cliente hey adáptate a lo que a mí me conviene y me vas a decir no es que yo no tengo tiempo pero luego te quejas de que tienes pocas ventas entonces decídete o le vas a dedicar tiempo a tus clientes o qué vas a hacer esto es muy importante aquí ya siempre enfocado una herramienta que a nosotros nos ha ayudado muchísimo para todo el tema de dudas es ManyChat con el tema de la automatización y también muchas veces señores tengan una nota con las respuestas automáticas si tienen dispositivos de Apple yo tengo ya como atajos que por ejemplo aquí dice si dice trío ya se me pone automáticamente un paquete que tenemos de tres libros y este teclado de SwiftKey que es de Microsoft y funciona para Android ordenadores de Windows y para Apple es lo máximo porque te guarda todo yo tengo guardados enlaces tengo guardados textos todo lo que tú necesitas para gestionar una comunicación muy rápida de atención al cliente con tus clientes bueno otro también de los problemas que hay es que le queremos vender a todo el mundo y eso no es así yo te hago una pregunta ¿tú te has cuestionado a quién sigue tu cliente? ¿qué método prefiere atención al cliente? además de WhatsApp señores WhatsApp no es el único método ¿tú te has cuestionado si tu gente quiere hablar por teléfono? porque nosotros nos hemos dado cuenta que a nuestro cliente de cursos le encanta hablar por teléfono le encanta llamar un teléfono a ver si de verdad le encanta que le llamen ¿tú has preguntado cuál es el método de pago preferido? ¿tú te has preguntado qué búsquedas está haciendo? porque señores lo del género la edad la educación los ingresos ya está no para segmentar necesitamos salir fuera de la caja y cuestionarnos mucho más de las personas ¿no? otro error es hacer solo venta directa en vez de nosotros hacer contenido de valor antes también educativo para poder atraer a las personas entonces esto es algo muy importante que nosotros lo tengamos otro error gravísimo es como que si nuestro producto o nuestra tienda online es solo para un tipo de cliente no señores o sea por ejemplo miren el caso de Levi's que tiene ropa para hombres para mujeres pero se adapta va adaptando el contenido entonces hay que tener mucho cuidado te lo digo en mi caso nosotros vendemos siempre al dueño del negocio emprendedor y al marketer que va a ayudar al dueño del negocio pero yo siempre lo dejo claro y tenemos contenidos para los dos tipos de avatares para nosotros poderlo hacer otro error grave es que ustedes casi no publican entonces ustedes me dicen yo no tengo tiempo para publicar en redes entonces yo le digo pues no te quejes que tengas pocas ventas porque si ya los algoritmos de hoy están complicados ¿por qué es? porque cada vez hay más marcas y creadores creando contenido entonces si tú publicas poco a ti te van a olvidar más rápido a ti te tienen menos la cabeza de las personas ustedes ven toda mi frecuencia ¿verdad? de todo lo que yo publico yo quiero estar en tu mente constantemente yo quiero que cuando alguien te venda algo como lo que yo venda tú te acuerdes de mí para que en tu proceso de elección tú me tengas en mente entonces ustedes tienen que hacer buenos planes de contenidos tienen que si ustedes ahora publican dos veces a la semana suban a tres yo no le estoy pidiendo todos los días no yo le estoy pidiendo la constancia que ustedes puedan mantener para poderlo hacer otro error totalmente grave es el tema de la experiencia en web y mobile cuando tú entras y te salen un montón de cosas que tú tienes que cerrar nos da pereza o sea yo tengo que hacer tres clics para disfrutar el contenido no igual no lo hago entonces para ustedes mejorar la experiencia yo les voy a decir la clave el menú de las tiendas online es la vitrina de las tiendas como la tienda física tiene una vitrina que se destaca lo más importante la nueva colección que tiene un cartel que dice oferta bueno pues la vitrina en nuestra tienda online es el menú y nosotros necesitamos tener múltiples opciones estratégicas y para mejorar también la web es el peso de las imágenes yo me entré en dos y cost que tienen un alto volumen hay un montón de herramientas ustedes buscan comprimir jpg o png y le van a salir un montón gratis en internet pero miren el tamaño que tienen 9 kb 13 kb no puede pesar porque esto va a hacer que tu web vaya lento y esto es clave mejorar todo esto ok otro tema también importante es que nosotros vayamos a poner los banner exclusivo recuerden que el de las cookie es obligatorio pero luego nosotros necesitamos hacer que cada vez que la gente entra en nuestra web captemos sus datos ya sea notificaciones en el navegador ya sea que un pop up para que se suscriban pero tú tienes que intentar convertir el tráfico en base de datos ¿por qué? porque el email marketing para el comercio electrónico Camila igual tú puedes decir algún dato más o menos hoy en día entre todas las tiendas online email marketing ¿qué porcentaje de las ventas representa? al menos al menos el 20% hemos llegado hasta el 50% hemos visto tiendas hasta con 60% dependiendo entonces y la otra cosa es que ese 60% digamos que genera 100 mil dólares al mes 60 mil de esos pueden ser a través de email marketing y de ese 60% un 50% también puede ser automatizado o sea que una tienda que genera 100 mil bueno independiente de lo que genere hay mucha automatización que se puede crear para que mientras tú duermes se hagan ventas completamente en vivo y para eso existen muchas muchas plataformas de las que podemos también hablar después vale bueno Camilo yo no digo mucho después porque ahora ha llegado el momento más esperado que es el momento tuyo esa auditoría en vivo entonces si quieres vamos a quitar un momentico mi diapositiva para que Camilo ya vaya compartiendo su pantalla y se vaya preparando quiero que sepas que mira Mariana destaca lo dice que me encanta esta business class Angie nos ha dicho también que email marketing es el 50% de sus ventas esto me alegra leerlo de verdad o sea me alegra leerlo entonces Camilo cuando tú estés esta audiencia de 2.000 personas es toda tuya listo perfecto también mi pantalla no todavía ahora sí listo perfecto entonces ¿cómo es la dinámica de esto? voy a hablar de tengo 5 tiendas para que se encuentren muchas en diferentes industrias estas son tiendas de las cuales nuestra audiencia nos mandó no las he visto todavía así que esto va a ser completamente en vivo vamos a comenzar primero con todas las 5 tiendas y después vamos a saltar a las cuentas de anuncios entonces comenzamos con esta primera tienda que se llama Sweet Peques así que si eres el dueño o dueña de esta tienda esto es para ti primero que todo estamos haciendo Camilo perdona tú le puedes dar como zoom comando más para que lo veamos más grande eso creo que todos te lo vamos a agradecer es que mira Vilma es que precisamente me comentas eso porque el dueño de la tienda tiene que ajustar las márgenes de la tienda ok vamos a ir apuntando déjame pedirle soporte del equipo Convierte Más que vaya documentando estas notas señores esto es demasiado valioso lo que ustedes van a ver ahora quédense viendo todos los tips porque puede resultar una sola táctica una sola idea que revolucione todas sus ventas y ni siquiera estamos a mitad de año todavía ok perfecto entonces la segunda cosa es que este menú yo sé que a muchas personas les encanta mostrar el logo si es la primera vez que una persona interactúa con tu página el logo no es muy importante que digamos porque en este momento lo que es la recolección de la marca no es nuestra meta nuestra meta es que nos den información de ellos capturar información de ellos o que hagamos la venta y ya después cuando tengan experiencia con la compañía ahí sí llegamos al punto de la recolección de la marca pero esto usualmente en web development no se recomienda que más del 20% de la página el menú lo cubra o sea que quítenle todo este espacio vacío aquí y todo este espacio que entre menos espacio tengan que se gaste por decirlo así más espacio le dan al consumidor para que ellos puedan comprar entonces si me meto aquí en buscar y esto es tienda de bebés pongamos biberones no no sale que tal pañales tampoco lo otro recomendaría que esto sea dinámico de que apenas la persona comienza a buscar cosas les muestres opciones así si la persona escribe algo mal o no sabe exactamente el nombre del producto al menos la recomendación se le va a dar después seguimos este menú idealmente que no sea tan grande que sea más chiquitico por lo que en las tiendas online cada píxel cada centímetro cada milímetro influye muchísimo porque entre menos espacio gastes con espacio vacío de esto o por ejemplo aquí que el menú tiene dos líneas si tienes una línea menos espacio que se gasta y más espacio para que pongas información que va a ayudar al comprador seguimos más para abajo entonces comprar es muy fácil y seguro agrega tus productos al carrito inicia tu compra elige dónde recibirlo muy 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 importante entremos a la parte del marketing no me digas cómo comprar sino dime cómo a mí tus productos me pueden ayudar a mí como consumidor no tengo bebés pero si tuviera bebés me gustaría saber qué tipo de ropa vendes si es que ropa si es que vendes ropa porque al final del día llegamos acá y a menos de que lea el menú aquí a menos de que lea el logo no tenía ni idea que esto es de ropa de bebés por eso es que busque biberones o pañales porque hasta el momento apenas llegué no sé exactamente qué estoy comprando agregale un botón un botón para que las personas aquí le estoy dando clic no puedo darle clic entonces darle un botón que le pueda dar clic que me llegue que me lleve a tu catálogo entonces sigamos calzado accesorios bebés bebas muy bonito muy bonito todo esto si vamos acá venta por mayor ya tienes ofertas que las muestras te recomendaría que estas ofertas las pongas aquí primero entonces esta es lo que llamó la proposición de valor de tu tienda por qué tu tienda existe o a quién ayuda tu tienda o cuáles son por qué tus productos son únicos después poner la sección de ofertas después pondrías estos catálogos para que las personas si tienen un producto en mente lo puedan comprar y aquí tienes tus redes sociales también te aquí ya lo tienes para que colectes e-mails entonces esto esto ya es la primera auditoría alguna pregunta ok ahí vamos listo listo ¿cómo se pone el search box dinámico Lizbeth? hay muchas aplicaciones que te pueden dar eso todo depende de cuál plataforma estás usando siempre recomendamos que utilices Shopify no es requerido es recomendado lo que pasa con Shopify es que es muy fácil como usuaria tú no quieres quedarte atrapada contratando diseñadores o developers para que cada cambio chiquitico que tengas que pagar a alguien entonces esa es una de las proposiciones por la cual nos gusta utilizar Shopify porque es muy muy sencillo utilizar ahora Irma si no sabes que lo que pasa es que muchas personas que tienen otras plataformas muchas veces plataformas locales tenemos gente de Argentina de México también que tiene sus plataformas locales o WITS que es una alternativa también que se ha utilizado bastante realmente señores cada uno de ustedes libre de hacer lo que quiere pero nuestra recomendación oficial Camilo Vilma y convierte más en general es Shopify señores de verdad inclusive Camilo no me deja mentir cuántas empresas que tenían desarrollos a medida se han migrado a Shopify para poder escalar y optimizar su tienda online o sea todas las mejores tiendas que ustedes más admiran están con Shopify o sea para que lo tengan en cuenta si quieres Camilo vamos a la segunda ya la segunda porque esto está increíble la gente está alucinando y yo creo que voy a hacer un compromiso contigo en público de que yo creo que tú vas a tener que hacer takeovers en arroba convierte más vale más a menudo porque es como él es un experto queremos escucharlo más así que te vamos a invitar muy a menudo listo entonces sigamos con la segunda que es una sorpresa gigante para que se den cuenta la versatilidad del e-commerce estas son partes para carros que es una tienda que nos mandaron que está genial me encanta el concepto de que se ajusten a vender cosas que usualmente tú venderías en una tienda lo mismo esta sección que vemos antes de yo hacer el scrolling antes de bajar la página esto se llama above default hay personas que lo llaman la sección héroe siempre nos gusta poner y esto lo hemos testeado muchísimo cuál es la proposición de valor de la tienda o si tienes una oferta cuál es algo que es algo único que puedes resaltar sobre tu tienda sobre tus productos sobre tus ofertas algo que inmediatamente le aporte valor a tu audiencia también siempre 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 ten un botón de acción siempre ten un botón de acción porque lo que pasa y esto es esto es data hay muchas personas hay muchas muchas personas que llegan a una página y si no le dices exactamente que tomen acción no lo van a tomar entonces digamos que estás gastando dinero en anuncios llegan a la página y no les estás diciendo que tomes acción entonces ¿qué van a hacer? van a cerrar la página y nunca más van a volver entonces muy importante de que siempre tengas llamadas de acción en lo que se llama above default o la sección R entonces sigamos bajando el recambio que buscas al mejor precio listo tenemos proposición de valor también sé que puedo poner poner órdenes por teléfono recomendaría que pusiera también este teléfono aquí en la parte del menú claro que aquí estoy viendo el whatsapp así que es genial están muy 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 bien aquí tienen sus productos todo está muy bien metámonos a ver los productos en Bragues ver todo tenemos un producto ver este producto entonces Quinten Bragues las mejores marcas veo que para comprarlo tenemos que contactar esto del presupuesto con el número pastidor o matrícula podemos identificar tu presupuesto como esto depende esta naturaleza de productos depende muchísimo del tipo de carro la marca para el año algo que ayudaría muchísimo al consumador que eso es algo que nos hemos hecho es que solo muestres información que tú tengas productos que tú tengas basado en esos filtros entonces apenas una persona llega a tu página pregúntale cuál es tu modelo de carro cuál es el año y cuál es la marca del carro y así ellos filtran inmediatamente los productos que ellos necesitan entonces aquí ya tienes el bio de tu compañía más de 40 años de experiencia que es buenísima para crear confianza entonces está excelente enviós 24 horas dos años de garantía contáctanos muy 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 bien tienen todo esta parte de las de las de las marcas esta sección la recomendaría que la pongas aquí en medio de esta y esta que pongas aquí una tirita con todas esas marcas y el título que sea para ti todo tipo de vehículos porque lo que pasa es que apenas tú llegas a esta página y las personas ven esas marcas inmediatamente el el la el todo la confianza que una marca como Chevrolet como Audi como Ford inmediatamente se transfiere a tu a tu compañía a tus servicios entonces entre más más alta la pongas muchísimo mejor los mejores productos si alguien sabe de carros esto va a ser interesante para ellos entonces decide de esta sección si es a quién a quién exactamente tú le estás vendiendo productos a un consumidor que puede que no sepa mucho de carros o ya a una persona que es un entusiasta una persona que les encantan los carros y que puede identificarse inmediatamente con todas estas marcas también aquí en la parte de abajo pon tu tu contacto yo sé que te pueden contactar a través de whatsapp pero las personas hay veces que dan muy rápido que no ven esa información pon tu email pon tu teléfono aquí abajo pon tus horas si haces que las personas te contacten a ciertas que te contacten por teléfono estoy seguro de que esta no es una línea de 24 horas entonces si estás haciendo que las personas te llamen también pon las horas de servicio para que una persona te llame a las 10 de la noche está cerrado y la persona se disguste porque a veces eso pasa al final del día estamos con eso entonces sigamos a la otra voy a cerrar esta y voy a cerrar esta esta es una que nos mandaron me imagino que esta es una marca que opera en Miami porque estoy viendo ciertas cosas en inglés ciertas cosas en español pero esta marca de suplementos los suplementos es una industria súper competitiva súper 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 competitiva entonces les quiero mostrar cómo nosotros ayudamos a las a ciertas marcas de ciertos productos en industrias hiper competitivas como esta como ella ha dicho varias veces pongan una llamada de acción en este caso este esta banner esta sección creo que le puedo dar click sí le puedo dar click y me llevan pero no hay llamada a la acción entonces es muy importante que le pongas un botón a la llamada a la acción esto que voy a acabar de decir que voy a decir es para que lo testees muy importante que lo testees es el hecho de que en fondos negros la letra blanca es mucho más difícil de leer que fondos blancos y letras negras entonces es algo que sería un test muy 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 que podías correr para ver si hay algo tan sencillo como borrar como cambiar este fondo de pantalla que es completamente negro a uno que sea blanco como puede afectar tus convenciones sabes que Camilo yo quería decirlo yo no compraría con esa página y yo compro suplementos o sea por eso es tan importante lo que estás diciendo de hacer la prueba de con fondo claro y fondo oscuro o sea yo soy miope y no conecto pero compraría esos productos entonces es para que ustedes se den cuenta cuántos clientes pueden estar perdiendo por ir demasiado fuerte con un solo estilo visual correcto 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 entonces seguimos acá esta foto no sé si estos son los dueños de la compañía pues una foto incompleta que no le aporta valor al al consumidor entonces les recomendaría que lo cambien por algo que tenga texto muestren a su audiencia muestren a quién exactamente ustedes les están vendiendo productos parece que estos son productos para personas que van al gimnasio frecuentemente entonces podrían poner dos modelos allá los mejores los productos que mejor se venden está muy bien veamos las páginas de productos a ver cómo están estos entonces aquí tenemos esta información claro que no es información que que ayude a una persona tomar hacer una decisión de compra por ejemplo aquí tenemos texto que es texto blanco en fondo blanco que es imposible de leer a menos de que lo 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 we highlighted entonces por ejemplo que una persona quiere saber hay comprar suplementos cuánta proteína tiene cuáles son los ingredientes si tiene azúcar o no tiene azúcar qué tan grande es esto cuántas cuántos suplementos cuántos vasos me puedo tomar por esto que es información que le puedes dar al consumidor aquí mismo para que puedan comprar otra cosa que es muy importante es que estás incluyendo cupcakes estás incluyendo caramelos entiendo que quieras presentar esos me imagino que son los los diferentes tipos de sabores pero usualmente un usuario no no hace la conexión entonces si el usuario si si no se escribe directamente te recomiendo que borres esto o que lo pongas como como bolitas que pongas estas fotos de acá que agarres esto lo pongas como bolitas como los sabores entonces pondrías sabor a cupcake y pondrías la fotito del cupcake ahí sabor de caramelo pondrías la selección del caramelo y así puedes utilizar todo esto aquí tienes la información de los gramos de proteína por lo que te digo ponla mucho más arriba porque hay muchas personas que puede o que no puedan que que hagan el scrolling aquí esto es código que se quedó entonces esto toca borrarlo o toca hacer esto y el social proof aquí veo que tienes reviews ok aquí me llegan los reviews todo está muy bien a mí personalmente perdí la parte del review no lo no lo vi por seguir scrolling pero donde lo tienes ahí está muy bien y aquí ya tienes tu sección de instagram esto es algo que te recomiendo que testes porque lo que pasa es que la persona quiere comprar digamos que esta persona quiere comprar este producto selecciona su cantidad selecciona su sabor baja el peligro de esto de que tengas tu instagram acá es que baje le dé clic acá y lo acabaste de sacar de tu página completamente ya no está en tu página entonces prácticamente vemos esta persona porque lo llevamos a instagram que es exactamente de donde lo podemos sacar entonces mucho cuidado con tener este tipo de social proof en las páginas de los productos entonces a la que escucharon escucharon eso bien perdona camilo es que el tema es importante tú no puedes estar distrayendo a las personas con enlaces y tráfico a otros sitios si tú quieres que se queden dentro de tu página web entonces eviten ese tipo de cosas que parecen prueba social y lo que están haciendo saqueando de la gente de vuestra web cuesta mucho hoy en día llevar tráfico a nuestra web y hacer que se quede entonces evitemos que se vaya cuando se vaya que se vaya pagado sí exacto gracias entonces mira aquí seguimos con este que se llama alfajores.online me encantan los alfajores lo primero que vi es que disfruta de un 10% off en tu próxima compra por suscribirte en nuestro newsletter es algo que te recomiendo que testes cuando se dispara este pop-up que apenas abrí la página como los dos segundos saltó entonces ten mucho cuidado con eso porque este es el tipo de cosas que te puede ayudar a ti pero que también puede hacer que las personas se molesten entonces te recomiendo que comiences con al menos 15 segundos también que testes agregar una foto de los productos que tú vendes o de una persona agregando comiéndose el producto y hagas esto entonces sigamos acá lo cierro esto lo mismo muchas muchas muy impresionante la cantidad de páginas que no tienen botones ni llamadas a la acción en la sección edit o above the fold y otra cosa que vale la pena resultar que también estás hablando en compras mayores a 190 dólares envíos gratis esto es una proposición de valor que debería ser mucho más baja porque esto al final del día se puede ofrecer en cualquier tienda entonces queremos saber exactamente qué te hace a ti especial por qué yo debería comprar tus alfajores y no los de la competición entonces agrega muchas más proposiciones de valor que tengas bajas calorías o que sea el más delicioso o que tengas ingredientes orgánicos son alfajores de Argentina muchos saludos a todas nuestras audiencias en Argentina lanzamientos precios especiales lo mismo estas entiendo la razón por la que agregas una sección como esta uy me salió esto esto se llama exit on intent que traté pasó la página sintió que yo me iba a salir y antes de yo irme de la página me están preguntando por qué me voy de la página te recomiendo que testes todo lo que lo tienes que testear en vez de preguntarme por qué no estoy comprando pregúntame otra vez por mi email pregúntame oye antes de que te vayas quieres que te demos un 10% ya sé que me habías preguntado antes pero es algo que o lo puedes disparar el pop basado en tiempo basado en la cantidad de scrolling que yo hago o basado en una acción como salirme de la página entonces al salir de esta de esta sección quiero hablar de esta sección que es muy importante que he visto muchas personas que hacen esto esta sección no le da valor al cliente o al menos el valor que tú piensas que le van a dar a ellos porque al final del día dice descuentos lanzamiento precios especiales dónde están los precios cuál es la oferta me vas a dar un 50% de descuento me vas a dar 5 dólares gratis qué me vas a dar entonces te recomiendo que la que me digas exactamente cuáles son los descuentos que me vas a dar entonces productos destacados me está dando hambre con esta tienda entonces aquí uy qué bonito mira por ejemplo aquí veo que esto tienes fiesta nacional del alfajor ganaste el primer lugar dímelo sí dímelo en la parte principal apenas llegue a la página dime que eres el número uno en alfajores tienes una información que es muy vital que es una proposición de valor única dímelo apenas llegue a la página no cuando me meta a la página de productos pero sigamos en la página entonces envío gratis todo muy bien todos los medios de pago uy envío gratis también a todo el mundo exactamente lo que el maestro está recomendando ellos lo están haciendo seguimos hermosas estas fotos te recomiendo que incrementes un poquitico la calidad de las fotos que en mi pantalla en este momento las estoy viendo un poquitico un poquitico como como graneadas como que les falta un poquitico de calidad estuche de seis alfajores muy bien esta parte de acá de comprar o ver que se activa solo cuando está cuando yo le paso el mouse te recomiendo que la testes porque hay veces que solo el mostrar el botón que está llamada la acción e incrementa la cantidad de personas que le dan clic en vez de que le den clic aquí a la imagen tienes diseños hermosos muy 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 bonito de esto entonces te recomiendo también que reestructures la página un poquito esto está muy bien esto está muy bien esta parte la subiría probablemente acá en medio de esta esta la bajaría un poquito más acá y esta de estas marcas dame contexto de por qué estás agregando estas marcas son porque estás trabajando con estas marcas o estos son los los ingredientes que estás utilizando en tu producto dame contexto de por qué tienes esto este vídeo le voy a dar clic y lo voy a parar tienes un vídeo sube el vídeo está un poquitico muy abajo te recomendaría que pongas esta sección está bien que te estés entretener esta o esta que pongas el vídeo y después pon esta sección y después esta sección el flujo de la página influye mucho porque si es una persona que llega a la página la primera vez quiere saber qué vendes que es muy importante qué vendes y lo puedo comprar si es algo que yo quiera si estoy en la página correcta o no recibí todas las ofertas que es nuestras ofertas regístrate ya mismo y comienza a disfrutarlas te recomiendo que también te estés agregar un cupón o no necesariamente un cupón pero una oferta porque le estás diciendo a las personas que te registren que se registren pero cuál es el incentivo que les estás dando a ella o a ellos para que se registren que es este botón que veo que me sigue ahí o esto es un magnificador para que busque productos pero si le pongo digamos caramelo ok esto es exactamente lo que estamos hablando antes de una búsqueda dinámica caja de alfajor si esto es muy muy buena esa es la experiencia esto me apareció acá esto lo tenías antes ah no si muy bien muy bonito muy bonito esto también tienes el centro de ayuda que es súper importante tienes aquí de whatsapp entonces hay ciertas cosas que tienes que cambiar que apenas las cambies te va a ir súper súper bien aquí en las páginas de carrito en las páginas de producto me encantas que tienes esto te recomendaría que lo que you highlighted que lo pongas en la página principal tienes fotografía buenísima se ve todo muy 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 rico clásico y generoso estás muy bien también te falta el social proof necesito que me muestres quién ha comprado el producto que han dicho el producto les gusta son cuatro estrellas cinco estrellas cuántas personas han comprado y que me pongan las estrellitas acá entonces con eso quedamos con esta de los alfajores ¿me salió un comentario hermano? no la gente está aquí increíble nada más diciendo que esta es una de las mejores clases que ha asistido ahora te quedan de estas o de anuncios también porque como tenemos las seis de todas y hay gente que está loca por el tema de publicidad Camilo o sea loca bueno mira esta la quería hacer rapidito que es de café claro sí 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 súper 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 competitiva apenas terminamos esta entramos con los anuncios ¿listo? entonces comenzamos acá gas up master coffee buenísimo aquí tenemos somos el café que mereces esta tienes dos llamadas de la acción muy importante porque esto es de basado al diseño algo que se llama conversion rate optimización optimización para las conversiones si muestras llamadas de acción que sólo una sea la principal y la otra que sea la secundaria a lo que me refiero con eso es que muéstrame pon en blanco la que quieres que le dé clic y la otra que la pongas exactamente como aparece ahí que sólo es el borde blanco con texto blanco entonces esta por ejemplo esta yo la cambiaría o la removería completamente porque si soy primera vez que llego a esta tienda los chances de que alguien se suscriba a una tienda sin antes hacer negocio a esta tienda es muy 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 bajo entonces testea remover esto o si la quieres dejar ahí que la mantenga así exactamente como puede ser en mi pantalla que hay una que es principal y la otra que queda de secundario entonces mucho espacio en blanco muestras café pero la foto también está en negra es algo muy difícil de ver yo no tomo mucho café que digamos entonces no sé exactamente qué me estás mostrando qué parte de la cafetera no sé si me estás mostrando si es que vendes granos de café y yo mismo lo tengo que moler dame más contexto o cambia la imagen completamente entonces seguimos nuestros nuevos o favoritos buenísimo ayúdame me estás ayudando a comprar aquí veo el social proof aquí veo el precio también te recomiendo agregas las llamadas de acción de ver producto aquí ver los más recientes qué es esto si le doy clic ahí me llegas a todas las páginas si le damos acá al café es algo que es muy difícil de vender porque es una industria súper 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 competitiva y que como humanos digamos tomando café prácticamente toda la vida entonces hay algo que se llama el conocimiento de tu audiencia y el conocimiento de tu audiencia es cuántos productos ellos han conocido antes de que tú entres y hay conocimiento de ellos el café es algo que es en la parte más baja porque ya para que una persona hoy en día no conozca que el café es porque acabo de nacer entonces basado en el conocimiento de tu audiencia si ya las personas saben que el café existe entonces necesito que me hables de dos cosas que elijas una de dos cosas para que para que para que sea tu proposición de valor o que sea algo que haga tu café completamente único o especial o que me digas para quién es este café porque yo como consumidor debería de comprar este café pero no digo exactamente de proposiciones de valor sino que estoy hablando de la identidad del consumidor a quién les estás vendiendo café es que vendes este café que es café único para conocedores de café o es para personas que trabajan o es para personas que no toman café en su vida diaria y quieren comenzar a tomar café piensa mucho de la audiencia a quién les estás vendiendo este café y asimismo posiciona cómo vendes el producto porque esto es algo súper difícil de vender por lo que te digo hay mucha competición pero con el posicionamiento o de tu producto o de tu audiencia puedes crear tu propio nicho y vender solo café y te conviertes en el mejor café para trabajadores el mejor café para contadores elige un nicho elige una audiencia y háblales a ellos basado en la identidad de ellos ellos cómo se ven a sí mismos qué hacen qué trabajan por qué toman café cuándo toman café cuántas veces al día toman café crea ese perfil de esa persona y háblale a esa persona directamente y vas a ver que tus ventas se van a estallar hay una cosa más que influye mucho al vender café es que hay muchos cafés que tienen diferentes algo que llamamos las notas las notas de café cuál es la textura del café a qué sabe si yo me tomo este café voy a tener notas de vainilla con un poquito de cereza o de caramelo explícame eso de manera visual por qué vendes este café qué hace único el café todo esto que tienes aquí el texto es muy raro que una persona lea todo esto entonces trata de simplificar todo esto en fotos en vez de texto muy grande y con eso quedamos en el último el último website pasemos a los anuncios listo entonces aquí tenemos creo que tres o cuatro tiendas sí tenemos cuatro un poquito más grande Camilo perdona listo dale aquí listo esta es la librería de Facebook chicos con lo que ustedes lo que va a hacer Camilo ustedes pueden buscar cualquier marca que se anuncia en Facebook y en Instagram esta información es 100% gratis y solamente con esta auditoría externa porque ojo Camilo no tiene acceso a los administradores de publicidad de estas marcas que mandaron sus cuentas ok pero ya ustedes van a poder ver el análisis que se puede hacer para que les ayude a ustedes a siempre estar actualizado con el tema de publicidad listo ahí vamos entonces Brisa Rosa Brisa Rosa vende cosméticos para la mujer apenas llegamos aquí me doy cuenta de que están todavía lanzando promociones bueno aquí tienen anuncios de promociones un poquito tienes mucho texto en estos anuncios usualmente antes varios años atrás hace como un año dos años atrás Facebook tenía la regla del 20% de que no podías lanzar anuncios si el anuncio tenía más de 20% en la imagen entonces yo sé que Facebook removió todo eso pero no no significa que deberíamos de lanzar ese tipo de anuncios porque al final del día algo el precio cuando es las ventas sea por internet por online por e-commerce sean en productos físicos sean por el teléfono sean de persona a persona usualmente los precios no es algo que es algo que es muy secundario a la persona una persona prefiere pagar más para tener una mejor experiencia a pagar por algo muy barato que puede que le guste o que no le guste no estoy diciendo que este es tu caso porque estoy seguro que haces unos manicures y unos pedicures que son excelentes el punto es que esto puede que sea algo muy secundario para tu audiencia entonces en vez de mostrarles cuáles son los precios de los manicures muéstrame cómo cuál es el resultado el el podrías crear un video de que muestras unas uñas antes de tú hacer el manicure y las uñas después del manicure hay una ley de facebook una política de facebook de que si las pones uno al lado ese anuncio no se va a poder lanzar pero ellos no dicen nada si pones una foto y después pones la otra entonces muéstrale a la persona esto es algo que le decimos mucho a nuestros clientes no me digas muéstrame no me digas muéstrame si haces manicures no me digas que haces manicures muéstrame qué tipo de manicures si haces uñas esculturales que es un es una industria que se está estallando muchísimo porque hay muchas muchas personas creando cosas súper súper cool diseños súper cool por ejemplo para navidad que crees unas uñas de navidad y que lances una especial de navidad y muestres esas uñas te va a ir súper súper bien ¿quieres vivir la experiencia de disfrutar un rico masaje y pedicure al mismo tiempo? entonces vemos aquí este anuncio comienza comienza muy bien uy muy bien este este anuncio consiéntete con nuestro pedi spa excelente me gusta me gusta si mira ahí estás mostrando exactamente cuál es la experiencia te recomiendo que también lances este anuncio que lo cortes que vea cómo lo puedas cortar para que quede en un cuadrado y así lanzas el vertical para que salgan las historias de instagram si quieres los puedes poner este mismo lo puedes también poner en facebook en tiktok si quieres entonces te recomendaría eso también aquí veo que este anuncio no tiene lo que se llama el headline o el título así sea un anuncio de historia pon siempre el título especialmente porque hay veces que facebook dependiendo de qué seleccionaste de lo que se llama placements en qué parte si va a ser en las historias o va a ser en el newsfeed que ellos muestran el título entonces así si no piensas que facebook lo va a mostrar siempre pon un título y aquí tenemos este que ya es un catálogo de varias tiene dos buenísimo es que hasta tienes hasta das champaña te recomendaría que todos los anuncios o al menos el 80% de los anuncios que lances sean exactamente exactamente como estás mostrando con personas teniendo excelente experiencia tomándose la champaña por ejemplo aquí tenemos este es que hasta me dieron ganas a mí de ir allá no está muy tienes tienes muchísima oportunidad lo único que te recomiendo es eso que cambies este que también lo lanzas aparte no estoy diciendo que apagues este si te está funcionando déjalo correr pero que crees uno que sea un cuadrado completo y así también lo puedes lanzar lo puedes mostrar en el en el newsfeed estos también usualmente veo que estás lanzando un anuncio que es vertical en un espacio que es de cuadrado entonces vale la pena de que ocupes todo toda la pantalla de que ocupes todo el espacio y que no dejes todo este espacio así blanco vacío porque eso incrementa algo que se llama el click rate y hace que tus anuncios sean relativamente más baratos porque entre más más personas leen click a tu anuncio pues más personas van a ir a tu página o te van a contactar por whatsapp y entre más te contactas pues más vas a poder vender y este es la auditoría de Bria Rosa muy muy bien me gustaron solo esto esto es algo que nos recomendaría mucho entonces la que sigue Lipo Fitec Lipo Fitec me imagino que esto tiene que ver con algo de pérdida de peso entonces le damos click acá bajo baja peso en un mes wow ok esto me puedo dar cuenta de que esta es una compañía que tal vez hace negocios con o ellos mismos lo hacen o contrataron a una agencia pero es algo súper súper profesional si es el dueño de la compañía lanzando estos productos excelente varias cosas que son buenísimas que me encantan de este anuncio primero que todo baja de peso en un mes eso es una promesa ellos me están haciendo a mí como consumidor una promesa inmediatamente ese gancho me va a hacer que yo vea ese ese anuncio y más que me lo muestran en el primer segundo los primeros tres segundos de cada de cada anuncio son los más importantes si no puedes enganchar a una persona en tres segundos el resto del anuncio así sea lleno de súper valor no lo van a ver entonces los primeros segundos me estás enganchando con un bajar de precio bajar de peso excelente la única recomendación la única 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 porque lo hemos testeado mucho es que ella esté sonriendo en vez de que sea seria que sonría porque al final del día aparte de vender productos nosotros decimos que no vendemos productos servicios sino que vendemos la oportunidad de que las personas tengan una mejor vida de que tengan una experiencia muchísima mejor entonces vende esa experiencia yo sé que son los primeros segundos pero te recomendaría que ajustes esto y que lo testes a ver cómo te va entonces si le damos clic seguimos baja de peso en un mes me encanta sin dietas ni ejercicios excelente ya la segunda estaba sonriendo buenísimo buenísimo este anuncio lipofit retro quema grasa este título este headline de acá te recomendaría que testes esta frase que tienes acá baja de peso en un mes o baja de peso en 30 días ¿por qué? porque hay muchas personas que todavía leen esto y si si yo estoy en mi facebook en mi instagram y estoy leyendo esto lipofit retro quema grasa me estás diciendo el nombre del producto pero no me estás diciendo como consumidor como me ayuda a mí lo cual ese cambio chiquitico puede que cree mucho muy 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 buenos resultados entonces sigamos por ejemplo aquí este aquí hay otro anuncio diferente promos lipofit lipofit lo mismo ¿cuáles son las promociones? me estás mostrando varios productos pero no me estás diciendo exactamente cuáles son las las promociones también esto este texto aquí ocupa mucho mucho espacio en la pantalla porque también tenemos aquí este 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 marquito de aquí arriba entonces entre más nativo sea el anuncio que pues más puedes incrementar el el click rate la cantidad de clics que le hace al anuncio porque al final del día cuando una persona entra a facebook cuando una persona entra a instagram cuando una persona entra a snapchat pinterest tiktok lo que sea ellos quieren entretenerse ellos quieren saber cómo está la novia cómo está el perro cómo está la ex cómo está mi mamá cómo está mi amigo ellos no quieren necesariamente comprar o al menos estoy seguro que hay muchas personas que no se despiertan al día y dicen hoy quiero bajar de peso voy a dar qué anuncios le doy click en instagram entonces si le remueves este texto de acá y le remueves este margen de acá y que lances el producto tal vez solo incluye los nombres del producto o proposiciones de valor te puede ayudar muchísimo que quieres un anuncio que no sea que se vea como si fuera un anuncio démosle click a este de acá dile adiós al sobrepeso sin dietas sin efectos secundarios y también con los mejores ingredientes algo que voy a mencionar acá porque esto es exactamente lo que estábamos hablando antes con la tienda de El Café las personas ya han escuchado todo lo que puedan escuchar sobre cómo bajar de peso con fajas con batidos con píldoras ellos ya saben todo que hasta el punto en que se vuelven ciegos y sordos a cualquier tipo de anuncios que digan baja de grasa o o cosas como las que tenían dile adiós al sobrepeso estoy seguro de que esta audiencia que quiere perder peso ha escuchado esta proposición de valor mil veces entonces te recomendaría que hables más de proposiciones de valor como la que baja peso en 30 días o también la que pusiste acá con los mejores ingredientes cuáles ingredientes dime exactamente qué ingrediente único tienes tú que descubriste que fuiste a la selva de la Amazonas y descubriste este ingrediente y este ingrediente quema grasa y a menos de que quieres quemar grasa de esta manera la única manera que lo puedes hacer es conseguir este ingrediente ir al Amazonas pero por suerte nosotros lo creamos lo conseguimos para ti y lo pusimos en este producto que puedes comprar hoy en día por 19.99 o lo que sea de que cambies la posición el posicionamiento del producto porque estás en una audiencia en una industria muy 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 grande otra cosa sin efectos secundarios cuáles son los efectos secundarios de que una persona que use o la competición o un producto similar para bajar de peso por ejemplo si tomas si usas fajas creo que esas fajas te llenan te llenan de mucho calor para 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 que quemas grasa entonces sin sentirte calurosa todo el día sin tener que estar en el gimnasio 24 horas cuáles son esos efectos negativos porque lo que queremos es posicionar esos efectos y que tu producto muestre que no tenga todos esos efectos y como tu producto es único y que si ellos quieren no tener esos efectos y si quieren quemar grasa de esta manera nueva que nunca han visto en el mercado la única manera que ellos no pueden hacer es comprando tus productos y así posicionas en un mercado súper súper competitivo como tú puedes ser el único en ese mercado y eso te puede ayudar muchísimo Camilo esto está increíble o sea las personas están aquí claro están haciendo muchas preguntas no a mí me banean si tengo poca ropa a mí no me dejan hacerlos antes y después pero el truco que dijiste de hacer el carrusel es increíble si te parece Camilo yo creo que esto está demasiado bueno señores nosotros íbamos a hacer las seis auditorías que fue lo que prometimos pero yo creo Camilo que lo que podríamos hacer es terminar con la parte de hacks también para complementar todo esto que estás diciendo que pueden hacer su plan de acción hacer esa invitación aquellos que quieran y quedarnos en Q&A porque aquí hay un montón de preguntas para ti vale yo quiero que sepas que tú no has estado leyendo los comentarios pero la gente dice que se nota que eres un experto o sea te acaban de descubrir y ya están enganchados contigo y volvemos para hacer ese Q&A si hay que volver a entrar en la librería podemos seguir auditando porque yo sé que hay muchos que se van a quedar con nosotros hasta el final si quieren vamos a ponerme a mí en pantalla un momentico señores esto ha sido increíble de verdad es que una de las razones nosotros conocimos a Camilo hace un tiempo conectamos muchísimo y nosotros le dijimos mira estamos loco por crear algo también de e-commerce y empezar a educar más y no quedarnos solamente en la parte de marketing sino toda la parte que controla Camilo de finanza optimización publicidad entonces vamos a ver algunos hacks que hemos puesto en conjunto el primero ponme en la pantalla ok es rediseñar el menú ya hablamos antes de la optimización del menú el menú es tu vitrina así como tú tienes una vitrina en una tienda en el mejor centro comercial tú tienes un menú en tu web y fíjate que Camilo hizo mucho hincapié en todo lo que se ve sin hacer scroll eso es demasiado importante entonces te voy a dar una técnica de hacer un menú arcoiris básicamente utiliza un color llamativo solo un color para destacar algo que sea sumamente importante porque así la visión y la llamada a la acción va a ir directamente a esa parte destaca tu colección más reciente si estamos en primavera la de verano si estamos en verano la de otoño o con el nombre creativo que tengamos también y también por favor incluye en tu menú algo customer centric lista de regalos menores de 25 años un quiz para que puedas elegir el mejor producto o sea todo esto es sumamente importante que nosotros lo podamos hacer otra cosa importante es el tema de las promociones cómo está tu calendario promocional es decir estamos en mayo vamos a entrar en junio nos queda la mitad del año ya tienes identificado cuáles son todas las épocas festivas de tu país y las épocas festivas internacionales o sea aquí tenemos oportunidades y excusas para nosotros sacar promociones y no parecer que nada más vendemos por vender o que bajamos el precio solo por bajarlo otra cosa súper importante es que hay que crear una base de clientes antes lo dijo Camilo hasta el 50% de las ventas pueden venir de email marketing pero tenemos que hacer un buen soborno es decir si tú quieres que las personas te den su teléfono su correo electrónico tú tienes que ofrecer algo de valor a cambio puede ser por ejemplo un producto digital puede ser un descuento más exclusivo puede ser un envío gratuito lo que sea para que funcione como gancho como cebo para que las personas quieran tenerlo lo que hablamos antes que me adelanté para los que estuvieron desde el principio es el tema de los testimonios y nosotros aquí recomendamos Video Ask es una plataforma muy sencilla pero recuerden otra vez el trueque ese soborno entre paréntesis para nosotros realmente poder obtener los mejores testimonios tiene que haber un incentivo es decir tú me das el testimonio yo te devuelvo algo eso se utiliza mucho en tiendas que le dan una tarjeta de regalo por 5 o 10 dólares dependiendo más o menos la media de lo que las personas se gastan pero así las personas se sienten como que wow de verdad estamos aportando más otra cosa súper importante y eso es una de las cosas que Camilo tú me enseñaste bastante bien es que muchas veces cuando intentamos facturar más en nuestra tienda online queremos vender otro producto es como que tengo este iPhone y voy a forzar a vender estos AirPods ¿no? pero realmente yo una de las técnicas más efectivas es intentar poner una promoción para el mismo producto muchas veces también en caso de productos que se gastan es decir que se consumen no sé el filtro de la nevera temas de productos de consumo que también tienes que comprar cada mes o cada dos meses lo mejor es hacer una oferta del mismo producto inclusive entonces aquí es cuando las técnicas de cross sell de qué otro producto las personas comprarían en la misma compra es tan importante en vuestra tienda online igual el upsell cuando ya hemos procesado el pago qué más nos pueden ofrecer qué otra cosa nos pueden ofrecer con un descuento para que aumentemos el valor de lo que íbamos a pagar y señores en las vendas digitales en general el dinero no se hace con la primera compra que te hacen la ganancia real viene con las compras después la gente llega a la tienda de Apple por unos AirPods y termina comprando un cargador extra un cable extra y ahí es donde más se gana ok entonces se lo quería traer de ejemplo porque esta técnica que Camilo una vez en un podcast compartiste de no pienses inventarte otro producto no intentes forzar otro producto complementario a veces vender el mismo producto un pack de ese mismo producto puede ser lo más efectivo en tu tienda online otro tema que es importante es el tema de los envíos gratuito muchas veces ustedes no quieren poner el envío gratuito porque dices que pierdo dinero no hay que tirar los números en cuál es el monto mínimo de la compra a la que tú puedes llegar para ofrecer envíos gratuito a ti a mí nos encanta que nos regalen entonces tú también debes hacer eso con tu tienda online hay tienda online que el envío es a partir de 150 dólares y no pasa nada pero te lo hacen gratuito a partir de esa compra entonces tenemos que identificar eso la devolución de envío es muy importante fíjense que ya hay un tema con Sara que está empezando a cobrar en México por las piezas de vuelta por este fenómeno del uso de la ropa para hacer vídeos en redes sociales o utilizarla y luego devolverla por esta necesidad como de siempre estar estrenando algo nuevo ellos están cobrando ya como un fee por devolución pero en general las políticas de devolución tienen que quedar claras por más exigentes que sean el hecho de que tú las tengas en tu web si tú haces mucha venta por redes sociales tengas un pdf para explicar eso va a dar más seriedad de cara a las personas que te van a comprar esos son pequeños trucos de prueba social que van a ayudar a aumentar tus conversiones por supuesto si tú ya tienes tu tienda online agregar una tienda en Facebook y en Instagram va a sumar las oportunidades al día de hoy yo no compro nada desde Instagram te lo digo honestamente vivimos en Estados Unidos pero sí que es verdad que te voy a contar algo ponme en cámara un momentico Roselina para enseñarle esto a las personas cuando nosotros estamos en Instagram y yo siempre voy al menú de tienda ok ya Instagram me está poniendo de las marcas que yo sigo los productos que tienen y esto señora a mí me ayuda a descubrir productos nuevos todo el tiempo tú sabes lo que significa esto que ya yo sé oh wow mira tiene esto nuevo y puedo entrar a su tienda a verlo entonces esto nos funciona a nosotros como una campaña de publicidad gratuita y la mayoría de tiendas no lo están utilizando señora lo único que necesitamos es sincronizar nuestro catálogo de nuestra tienda dentro de Instagram y Instagram oye me tienes cinco opciones una de ellas tienda tú no puedes competir con el algoritmo para salir siempre del feed yo te puedo decir algo que si tú actualizas tus productos y siempre estás subiendo productos nuevos a Instagram vas a poder conseguir tráfico gratuito también otra cosa importante es calendarizar las newsletters tu marca como email marketing no puede ser solo te vendo te vendo te vendo lo nuevo no podemos tener una newsletter educativa a través de la cual eduquemos compartamos datos estadísticos mira hay un nuevo informe que dice muchos de ustedes tienen suplementos proteína hay un nuevo informe que sale que de todas las personas que consumen proteína al día desarrollan mejor musculatura o sea tenemos que buscar ese tipo de contenido porque ese es el contenido que refuerza esa confianza entre marca que es lo que tú puedes tener mensual o quincenal yo puedo entender que semanal es demasiado pero por lo menos intenta quincenal para que todos los correos que tú mandes de cada 5 correos que tú mandes por lo menos 2 son educativos ¿entiendes? y los otros son de venta y hacemos un balance un equilibrio en lo que tenemos por supuesto el email de carritos abandonados es una de las estrategias más efectivas ¿qué pasa? nosotros aquí hemos descubierto un pequeño hack que lo que hacemos es que las personas que estuvieron interesadas y no han comprado en vez de mandarlo otra vez a la misma página que quizás no compraron le mandamos a soporte para dudas o también a la ficha de producto y esto darle la alternativa al cliente bueno tengo dudas si tienes dudas háblanos por privado y si ya estás listo para la compra podemos agregar un incentivo de un descuento lo mandamos a la página por eso es muy importante tú y yo hemos dejado un montón de carritos abandonados pero un SMS un mensaje de texto un correo un anuncio hace que volvamos al carrito terminemos la compra otra cosa importante es analizar el tráfico cuando hablamos de tráfico hablamos de cuáles son las fuentes que nos llevan visitas a nuestro sitio web ¿de dónde vienen? de influencer que es una de las estrategias más efectivas para trabajar de redes sociales y si es así ¿de qué redes sociales? de emails o de publicidad pagada nosotros necesitamos trackear todo el tráfico que hay para saber dónde invertir más recursos señores hace 5 años las tiendas online solo invertían en publicidad prácticamente y vendían un montón todos los días hoy en día tienen el contenido orgánico que es respalda y también se ha convertido en un canal muy efectivo de ventas que muchas veces para algunas tiendas que tienen unas comunidades increíbles tienen campañas muy fuertes con influencers puede competir bastante bien con la publicidad online pero sobre todo estamos en la época de vertical y mobile necesitamos irnos ya anuncios en tiktok anuncios en reels no es lo mismo que historias estos anuncios son como los que Camilo estaba auditando que se veía la experiencia en el sitio del spa que hasta él dijo me dio gana de yo ir a hacer mi procedimiento ¿no? ese es el tipo de emoción que tú tienes que evocar ¿cuál es la emoción que evocan tus anuncios? no podemos nada más yo, yo, yo mi producto no, es la experiencia es el trato y reels los anuncios en reels están funcionando muy bien no necesitan ni siquiera una cámara profesional con vídeos grabados desde el móvil ya tienen para poderlo hacer porque mira el 59% de los consumidores dice que comprar mobile es mucho más fácil y que les ayuda y eso es lo nuevo que estamos haciendo nosotros se llaman web stories y la razón por la cual estamos haciendo estas páginas de venta que la puedes hacer para tu tienda online que es como el formato de historia la gente va pasando es por esto cuando tú vas a buscar en Google Google está indexando este tipo de páginas que cargan súper rápido en las búsquedas y tú pudieras ganarle a tu competidor solo por poder hacer web stories y eso es algo que estamos cada vez más validando otra cosa importante es hacer comunicación más disruptiva distinta algo que la gente nos está esperando miren este caso de publicidad en TikTok esta marca es una de las mejores marcas que está haciendo ahora anuncios y conversiones y lo que están haciendo es utilizar diferentes personas que usan el producto lo muestran rápidamente en cámara pero es más cómo queda entonces eso es un formato que ustedes pueden replicar para vender educación que lo que hacemos es demostración de los resultados el efecto el después se muestra el producto y luego ponemos la llamada a la acción para comprar inclusive fíjense esto de maquillaje que muestran las máquinas de cómo se hace el producto muchos de ustedes pueden mostrar cómo se empaca cómo ese es el tema de envíos esto es lo que tú y yo necesitamos para confiar en una marca estamos cansados tú y yo de ver cosas perfectas porque luego viene el meme de lo que tú compras y lo que te llega tú no quieres jamás esa experiencia ok otra cosa Camilo estuvo analizando verdad la librería de Facebook de anuncios y todos te preguntaban pero Vilma eso nada más se puede de los anuncios no 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 tú puedes ver cualquier marca que se esté anunciando esa información es pública tanto en TikTok como en Facebook y Instagram pero el hack que le voy a dar apunta en esto porque esto es una de las cosas más útiles para ustedes siempre están inspirados señores ya hay marcas que invierten millones de dólares a la semana al mes que ya están haciendo la prueba y error por nosotros miren cómo lo van a hacer en el TikTok librería de creatividades se van a loguear y en vez de buscar una marca en concreto busquen el producto que venden proteína suplemento quemador de grasa y le van a salir cuáles son los vídeos en anuncios que se están utilizando cómo de valor sería esto para ustedes que no importa qué marca en qué país está estás viendo qué es lo que están ahora pagando las personas y esto mismo lo podemos hacer en Facebook yo puedo buscar proteína para ver cuáles son los anuncios con la palabra proteína inclusive lo podría filtrar por países o sea eso es increíble si ustedes no se anuncian todavía en TikTok utilicen esto para hacer esos anuncios en Facebook y en Instagram señores ser creativo es gratis o muy barato lo que es caro es hacer lo mismo que hace todo el mundo lo demasiado serio que hoy en día ya no conecta el problema de hoy en día no es el tráfico el problema de hoy en día son las conversiones y hablando de esto Camilo voy a enseñar lo que me mandaste aquí a Miami del producto para hablar de los premium ponga a Camilo en cámara aquí para que veamos y pon la diapositiva un momentico Roselina señores la razón por la cual ahora mismo ese es el secreto de todos los e-commerce y Camilo no me deja mentir que están vendiendo hoy en día son los premiums pero probablemente nunca han escuchado este concepto Camilo ¿cómo tú describirías los premiums para la audiencia? pues yo puse un texto pero descríbemelo por favor sí un premium es un regalo que se le da a tu audiencia si compran un producto principal es una manera excelente para incentivar una venta especialmente si estás en una industria súper competitiva como los cosméticos como los suplementos como por ejemplo la pérdida de peso el café también puedes utilizar un premium es algo que complementa tu producto no necesariamente hay que completar tu producto pero es algo que ayuda a tu audiencia la manera que nosotros vemos los premiums es algo que ellos quieren pero que no necesariamente han comprado antes y ni lo comprarían es como como que algo que nos gustaría que nos regalen Camilo recomienda que cueste menos de 5 dólares ¿vale? para el tema del producto mira esta es la caja toda una experiencia de un producto que Camilo va a lanzar ahora de uno de los clientes aquí está el producto ¿vale? o sea que lo podemos ver es una caja premium parece casi de iPhone o sea la calidad es increíble ok aquí hay un serum creo que costaba como ciento y poco ¿no? este producto Camilo ¿verdad? sí 129 dólares sí 129 dólares pero miren esto es el premium se lo quisimos enseñar en vivo para que vean solamente hasta la caja miren que increíble y esto es un producto que ayuda a la aplicación del producto entonces ¿qué pasa? yo acabo de pedir un serum un exquisito que ya estoy loca por probarlo estaba esperando que hiciera un buen tiempo podemos lo llevar a casa y me están dando un regalo y yo le contaba a Camilo Camilo te juro que tengo otro en casa pero nunca sé dónde lo pongo entonces para yo poder utilizar el producto al máximo nivel y a la mejor funcionalidad ya tú me lo estás dando la experiencia que tú me estás dando es increíble entonces estos son los premium no es un merchandising barato que vayamos a agregar ok tiene que ser algo de mucho valor hablábamos Camilo y yo el tema de la proteína please no manden otra vez el de plástico que tiene la bolita que todo el mundo tiene en su casa un montón y ya no usa hoy en día se usan eléctricos ok directamente y Camilo tiene casos donde venden más porque la gente lo que quiere es el premium sí exactamente hasta nos han comentado en los anuncios porque precisamente en esa industria en los suplementos uno de los mejores casos cuando cuando le pudimos mostrar a un cliente el súper valor de los premiums él vende proteínas y él vende suplementos que te ayudan que te dan energías cuando tú vas al gimnasio con lo cual es una industria súper competitiva aquí en Estados Unidos para para todo hay muchas compañías que venden esos productos lo que le dijimos a nuestros clientes que fue él era uno de los mejores vendedores de productos orgánicos de suplementos orgánicos en Amazon lo expandimos a e-commerce a DTC lo que se llama Directed Consumer lo pusimos en Shopify y él nos dijo vamos a tener mucha competición y le dijimos sí señor cliente tienes mucha razón la mejor manera para nosotros puedes vender tus productos como pan caliente es como un premium entonces nos metimos a por ejemplo a Alibaba a Aliexpress.com a muchas compañías para hacer esto y buscamos un producto que haga menos de 5 dólares pero que el valor percibido del producto sea de entre 15 a 20 dólares costo versus valor percibido o sea que le estamos dando regalando algo a una persona que el valor si ellos van a comprarlo a la tienda puede ser de hasta 20 dólares y era un tarrito para mezclar su proteína pero es eléctrico entonces lo agarramos echamos la proteína lo prendíamos y creada un tornadito y ese tornadito lo utilizamos ese efecto en anuncios tanto que las personas comentaban wow me gusta lo quiero comprar personas que lo compraban volvían y comentaban en el anuncio lo compré porque solo quería comprar el tarrito eléctrico pero la proteína está bien me gusta me gusta la proteína eso está increíble fíjense aquí le traje este caso gracias Camilo les traje este caso de que fui a comprar un producto en un e-commerce se llama la Conicum y automáticamente agregué un producto me decía te vamos a regalar esto cuando añadas un producto de esta marca o sea es decir espérate yo no voy a pagar yo me quiero devolver para poder agregar algo los premium normalmente como está diciendo Camilo valor 5 coste 5 dólares el valor 15-20 dólares puede ser un producto digital pero no ponga de que un video tutorial de regalo no dame algo que realmente sea bueno ok por ejemplo en este caso vemos mira te vamos a dar un 20% y hay un ebook pero hay que ver si las personas y esa audiencia entiende que el ebook es de alto valor ahora por el otro caso vemos aquí estos necesers que a la gente le encanta todo el mundo puede tener un montón de necesers pero que nos regalen uno es lo que siempre vamos a querer entonces este tipo de técnicas son las más efectivas así que yo ahora mismo les voy a preguntar para todos los que ya tienen una tienda online o aquellos que quieren tener una tienda online o inclusive aquí tenemos en la sala a profesionales que quieren ofrecer servicios a otras tiendas online le quiero decir que hay una cosa hay una cosa que todas las tiendas online tienen que tener y es un método desde mi experiencia en consultorías que tenemos haciendo más toda la experiencia de Camilo que ya va por la segunda agencia con la que trabajan con e-commerce si no hay método no hay forma de replicar los mismos resultados o de escalar una tienda online ha sido un honor poder haber sido sus instructores y entrenadores en este tema que necesitas para pasar de tener una tienda online a gestionar y escalar cualquier tienda online de forma constante un método tú no necesitas magia tú no necesitas el último truco que ahora está de moda necesitas un método es decir tener el conocimiento los datos y las estrategias que tú puedas replicar una y otra vez para escalar tus resultados y no los problemas de tu tienda por eso le pedí a Camilo Parra un gran experto que con todo ese conocimiento esa experiencia que tiene ya lleva dos agencias de e-commerce podamos crear un programa único en el mercado al que llamamos e-commerce manager un programa para aquellos que administran tiendas online ¿qué es lo que hemos hecho? hemos desarrollado cinco sencillos pasos y que son perfectamente accionables para que vendas con cualquier tienda sin importar el nicho por ejemplo estas son algunas de las cosas que vamos a enseñarte a que domines uno tener una tienda online que todos los días sí reciba clientes es decir hacer que esa caja registradora suene constantemente lograr que los clientes lleguen y se vayan con más de un producto o una suscripción inclusive que seas la primera opción de compra para ellos y tener una tienda online en números verdes para que siempre puedas reinvertir y crecer en pocas palabras aprenderás a gestionar una tienda online con metodologías estrategias y planes de acción la verdad es que también hemos hecho algo de ponerte en conjunto una bóveda llena de recursos para que también nunca te quedes sin ideas porque una de las claves del éxito de las tiendas online es siempre estar innovando en los correos en las páginas en los anuncios es más que a mí lo dejó un cuaderno de trabajo que es oro puro es el mismo material que él usa con sus clientes y con los que ha ayudado a multiplicar sus ventas y tú también lo vas a tener ahora bien ¿qué más necesitas? este es el programa para vender en cualquier tienda online y sobre todo algo muy importante sin depender de publicidad digital y en español apúntate hoy mismo y permítanos ser tus mentores para comenzar a construir o escalar un e-commerce de éxito ¡Gracias!